Bueno, buenos días a todos y todas. En distintas partes del mundo, los quienes participan del coloquio y al público que nos está viendo también, probablemente desde distintas partes a través del canal de YouTube. Bueno, mi nombre es Martín Bergel, soy uno de los organizadores de este coloquio internacional. Leer a Mariatti en el siglo XXI, nuevas aproximaciones. El chiste que hacíamos es que, acá mientras esperamos, es que esto, porque tuvimos un problema técnico y que por eso se demoró, estamos comenzando una media hora más tarde, que es que esto nos confirma en la idea de que ojalá podamos regresar rápido a las reuniones presenciales. Bueno, nada, dos palabras para iniciar, simplemente. Este coloquio tuvo como origen una conversación, que sostuvimos hace ya casi dos años con quienes organizamos, con quienes lo organizamos, Claudio Lovnitz y Víctor Vich. Y a partir de la idea de que las discusiones sobre Mariatti parecían estar en un punto detenido y que valía la pena revisar ciertos lugares comunes que en general rondaban a la figura de Mariatti. Había una suerte de paradoja, porque los textos de Mariatti siguen siendo incitantes. Es sorprendente que uno siga encontrando cosas que no había reparado, incluso a quienes lo trabajamos hace años. Y sin embargo, buena parte de los trabajos sobre Mariatti seguían orbitando en torno a dos o tres lugares habituales. Fue entonces desde ese punto de partida que con Claudio y con Víctor pensamos en la idea de hacer un coloquio reuniendo a buena parte de los investigadores y las investigadoras que han trabajado últimamente sobre Mariatti, precisamente interrogándolos desde otros ángulos. Y proponíamos como punto de partida dos desplazamientos. Puede haber otros, pero pensábamos en dos desplazamientos como para, digamos, remover un poco ese estado de situación. Por un lado, pensar a Mariatti no solamente como una figura peruana y latinoamericana, sino pensarlo en el concierto global de su tiempo, a partir de las múltiples conexiones con realidades muy diversas. Es decir, entonces, desplazar el foco en el Perú de Mariatti y llevarlo a otras zonas. Y por otro lado, también desplazar las lecturas que lo ubican como un autor inmediatamente político, buscando interrogar las múltiples zonas que lo vinculan con distintas esferas de la arena cultural. Esto, por supuesto, no quiere decir suspender esas dos dimensiones que acabo de señalar en absoluto, ni la dimensión de lo nacional, ni la dimensión de la política, sino en todo caso recolocarlas y hacerlas dialogar con otros puntos de vista, con otros puntos de mira. Ese era un poco nuestro punto de partida. Esa fue la idea con la cual convocamos al grupo de investigadores e investigadoras que hoy están con nosotros. Bueno, para quienes nos están viendo en YouTube y no queda de todo claro la dinámica, este es un encuentro híbrido. Somos 14 ponentes que vamos a estar participando de él. La mitad nos encontramos físicamente en Buenos Aires, la otra mitad en distintos lugares, en distintas universidades, en distintas instituciones de otras ciudades del mundo. Me apresuro a señalar que en realidad vamos a hacer 13 porque Patricia Artundo, que forma parte del proyecto, se excusó, tuvo un inconveniente en los últimos días que no le permiten participar, pero va a estar presente en la instancia siguiente de este proyecto porque esta es la primera instancia de este proyecto. Bueno, y para terminar mi breve presentación, quiero decir que hemos pensado una dinámica de participación, de discusión de cada uno de los trabajos, de cada una de las intervenciones, por eso hemos pensado en intervenciones de alrededor de 15, 20 minutos como mucho, que haya un momento de intercambio de preguntas, etcétera, y después un muy breve cierre a cargo de cada uno de los ponentes. Entonces la idea es que realmente le dediquemos un ratito a la discusión de cada una de las intervenciones. Bueno, solo me resta agradecer porque este coloquio realmente fue posible gracias a diversas instituciones. En primer lugar a el CALAS, el Centro de Estudios Avanzados sobre América Latina, y en particular a Luciana Napios, de su sede del Cono Sur, en la UNSAM, y a Johan Kemmer, de la sede de la Universidad de Guadalajara, a Adriana Petra, la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de San Martín, a la UNIPE, que nos está aquí alojando en Buenos Aires, la sede física del encuentro, en particular a Darío Pulfer, y a Erwin Luchtenberg, del área de audiovisuales, y finalmente, eran varios los agradecimientos, y finalmente, y no menor, a la Embajada del Perón Argentina, que también nos dio el apoyo para algunas de las cuestiones organizativas, en particular al embajador, Peter Camino, y a Jorge Medina, consejero también de la Embajada. Bueno, dejo por aquí, vamos a tener oportunidad de seguir conversando durante los dos días del encuentro, hay muchos temas para conversar, también le añado a quienes nos están viendo por YouTube, que todos los participantes hemos circulado textos en distintos grados de elaboración, algunos en mayor grado de elaboración, otros apenas algunos apuntes iniciales, y a partir de esos materiales es que, junto a las presentaciones que cada uno y cada una haga, es que tendremos esta discusión. Bueno, dejo por aquí, simplemente van también a decir unas palabras de inicio los otros dos coorganizadores, Víctor Vich, a quien cedo ahora el micrófono, y luego Claudio López. Gracias. Hola, bueno, es un gusto verlos, es un gusto grande estar en contacto, tanto presencial con los que están aquí, como virtual, verlos a ustedes a través de la pantalla es igualmente grato. Bueno, yo quería simplemente remarcar la importancia, el rol decisivo que ha jugado a Martín para hacer este encuentro, y creo que estamos todos muy agradecidos. Claudio y yo hemos ayudado en lo que hemos podido, pero realmente Martín ha sido el motor, el gestor de este encuentro que a todos nos llena de ilusión. Bueno, yo quería simplemente decir que, digamos que desde principios de la década del 90, Mariategui dejó de ser leído, al menos en el Perú, ¿no? En la escuela nunca más se leyó, en la universidad dejó de leerse, digamos, con la intensidad, a mí me mandaron a leer a Mariategui un capítulo de los ensayos cuando tenía 16 años, cuando estaba en la escuela, ¿no? Eso desapareció, Mariategui desapareció del currículum escolar y casi del currículum universitario, y más dramático aún, desapareció de la izquierda peruana, ¿no? Digamos que el desastre que vemos hoy en la izquierda, o el desastre que vemos en la esfera pública, una esfera pública sin ideas, sin un mínimo de conciencia histórica, sin ningún interés por, digamos, por pensar las transformaciones del país, más allá de indicadores económicos, tiene alguna relación, ¿no es cierto?, con la ausencia de Mariategui en los últimos años en la vida peruana en general. Sin embargo, quería decir que en las últimas décadas ha habido también intentos por neutralizar esta ausencia, ¿no? Y quiero mencionar a tres, ¿no? El primero, la Casa Mariategui, el segundo, el Archivo Mariategui, y en tercer lugar, el trabajo de todos ustedes, ¿no es cierto?, es decir, los libros, los ensayos, ¿no? Y creo que estos tres lugares, estas tres instancias, la Casa, que siempre está abierta a recibir iniciativas, que siempre, digamos, acoge cualquier interés sobre Mariategui, el Archivo Mariategui, dirigido por José Carlos, ha sido un punto de reunión impresionante para renovar los estudios de Mariategui. Y bueno, el trabajo que cada uno de ustedes ha venido haciendo, pues es un signo de la necesidad de, digamos, intentar, ¿no?, este coloquio, este taller, este encuentro, es, digamos, un intento más para volver a colocar a Mariategui como un autor del presente, ¿no?, como un autor del futuro. Eso, gracias. Bueno, Claudio. Sí, gracias, este, muy breve. Primero que nada, darles a todas, a todos la bienvenida. Estamos realmente muy emocionados de que esto exista y que esto sea ya un proyecto colectivo que empieza hoy con las discusiones que vamos a tener de los, de los, la primera ronda de discusiones y que esperamos culmine al final en la producción de un libro, de un trabajo que pueda ser consultado ampliamente. Quiero muy brevemente sumarme a lo dicho por Víctor respecto del reconocimiento en particular de Martín en todo esto como cabeza y como gestor que ha hecho posible todo esto. Entonces, gracias, Martín. Gracias, Víctor. La verdad es un privilegio que esto esté sucediendo. Y lo único que yo quería decir de mi parte para el arranque es que mi acercamiento propio de Mariatti ha sido un poco tangencial. Me tuve que releer o leer cosas de Mariatti a la hora de estar escribiendo un trabajo que era una memoria sobre mis abuelos. No era realmente un trabajo sobre Mariatti. Pero a la hora de estar bregando con los textos de él, recordé una sensación que tuve muy fuerte cuando estuve trabajando sobre Ricardo Flores Magón y los magonistas, que es la dificultad de entender figuras, incluso figuras tan importantes, tan originales en su pensamiento como Mariatti. Y lo difícil que es realmente bregar con esa hora, en parte porque es un tipo de intelectual tan empotrado en el día a día de la prensa, que va a ser uno de los... El trabajo de Nicolás Allen, creo que dentro de lo que vamos a tener hoy, habla directamente de esto. El hecho de que muchos de nuestros intelectuales en América Latina hayan tenido esta característica, que es que su obra está dispersa en la prensa. En el caso de Mariatti, incluso sus libros en parte no son exactamente libros orgánicos, es decir, los siete ensayos, lo más famoso son siete ensayos, como lo dice su título. El otro libro de Mariatti, el que va a hablar en detalle Martín, es una colección curada de artículos de prensa. Eso significa que a veces las más grandes figuras de América Latina, algunas de las más grandes figuras de América Latina, son realmente de difícil lectura. Y creo que en América Latina, tengo la impresión de que en América Latina eso no siempre se reconoce. En el caso mexicano, figuras como Monsiváis, o como Alfonso Reyes, o como Gabriel Zahid, son difíciles de interpretar, sobre todo una vez que ya pasa algún tiempo después de que han muerto y su presencia cotidiana en la esfera pública ya no existe. Me parece que, en el caso específico de Mariatti, esa dificultad merece ser atendida colectivamente como se está haciendo en este coloquio, justamente por la perturbación en el presente que genera todavía, me parece, el pensamiento y la figura de Mariatti, lo que mencionó ahora Víctor. Entonces, en ese sentido, creo que hay también un quehacer colectivo, nada evidente, nada fácil, para ayudar a que existan esas nuevas lecturas de las que habló Víctor. Y eso era lo que yo quería comentar. Bienvenidas, bienvenidos todos y empecemos. Bueno, muy bien. Gracias Claudio, gracias Víctor. Bueno, vamos a, sin más demoras, comenzar con nuestro programa. Vamos a comenzar. El primer expositor de nuestro coloquio es Paulo Drinot, que es profesor de UCL, University College of London, nos habla desde Londres. Así que, Paulo, adelante, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Martín, quiero compartir mi pantalla, ¿está bien? Sí, claro, sí. Pero tienen que autorizarme. Ya. Ya podés, sí. Sí, ok. Ok. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los organizadores. Inicialmente, yo había mandado un título de un paper que me había planteado escribir y, como suele ocurrir, al final he escrito otro paper, pero que espero en algún momento va a contribuir al proyecto que estaba incluido en el título original. yo estoy empezando un proceso de largo aliento que espero culminará en una nueva biografía de Mariatey y lo que quiero presentar acá es un primer paper donde reflexiona en torno a la discapacidad en Mariatey. El paper es un poco largo, así que lo que voy a hacer es leer una primera parte y resumir el resto. Ok. Bien. La discapacidad de Mariatey está presente y ausente a la vez en la producción académica sobre Mariatey. Sus biógrafos y otros comentaristas suelen mencionar dos episodios claves. Por un lado, su accidente a los siete años, su traslado a Lima desde Huacho y su estadía en la Maison de Santé. Por otro, la amputación de la pierna derecha en 1924. El accidente de niñez juega un papel particularmente importante. Es algo así como, en inglés diríamos un origin story, como la araña que muerde a Peter Parker, que desencadena una trayectoria de vida. Sirve para marcar una experiencia de vida en la que la discapacidad constituye una identidad. Se convierte así Mariatey en el cojito genial, como lo llama Abraham Aldelomar. Pero también un desafío. La discapacidad en varios relatos aparece como como el desencadenante de la genialidad de Mariatey. La larga estadía en la Maison de Santé le genera su afición a la lectura, a los idiomas, a cierto cosmopolitismo y lo enrumba en su camino autodidacta e idiosincrático en una lucha por la vida agonizante, como señala Flores Galindo, hacia la creación de la mauta del pensamiento peruano o del pensador marxista heterodoxo global. En otras palabras, la discapacidad aparece en estos relatos como una condición necesaria para la creación heroica de Mariatey. Al mismo tiempo, la discapacidad está en gran parte ausente en la producción académica sobre Mariatey. No es un tema que ha recibido atención sostenida, ni mucho menos que se haya puesto en diálogo con el campo de los estudios de la discapacidad. Por lo demás, un campo aún poco desarrollado en el contexto peruano y latinoamericano, a pesar de la presencia tanto histórica como contemporánea de la discapacidad en estas sociedades. Entonces, este ensayo, parte de un proyecto biográfico de más largo aliento, es un intento aún muy preliminar de pensar la discapacidad de Mariatey desde dos ángulos. Primero, enfocándome en cómo se ha representado la discapacidad de Mariatey y, segundo, enfocándome en la experiencia de la discapacidad de Mariatey. Mi aproximación a estos temas responde a un intento mayor de relacionar de manera más explícita lo personal y lo político en cómo entendemos a Mariatey, una aproximación que, al nutrirse tanto de elementos tomados de los estudios de la discapacidad y la teoría queer, entre otros marcos teóricos o bibliográficos, busca poner de relieve temas poco estudiados en la obra sobre Mariatey como la posicionalidad de género y racial de la mauta. Bueno, el repertorio visual de Mariatey, aunque poco extenso, ofrece algunos puntos para pensar la visibilidad y la visibilización de su discapacidad. a pesar del papel central que supuestamente asume la discapacidad de sus años formativos, ésta está ausente en gran parte de esta representación visual. No la vemos en las fotografías de infancia y de juventud. Por ejemplo, en esta foto donde aparece con su hermano Julio César, tomada en 1904, es decir, dos años después del accidente, que se supone desencadenó o en todo caso manifestó de manera física su enfermedad, no es posible entrever la discapacidad. María Vice, una de las biógrafas de Mariatey, dice que en esta fotografía, cito, se le ve en el retrato frágil de estructura endeble una pierna se advierte mal conformada, pero yo no percibo nada de esto. Y en las fotografías en las que aparece Mariatey en Europa o de regreso a Lima en 1923 y para adelante, tampoco uno puede percibir la discapacidad. Luis Alberto Sánchez señala, cito, Mariatey tenía una pierna atullida desde pequeño, renqueaba al caminar, pero no necesitaba bastón. De hecho, es solo en representaciones visuales no fotográficas que aparece visualizada la discapacidad de Mariatey, como en el dibujo de Carlos Tobar que aparece en el libro de Juan Gargurevich, La razón del joven Mariatey. Esta no representación fotográfica sugiere un intento de desafiar, quizás incluso de superar la vulnerabilidad y la marginalidad asociada a la discapacidad. En contraste, a raíz de la operación que resultó en la amputación de la pierna de Mariatey, el repertorio visual pone en relieve absoluto la discapacidad. Particular importancia tiene la fotografía que muestra Mariatey en una cama rodeada de sus médicos y de sus amigos. Esta fotografía fue reproducida en la revista Claridad en el año 24, donde está acompañada de un corto texto escrito por Mariatey que si tengo tiempo comentaré más adelante. Y aquí vemos a Mariatey representado en un estado que expresa una clara vulnerabilidad. La fotografía muestra a un hombre sumamente debilitado con un bigote inusual que sugiere que el paciente no ha podido afeitarse por la gravedad de su estado. Esta gravedad la transmite también la mirada de Mariatey a la cámara, una mirada que sugiere un estado de alerta y de temor. Por último, tanto la mirada de los tres hombres que miran a la cámara y aún más claramente las de los dos que no la miran transmiten la extrema gravedad de la situación. Esta vulnerabilidad es transmitida quizás también por el carácter homosocial de la fotografía. En la foto aparecen hombres pero con masculinidades heteronormativas disminuidas por la situación. Esta imagen de vulnerabilidad a su vez contrasta con una serie de imágenes que muestran a José Carlos Mariatey en su silla de ruedas. Si bien la discapacidad de Mariatey es claramente visible tanto por la silla como por el hecho que en varias fotos se puede ver que su pierna derecha ha sido amputada, estas fotos no muestran vulnerabilidad. Al contrario, Mariatey aparece en estas fotos como una figura si bien frágil y por ella protegida por los que lo tornan al mismo tiempo dominante e importante. En la mayoría de las fotos aparece en en el centro de la composición flanqueado por ambos lados por sus acompañantes. Una composición que al ubicar al ubicarlo en el punto focal establece claramente su importancia y relega a sus acompañantes a roles subordinados de apoyo y como sugiero de protección. En algunos aparece serio y sonríe perdón, en algunos aparece serio y en otros sonríe. La posición de sus acompañantes indica su relativa importancia es el caso de esta foto con Kristian Maroff sentado al lado de Mariatey donde se inclina hacia adelante como Mariatey reproduciendo su gesto pero en menor medida como si reconociera su estatus subalterno. Es también el caso de esta fotografía con Waldo Frank y Luis Alberto Sánchez los que si bien están parados y por ello superiores a Mariatey son relegados a una posición subalterna por la composición de la foto que centra sin duda alguna a Mariatey como la figura más importante de la fotografía. Estas fotos muestran como a pesar o quizás como consecuencia de la clara visibilidad de su discapacidad Mariatey es visualizado de una manera que refleja su indudable importancia y que por lo tanto niega o en todo caso pone en cuestión la asociación entre discapacidad y vulnerabilidad o marginalidad. Es interesante en este sentido resaltar también la existencia de varias fotografías que muestran a Mariatey en silla de ruedas en un entorno familiar. Su discapacidad aquí nuevamente no representa vulnerabilidad. En la foto con su esposa Ana Chape ella aparece apoyada en la silla de ruedas de Mariatey sugiriendo que el papel de género masculino de Mariatey como el pater de familias que sostiene a la mujer y a la familia se mantiene intacto. De la misma manera una serie de fotos que muestran a Mariatey con sus hijos en estas fotos la silla de ruedas se vuelve un espacio que acoge a los niños que los protege y que sirve de medio en el que el afecto del padre puede manifestarse. Así estas fotografías si bien hacen visible la discapacidad de Mariatey al mismo tiempo sirven para reafirmar la capacidad de Mariatey de cumplir su rol de género masculino como esposo y padre. En el fondo a pesar de la discapacidad o nuevamente quizás gracias a ella estas visualizaciones de Mariatey sirven para reafirmar su masculinidad patriarcal en el contexto familiar. Si las fotos donde figura la silla de ruedas de Mariatey sirven en cierto modo para desacoplar la vulnerabilidad de la discapacidad en las fotos que tomaron Miguel Adler y Noemí Milstein de Mariatey en su lecho de muerte la vulnerabilidad retorna muy claramente. Sin embargo es notable como en ninguna de las tres imágenes es completamente visible Mariatey tanto por el encuadre como por su baja calidad las fotos sugieren más que muestran a Mariatey pero la vulnerabilidad de hecho la agonía está perfectamente retratada las botellas de medicamentos en una de las fotos las poses de Noemí Milstein claramente afligida y esta figura delante que asumo es Ana Chape arrodillada en posición de rezo el contraste entre la camisa blanca de Milstein y la ropa negra de Chape que apunta al duelo pintan un cuadro que evoca no solo la agonía sino también la muerte inminente en contraste la foto del féretro de Mariatey vuelve a la composición de las fotos donde figuran la silla de ruedas Mariatey está muerto pero ha vuelto a su posición central el punto focal en la composición de la imagen los que lo rodean entre ellos se encuentra Miguel Adler al asumir sus posiciones de flanqueo retoman los roles de apoyo y de protección y este es un papel que asume de manera más amplia la multitud que acompaña Mariatey en el cortejo fúnebre que recorre la ciudad en esta última foto bien entonces en esta primera sección no sé cuánto tiempo me queda quizá no mucho lo que he intentado hacer es mostrar cómo desde estas fuentes visuales que rara vez son utilizadas para pensar la discapacidad de Mariatey se puede extraer creo bastante información en el resto del paper lo que hago es un análisis similar pero en este caso con fuentes textuales y creo que lo más importante que trato de mostrar es cómo Mariatey termina cumpliendo el papel de lo que en los estudios de discapacidad se llama el supercrip que podríamos traducir como el superdiscapacitado es decir esta figura de la discapacidad que se relaciona con ciertas aptitudes como la excepcionalidad la capacidad de inspirar a otros y en particular la capacidad de superarse y en mucha bueno en casi toda la discusión sobre la discapacidad de Mariatey en textos de sus biógrafos en la correspondencia que mantiene con otra gente y en su propia manera de representarse a sí mismo esta figura la idea que si bien es una persona discapacitada esa discapacidad es compensada por otras actitudes que tiene Mariatey están muy presentes la segunda idea que desarrollo es que Mariatey en cierto modo pudo aprovechar una situación relativamente privilegiada precisamente para cumplir con este rol asignado de superar su discapacidad entonces por ejemplo discuto el hecho que a diferencia de la gran mayoría de los discapacitados en el Perú en este periodo de los que podemos imaginar como tres categorías es decir los discapacitados de guerra los discapacitados por accidentes de trabajo y los discapacitados por enfermedades de diferentes tipos Mariatey tuvo acceso por ejemplo a la crema innata del establishment biomédico peruano si uno revisa los médicos con los que trata Mariatey estamos hablando de algunas de las figuras más importantes de ese establishment biomédico por otro lado Mariatey pudo contar con una red de amistades de 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 admiradores que lo apoyaron no solo emocionalmente afectivamente pero también económicamente entonces a raíz por ejemplo de su amputación Luis Alberto Sánchez organiza un 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 evento para juntar dinero para ayudar a a Mariatey algo que probablemente no ocurriría con la gran mayoría de personas discapacitadas sin embargo al lado de esto de esta situación relativamente privilegiada y de las narrativas de excepcionalidad que caracterizan la discusión de la discapacidad de Mariatey también encontramos intentos por relacionar el desafío que enfrenta Mariatey con una situación de dificultad enfrentada por la discapacidad como un fenómeno social más amplio propio a la sociedad peruana ¿Cómo voy de tiempo Martín? Tendrías tres o cuatro minutitos más si querés Ok ya bueno en la última parte del del paper donde hablo más directamente sobre la experiencia misma de Mariatey quizás lo que lo que quisiera resaltar ahí es la importancia que tiene la discapacidad en para entender el el viaje proyectado de Mariatey a Buenos Aires algo que se ha trabajado mucho el mismo Flores Galindo lo discutí ampliamente en la agonía de Mariatey pero lo que lo que planteo ahí no es nada especialmente original otros lo han notado pero quizás aquí lo hago de manera más sostenida es mostrar cómo para Mariatey ese viaje si bien representaba una manera de de alejarse de la represión cada vez mayor de Leguía también de alejarse de lo que él percibía como las peleas cada vez más incómodas con el APRA también representaba una opción una manera de resolver lo que él percibía como su discapacidad su enfermedad y en muchas de las cartas que intercambia con Samuel Gluckberg entre otros queda muy claro que la idea que en Buenos Aires iba a acceder a un mejor tratamiento para su su condición y en particular que podía acceder en Buenos Aires a una prótesis cumplió un papel muy importante en la decisión de viajar a Buenos Aires de dejar el Perú y para concluir en el texto aún no he escrito la conclusión pero pensando en cómo concluir estas reflexiones creo que algo que se podría plantear es una comparación con una figura que yo debo reconocer no conocía y que he descubierto a través de mis lecturas sobre la historia de la discapacidad es un pensador norteamericano Randolph Byrne contemporáneo de Mariategui discapacitado también parte de una generación de pensadores progresistas de izquierda para el contexto de Estados Unidos que tenía también una discapacidad física era lo que llamaríamos un jorobado pero que tiene y que entonces hay algunos paralelos interesantes con Mariategui tanto porque comparten una discapacidad física pero también porque eran figuras muy importantes de intelectualidad de sus países respectivos pero lo que me parece interesante es que si bien como espero haber demostrado para Mariategui la discapacidad no significó un nivel de marginalización de marginación o de aislamiento que suele muchas personas discapacitadas y que fue el caso de Randolph Byrne perdón esa es una primera diferencia importante que en el caso de Mariategui la discapacidad no llevó a su aislamiento total de la sociedad mientras que para Byrne fue un problema muy grave pero lo otro es que Byrne escribió un texto en particular muy importante sobre la discapacidad una reflexión a partir de su experiencia desde la cual él desarrolla una reflexión sobre la discapacidad como un fenómeno social y en el caso de Mariategui hasta donde he podido ver no ocurre eso con Mariategui no he podido encontrar ninguna reflexión sostenida de Mariategui sobre la discapacidad como una categoría social o como un fenómeno social para pensar y creo que eso es interesante preguntarse por qué hay algunos textos que he ubicado donde habla indirectamente de la discapacidad por ejemplo donde escribe sobre la sociedad de beneficiencia pero no hay una reflexión sostenida entonces esa ausencia me parece interesante en el corpus intelectual de Mariategui una vez que pongo en diálogo a estos dos pensadores ahí lo dejo gracias bueno muy bien paulo muchas gracias interesante bueno entonces la idea como les había dicho es que ahora nos damos unos minutos para comentarios sugerencias observaciones de la ponencia de 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 paulo no sé si alguien tanto en el en en el zoom como aquí presentes acá Ricardo Porto Carrero quiere quiere decir algo yo también después voy a querer decir algo bueno no creo no me están viendo pero si me escuchan aunque mejor que no me vean si perfectamente a ver bueno que tal con todos y todas este si yo el como edité rápidamente con errores las ponencias tratando de facilitar digamos su lectura pude leer algunos de los de los trabajos y este yo quería simplemente hacer unos pequeños agregados y algunos comentarios para que tú luego si te parece pertinente lo puedas desarrollar en tu texto tú planteas la idea del soporte técnico no o sea la idea del bastón por ejemplo o la silla de ruedas como una forma de mariachi poder superar su discapacidad en ese sentido el automóvil que también lo mencionas hay un dato interesante la mitad del automóvil era propiedad de José Carlos ese automóvil fue comprado junto con Martínez de la Torre así como estableció la sociedad como estableció Minerva en este caso la adquisición del automóvil que era muy importante justamente para poder transitar de su casa a habitar de los espacios ¿no es cierto? garantizar su movilidad a los espacios obreros era su propiedad ¿no? lo cual también lleva a un tema que también es algo que hace tiempo me ronda y que espero poder avanzar más adelante que es los ahorros de Marietta él fundamentalmente habla de ahorros por un lado no sabemos tampoco tú mismo lo dices no sabes quién compró la silla de ruedas pero también habla de inversores ¿no? y ese es justamente un elemento fundamental que también seguir la famosa huella del dinero lo otro está referido al periodo prácticamente no solamente la edad de piedra sino también de la etapa italiana ¿no? y es que la característica de las fotos de Marietta en esos años hasta su amputación la amputación de su pierna lo que él hace es ocultar la pierna si tú te fijas con detalle en la foto de niño él pone el pie que tiene dañado detrás del otro pie y si ves las fotos del hipódromo hay uno que se recuperó hace unos años en la cual se ve que todos están no en Santa Beatriz sino lo que ahora fue lo que fue el campo de Marte lo que hace Marietta igual que en la foto en la casa en esta casa italiana lo que él hace es subir el pie a un escalón anterior ¿me entiendes? o sea lo que hace o sea se lo ve parado pero ubica la pierna baldada que es el término que usaba en una posición en una ubicación que en todo caso digamos ocultaba o sea ¿no? está en todas las fotos en todas las fotos tiene esa esa actitud ¿no? el otro digamos el otro objeto que servía de análisis y representación que yo te invitaría a que lo hagas es el monumento de Marietta que está en la avenida 28 de Julio ¿no? hace cuando yo era pequeño mi padre me llevaba al centro de Lima a recorrer la ciudad y me contaba todas las anécdotas de la ciudad ¿no? decía que era uno de los últimos limeños que quedaba verdaderos limeños que quedaba y me mostraba cuáles eran los errores o las cosas que aparecían en los monumentos ¿no? que algunos son muy conocidos si tú te fijas en el monumento de 28 de Julio en primer lugar Marietta tiene sobre las piernas una manta cosa que no hay aparece en ninguna foto o sea como ocultando la discapacidad pero lo más interesante es que debajo de la manta aparecen dos pies o sea en ese monumento Marietta no es cojo ¿no? entonces aparte que bueno hay otros errores pero eso al punto ¿no? es bien llamativo como la obra es un famoso escultor fue contratado durante el gobierno de la UNDE en fin con Antenor Reo o sea de Acción Popular es un monumento elaborado por el gobierno tanto de la ciudad como del país de Acción Popular o sea obviamente en instancias de Sandro Marietta y de la familia Marietta ¿no? entonces también hay intencionalidad aquí de ocultar digamos esta esta discapacidad y yendo a un campo un poco más bueno más político es bien interesante también como durante las movilizaciones para sustentar la existencia del supuesto fraude de la elección de Pedro Castillo los representantes de la extrema derecha todos los que se juntaron para protestar se ubicaron justamente en 28 de julio y uno y varios presentaron hicieron fotos mostrándose al lado del monumento de Marietta enfatizando un hecho el estrado estaba dándole la espalda a Marietta o sea una forma simbólica de expresar su rechazo y la negación de Marietta la otra cosa interesante es que los defensores de Castillo se encontraban en el otro extremo en el paseo Colón donde justamente está la foto ¿no? donde se ve a la multitud llevando el atu de Marietta entonces como hoy en día las cuestiones simbólicas ¿no? que aparentemente no tienen directa relación con Marietta Marietta está presente o sea no ha estado presente en la esfera pública en algunos casos quizás ha sido dejado más ha sido dejado más por el mundo académico ¿no? pero Marietta siempre ha estado presente de una u otra manera y lo último un personaje con el cual también habría que revisar para esta imagen de la discapacidad es Ayala Torre Ayala Torre tiene unas cartas terribles sobre la discapacidad de Ayala Torre ¿no? que no vale la pena citar ¿no? una dirigida a César Mendoza al famoso compañero Mendoza en el año 29 y otra a Eudócio Rabines justamente en el año 29 o sea en el momento que tras la ruptura ambos están luchando por mantener la adhesión de los miembros de la APRA a su postura ¿no? y Ayala recurre a a lo peor ¿no? pero lo interesante es que también el contraste que Haya él mismo desarrolla y eso ha sido desarrollado por un sector del APRA hay otro APRA que reivindica a Mariatti que rescata a Mariatti reconoce a Mariatti ¿no? en la cual hace este contraste de Mariatti discapacitado con el Ayala Torre viril carismático el hombre de acción el que sí se podía mover ¿no? entonces digamos que la discapacidad también ha estado en el plano de lo político ¿no? ha estado digamos en ese sentido esos son algunos comentarios que quería hacerte realmente me gustó muchísimo tu texto gracias bueno ¿alguien más quiere hacer algún algún comentario? yo tenía sí Natalia ¿qué tal Natalia? hola aquí despertándome no pensé que era una pensé que era una hora más menos digo no no me parece muy interesante Pablo y mi comentario iba en el sentido de de Ricardo que es este a mí me impresionaron mucho la violencia de los ataques a Mariatti precisamente desde la discapacidad por parte de los apristas en esas cartas que cita Ricardo pero también para simplemente en sus testimonios personales Sánchez también recuerda una un comentario terrible de de Seohane sobre la discapacidad de Mariatti y eso me lleva en realidad a dos preguntas quizás un poco más de fondo que la primera es creo que para entender esos ataques es decir es como el racismo rara vez se expresa abiertamente para entender esos ataques habría que entender algo más sobre el discurso acerca de la discapacidad si acaso lo hubiera explícito en algún lado en el Perú de los años 20 a mí me parece que esa es clave es decir uno opera dentro de discursos establecidos ¿dónde están los discursos sobre la discapacidad? realmente digamos es algo que no digo que la problemática no existiera no existe un discurso articulado o no lo sé me parece que no ¿dónde deja eso la idea esta del mariate y discapacitado y eso quizás explica por qué no es un tema para él pero sí creo que hay una violencia en la digamos el grado de maldad que se expresa en en las en los ataques apristas que se que se enfocan sobre todo más que en su dandismo más que en su tema de su interés por temas culturales se enfoca en la discapacidad me parece de una manera casi brutal y allí este creo que hay una beta por explorar que quizás pueda también ayudar a explicar el otro lado es decir ¿qué hace mariate con eso? ¿qué hace mariate con esa discapacidad? Gracias Gracias Natalia ¿alguien más? igual vamos a ir cerrando porque tenemos que ir acelerando no sé si Alemas tiene algún comentario breve Álvaro sí adelante bueno muy brevemente se acaba el tiempo bueno fascinante el proyecto Paulo es algo muy necesario además una biografía del calibre que estás teniendo en mente ¿no? y muy puntualmente solo yo creo que sería interesante pensar la distinción que haces entre representación y experiencia ¿no? hay una serie de representaciones sobre la discapacidad de mariate y tiene mucho que ver el ocultamiento ¿verdad? la manera en la que se representa una clave central es del ocultamiento quizás eso se vincula con esta idea que tú tienes ya de cómo es una discapacidad habilitante ¿no? es una peculiar discapacidad que le vuelve una especie de superdotado etcétera etcétera ¿no? bueno pero por otro lado está esta categoría de experiencia que tú quieres reconstruir la experiencia de la discapacidad y es difícil ¿no? es un gran desafío porque en efecto como parte del ocultamiento no hay registro escrito directo de mariategui sobre su condición ¿verdad? entonces esa distinción me parece interesante pensarla dale vueltas gracias igualmente tengo algo muy muy veloz Martín si puedo rápidamente dale claro muchas gracias Pablo por la por la presentación quería seguir un poco lo que decía Natalia ¿no? pensar en me parece una pregunta clave ¿dónde está el discurso sobre discapacidad? de alguna forma también se puede quizás sondear ese discurso tener como una idea de la forma pensando en los discursos que lo compensan pues ¿no? entonces claro en el texto todavía escrito sobre esas tecnologías ¿no? que de alguna forma otra pues tienen que estar presentes para para darle un cuerpo entero a Mariategui ¿no? un cuerpo prostético que sea ¿no es cierto? creo que otro área y eso tiene que ver también con la descripción que mandaste ¿no es cierto? tiene que ver también obviamente con su masculinidad que es una masculinidad particular que es la la masculinidad del letrado ¿no es cierto? entonces en muchas de las imágenes y también desde su biografía como sabemos ¿no? pues las herramientas del letrado los libros los lentes ¿no es cierto? la máquina de escribir etcétera son esas otras tecnologías que de alguna forma compensan ¿no? entonces me parece que desde ellas ¿no? y sobre todo desde estoy pensando en el registro visual porque hay muchas fotos ¿no? sobre todo en cómo se se articulan ¿no? en ese plano visual o ya en otros ¿no? esta compensación ¿no? más masculinizante ¿no? me parece que ahí tenemos mejor idea de pues cuál es esa discapacidad ¿no? insisto de forma negativa ¿no? por así decirlo gracias Bueno gracias Jorge dos últimos dos breves comentarios y ya te dejamos un breve cierre también Pablo Omar Hola bueno me pareció muy interesante muy interesante la ponencia Pablo solo quería dejarte como fuentes posibles el interés de Mariatey por las novelas de guerra ¿no? donde hay mutilaciones donde hay hablaciones es un interés que él muestra en Remark en Leonard Frank en su propio texto sobre Siegfried ¿no? y el profesor Canela te dejo eso como algo posible de utilizar gracias sí y también el texto sobre la casa de ciegos en en Italia bueno y un brevísimo apunte también me interesó mucho Pablo la ponencia no quería comentarte preguntarte en relación a el lugar del viaje en Mariatey ¿no? y cómo evidentemente la discapacidad es un obstáculo recordemos que hay una conocida entrevista a Mariatey cuando regresa ni bien regresa a Lima donde le preguntan ¿qué es lo que más le gusta en la vida? y él dice viajar y también en la biografía reciente de Servais Thyssen se lo muestra a Mariatey en Italia no sólo como siempre se ha contado bueno todos sus vínculos intelectuales estéticos etcétera sino una dimensión vital del viaje se lo muestra bueno se sabe que se movió por muchas ciudades etcétera entonces bueno entonces si te parece que en tu trabajo podría ingresar la cuestión de la propia movilidad de Mariatey ahora ya no meramente en el espacio físico de su casa de Lima etcétera sino en relación a esa afición que él mismo manifestaba por viajar cómo queda recolocada bueno entonces ahora sí te damos unos pocos minutos porque han sido muchas cuestiones pero obviamente podés contestar lo que quieras y después ya seguimos creo que Claudio tenía la mano levantada sí muy rápido perdón dos cositas también me parece interesantísimo bien importante esto me parece que hay como un contraste algo que sucede allí en esta historia que es interesante una es la representación de Mariatey como un gran cerebro es decir por ejemplo cuando se muere alguna de las editoriales que aparecen en Amauta es ha muerto el mayor cerebro de América Latina cosa que es una representación bastante extraña dada dado digamos el aspecto tan digamos entrañable de el proceder cotidiano de Mariatey y la importancia de lo entrañable diría yo en 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 su manera de hacer cultura política etcétera entonces eso hay como me parece como un contraste entre el el mise en scene digamos que que viene junto con junto a sobre todo ya la parte de la silla de ruedas creo que lo lo anterior no es igual pero una vez que hay la la silla de ruedas hay un una forma de emplazamiento de la sociabilidad que permite muchas cosas y yo no estoy seguro de que esas cosas entren dentro bien dentro de la categoría homosocial por cierto este la silla de ruedas permite que haya ciertos cuidados la expresión de cierto cuidado cierta veneración cierto cuidado cierta forma de amor que que posiblemente no haya sido tan sencillo de expresar en la sociedad de la época aunque haya estado muy presente en la sociedad de la época me llama la atención el contraste entre esta representación de Mariate como cerebro completamente desincorporado con el hecho de que al final era una política intensamente social intensamente afectiva ahora sí Paulo tomate unos poquitos minutos por favor bueno la verdad es que solo gracias son comentarios sumamente útiles y les agradezco todas las sugerencias el texto es muy preliminar a diferencia de Mariate yo sí he estado bastante aislado y no he podido acceder a muchas fuentes que quería tener incorporar en el texto entre ellas la correspondencia de la torre y el testimonio personal de Sánchez que no he podido ubicar donde estoy que no estoy en Londres estoy en Amsterdam pero sí me parecen sumamente útiles estos comentarios para volver sobre lo de Natalia dónde está el discurso de la discapacidad el problema es que no tenemos una historia de la discapacidad en el Perú y mucho menos en este periodo y creo que lo que voy a tener que hacer porque me parece fundamental eso para ubicar a Mariategui como persona discapacitada dentro del universo de la discapacidad en este periodo es hacer una breve historia de la discapacidad en este periodo y creo que a través de fuentes como variedades mundial es posible porque ahí con cierta regularidad aparecen reportajes sobre los mendigos de la calle los niños huérfanos entonces aparecen todas estas figuras que son asociadas en el en el discurso público con diferentes formas de discapacidad y también aparece como menciono en el texto brevemente una normatividad legal en torno a la discapacidad con la creación de la ley de accidentes del trabajo en 1911 entonces es un cierto tipo de discapacidad entra en el léxico legal y político en este periodo y bueno claro están también los discapacitados de guerra que reciben una pensión etcétera pero eso es algo por hacer que otro historiador tendrá que hacer de manera sostenida y yo creo que voy a tener que hacer de una manera algo tangencial y lo del viaje que mencionabas Martín sí es algo que tengo que desarrollar más y me gustó mucho el comentario de Jorge sobre la masculinidad del letrado y las tecnologías propias a ese tipo de identidad masculina y creo que es algo que podría incorporar de una manera productiva al texto y bueno todos los comentarios sumamente útiles muchísimas gracias y y eso seguimos gracias paulo bueno y ahora seguimos con Michelle Clayton Michelle es profesora en Brown University en la Universidad de Brown en los Estados Unidos así que bueno Michelle te escuchamos bueno muchísimas gracias hola buenos días a todos qué gusto estar aquí una pena no estar allá pero por lo menos estamos ya todos muy acostumbrados a estas modalidades virtuales les voy a leer un texto que titula Marietta y el comparatismo erradicante me parece que son justamente 20 minutos quizás voy a cortar un poquito al final bien entonces voy a leer como me toca hablar después de una presentación sobre discapacidad decidí comenzar destacando dos momentos poco comentados en la obra de Marietta que tienen que ver con una mirada obstaculizada el primero aparece en una crónica de diciembre de 1915 sobre la bailarina española Antonia Mercé quien acababa de presentarse en el teatro municipal de Lima en esta crónica el joven Marietta ya tan adepto de los teatros canta las glorias del arte divino de la danza de la que sus hijos han sido testigos y enfatiza aquí la rareza de que una bailarina de la calidad de Mercé llegue hasta Lima cuyos habitantes normalmente tienen que contentarse con presentaciones cinematográficas de la danza seria lo que él denomina y cito de nuevo sombras fantasmagóricas de los écrans el discurso aquí que registra Marietta por estas sombras no solo tiene que ver con la sensación de simulacro la virtualidad del encuentro con figuras circulantes que por Lima aún no circulaban era también quien como confiesa en esta crónica y cito mi evidente miopía física me ha impedido siempre apreciar bien estas visiones oscilantes resulta sorprendente enterarnos de esta miopía física y digamos que conceptual de Marietta y respecto del cine sabiendo que años más tarde será su artículo sobre Chaplin el que tendrá un éxito y movilidad tan pronunciados entre lectores lejanos y futuros guardó durante un tiempo este prejuicio en contra del cinema que para él era signo de una movilidad una movilidad demasiado lisa pero para finales de 1925 el concepto de Marietta y respecto del cine había evolucionado hasta el punto de anunciar su nuevo libro la escena contemporánea que nos va a comentar más adelante Martín como un híbrido de periódico y película y en el prólogo al libro Marietta Marietta inserta otra confesión que otra vez tiene que ver con cuestiones de la mirada afirmando en términos morales que en Isito no soy un espectador indiferente del drama humano se justifica en términos sorprendentemente fisiológicos sé muy bien que mi visión de la época no es bastante objetiva ni bastante anastigmática me parece curioso el uso tan concreto de su último adjetivo que puede leerse de varias maneras por un lado apuntaría a una errancia de la visión una atracción irresistible hacia múltiples sujetos y territorios lo que podría ser una descripción bastante precisa de la movilidad y multiplicidad de los intereses críticos en los escritos de Mariatey por otro lado podría significar un desajuste en la visión bifocal la división de las capacidades de cada ojo entre la miopía antes aludida y una hipermetropía lo que implica que se percibe lo de medio fondo de manera borrosa pero se ven lo cercano y lo lejano con gran nitidez pero también hay una tercera opción que es la mirada estrábica que diagnosticó Ricardo Piglia para el caso de ciertos o muchos escritores latinoamericanos que miraban y escribían y reflexionaban con un ojo puesto en la patria y el otro en el extranjero o para decirlo con Mariatey en el Perú y en el mundo lo que inicialmente se presenta como un obstáculo para la visión posibilita otro tipo de mirada una mirada escindida que no obstante precisa y articula y conecta y nos ofrece modelos para mirar el mundo otra mente un ejemplo muy claro y concreto de cómo esta mirada estrábica se filtra en la práctica crítica se encuentra en la alternancia de textos que Mariatey dedica al Perú y a Italia después de su retorno a Europa parecería tratarse de campos radicalmente separados ya que los textos sobre el Perú versan sobre formas conservadoras y revolucionarios del nacionalismo y los que se dedican a Italia se ocupan más bien de experimentos estéticos entre los futuristas pero en uno y otro caso se trata de explorar engranajes posibles entre cultura y política y que después de su estancia europea y sobre todo en Italia a Mariatey se le hizo imprescindible leer un contexto nacional en función del otro y me hace pensar aquí un poco en el juego situacionista que consiste en recorrer un pueblo pequeño con el mapa de una gran ciudad para ver qué sorpresas se revelan en uno y otro es decir leer los experimentos culturales italianos en relación con el conservadurismo peruano lo que le permite apreciar la batalla que libran los futuristas contra la historia en los museos la momificación del país en función del turismo como algo separable y de hecho prácticamente en contra de su lamentable alianza política con el fascismo y también en esa batalla italiana percibe posibilidades para una renovada política peruana desacoplada de la historia colonial y criolla en ambos casos entonces su propuesta es trastocar los parámetros temporales del nacionalismo desplazar el énfasis de la historia acaparada por el establishment hacia un futuro que quedaba por labrarse y que se estaba labrando según Mariate entendía en su momento por medio de experimentos como pronunció de manera conceptualmente emancipadora en un artículo de 1925 la nación vive en los precursores de su porvenir mucho más que en los supérsides de su pasado y si dice como futuristas que el exceso de gloria el exceso de inmortalidad el exceso de pasado envejece en la Italia es para opinar de manera soslayada que el Perú adolece de un exceso de pasado un pasado restringido magro y postizo ahora la relación dialéctica que Mariate pone en juego en estos artículos entre Perú e Italia se incrusta en un panorama mucho más amplio que insiste en la relación casi cronometrada entre patria y mundo en la formulación tan precisa que produce hacia finales de 1924 tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional pero también tenemos el deber de no ignorar la realidad mundial el Perú es un fragmento de un mundo que sigue una trayectoria solidaria esta palabra solidaridad se destaca una y otra vez en los escritos de Mariate y apunta a una apuesta que se hunde en la historia opacada de la nación para rescatar los componentes invisibilizados de su actualidad como base para lanzar nuevos imaginarios tanto nacionales como internacionales su blanco son las versiones de ambos imaginarios que se proyectan desde arriba y que tienden a asociarse con historias de opresión y exclusiones como señala en un artículo sobre el europeísta danés George Brandes el internacionalismo del siglo XIX tuvo sus fronteras que si no fueron precisamente las de un continente fueron las de una raza la raza blanca lo que descubrió este siglo no fue la solidaridad de todos los pueblos sino la solidaridad de los pueblos blancos y si bastreamos el uso del vocablo solidaridad en sus textos sobre cultura y política de mediados de los 20 se hace patente que el internacionalismo que propone Mariate se arraiga en reivindicaciones presentes y muchas veces locales si por un lado plantea King y cito la civilización occidental ha internacionalizado ha solidarizado la vida de la mayor parte de la humanidad y esto en parte a raíz de una simultaneidad suscitada por las nuevas tecnologías y que promueven dice un Mariate tecnófilo y optimista mayor contacto y lo que él llama emoción humana entre los pueblos esa solidaridad parece encontrar su realización más cabal en el giro que da el indigenismo de nuevo cuño hacia el presente los indigenistas revolucionarios sostiene en un artículo sobre nacionalismo y vanguardia de finales del 25 en lugar de un platónico amor al pasado incaico manifiestan una activa y concreta solidaridad con el indio de hoy este indigenismo no sueña con utópicas restauraciones siente el pasado como una raíz pero no como un programa la solidaridad con el mundo es una solidaridad entre solidaridades radicada en el presente en la promesa de un internacionalismo forjado desde abajo si por un lado era esencial para Marietti que sus compatriotas comenzaran a imaginar su lugar en el mundo como base para alianzas y proyectos solidarios lo era también proponer una nueva versión de la cultura occidental que mirara sus productos desde otro lugar que la provincializara en la formulación de Dipesh Chakrabarzi esta parte del programa lo logra Marietti primero en su viaje a Europa y luego en los artículos en los que sigue procesando esto para sí y para su público peruano lo que había experimentado y aprendido en los años de exilio tanto el viaje como sus comentarios tan perceptivos y matizados sobre una cultura que le era extraña y estrictamente contemporánea restan muy poco conocidos para un público no hispanoparlante y en lo que queda de mi presentación voy a reflexionar sobre lo que su procedimiento y sus conclusiones pueden aportar para el comparatismo como disciplina hoy y voy a subrayar tres aspectos de esta práctica que me parecen particularmente resonantes el comparatismo en tiempo presente la conceptualización de lo contemporáneo y su anticipo de varios métodos y propuestas que ahora asociamos con los estudios del performance ok el viaje de Marietta a Europa en 1919 es una historia llena de huecos hay todavía mucho por reconstruir a través de cartas de artículos y reflexiones posteriores pero una cosa que queda clara de lo que produjo durante y después del viaje es que fue una experiencia de inmersión plena de cuerpo entero en cada uno de sus lugares de residencia el estudio invita a pensarse como un comparatismo radicante para usar el término de Nicolás Burgeot una práctica que en vez de aferrarse a su lugar de origen se pone en marcha y se arraiga de manera momentánea en los lugares por los que pasa Burgeot se refiere a obras de arte y obras de arte de nuestra época básicamente los años 90 y adelante pero me parece una descripción apta para el procedimiento crítico de Marietta en Europa que también coincide con lo que Edward Said formuló como traveling theory o teorías viajeras la manera en que el exiliado lee forzosamente y creativamente de ese otro lugar pero Marietta se distingue claramente de las dos figuras que discute Said y que han quedado consagrados como figuras fundacionales del comparatismo moderno me refiero a los filólogos germano parlantes Leo Spitzer y Eric Auerbach refugiados ambos en el ascenso del nazismo en el Estambul de los años 30 que se dedicaron a recuperar y conservar varios siglos de cultura amenazada a través del análisis estilístico el suyo fue un pacto con la tradición europea un intento de preservarla para un futuro incierto son oficios de memoria y de rescate a gran escala que son también necesariamente el fruto de una larga inmersión en archivos y textos el procedimiento de Mariatti es menos universitario más improvisado cruza lenguas y prácticas y lugares y trata de conocerlos al pasar para que el viaje fuese algo más que el trillado exilio latinoamericano en París tuve que aprender tres idiomas aprendidos sobre el vuelo y en el caso del primero el francés fue un intento inicialmente fallido fallido resulta muy elocuente el hecho de que Mariatti se hubiera quedado insatisfecho con la entrevista que intentó hacerle a Henri Barbus en su primer paso por París en 1919 y resultó una ironía complementaria que el mismo Barbus lamentara años más tarde en una carta del 26 no tener el nivel suficiente de español como para leer la escena contemporánea la decisión de erradicarse en Italia se basó en varias consideraciones desde las más prácticas como una red de contactos pasando por razones políticas un interés por ver lo que se estaba gestando entre gremios laborales hasta las más culturales curiosidad respecto al movimiento futurista pero a Mariatti también le atraía la proximidad lingüística lo que no se facilitaba el ingreso en circuitos italo-parlantes sino también el acceso a un mayor número de textos ya que se tendía a traducir más cuantiosa y más rápidamente al italiano que al español y esta es una jerarquía entonces de lenguas menores explicable en parte dice Mariatti por la notable apertura de la escena cultural italiana a toda la producción europea podríamos preguntarnos entonces si algunas de las novelas rusas que comenta ya de regreso al Perú las habría leído o las estaría leyendo en italiano el caso de Alemania representaba un desafío mayor ya que implicaba aprender otro idioma de otras raíces pero allí el contacto con el circuito en torno al injustamente olvidado Herbert Walden fue crucial Walden como Barbuz y como Waldo Frank le habría parecido a Mariatti un alma gemela en 1910 fundó la revista The Storm o La Tormenta que de toque para todas las revistas de arte de la época de las vanguardias y dos años más tarde la galería de arte The Storm donde se organizaron algunas de las exposiciones más importantes del periodo y que también hospedó un salón cultural donde se comentaba lo más reciente y revolucionario de la producción europea la experiencia de The Storm una experiencia que había sido auspiciado por la proximidad física ya que en sus meses en Berlín Mariatti vivió en la misma calle de la galería seguramente ayudó a idear los proyectos que lanzó a su regreso al Perú la revista Amauta las reuniones en Washington Izquierda los contactos transregionales y también la lectura transversal esta última fundamental para procesar la elaboración de una cultura occidental insurgente que en sus formas y géneros fundía sus raíces en el mismo suelo económico y político por importantes que fueran sus diferencias regionales ahora la experiencia alemana la italiana y luego de nuevo la francesa le ofrecieron a Mariatti la oportunidad de conocer no solo textos y obras teatrales y plásticas contemporáneas sino las condiciones de las que surgieron y las que respondían los debates que provocaban los circuitos y sistemas que posibilitaban su circulación y las conversaciones que establecían entre sí la gama de textos que Mariatti dedica a lo más nuevo de la producción europea y norteamericana conocida a través del viaje pero continuada por medio de los contactos que estableció y que mantuvo en años subsiguientes es nada menos que alucinante y eso que quedan por organizarse en un volumen y sobre todo por traducirse para el comparatismo textos sobre vanguardismos sobre novelas y poesía en múltiples idiomas sobre el mundo del teatro sobre críticos y galerías y revistas y se trasluce en estos textos un análisis minucioso e inspirado de por ejemplo las nuevas formas narrativas y aquí remito al libro maravilloso de Álvaro Campuzano muchas veces en contacto con formas a la vez más antiguas y más novedosas y siempre me llama la atención que el libro Manhattan Transfer de John Dos Pasos lo describa en diferentes momentos como un rascacielos una puerta giratoria una película y también un gran fresco en estos análisis María Tegui articula no solo modalidades narrativas de diferentes momentos históricos sino diferentes medios artísticos un ejercicio de lectura transversal que en este caso es interior al texto pero que también produce una rica gama de artículos sobre artes visuales y performance más allá de lo literario el de María Tegui hasta un grado muy inusitado es un comparatismo en tiempo presente intenta captar y dar cuenta de lo que está gestándose a los ojos lo que está dividiéndose a viva voz lo que se encuentra gesticulando en el escenario del momento contemporáneo y frente al cual podría decir con el vallejo de Trilsen déjenos solo no más ya en 1921 en un artículo sobre el futurismo que reflexiona expansivamente sobre toda una gama de movimientos de vanguardia percibía quien y cito el instante histórico es revolucionario en todo sentido y mostrando una remarcable templanza crítica admitía que toda revolución tiene sus horrores es natural que las revoluciones artísticas también tengan los suyos la actual está por ejemplo en el periodo de sus horrores máximos Marietta abogará siempre a favor de esta apertura crítica está en la base de su resistencia a superitar el arte a la política pero surge de su estudio de las artes de vanguardia que involucran según él otra temporalidad de la fulminación la preparación la gestación el crítico por lo tanto debe diagnosticar pero no pronosticar esta conceptualización del arte en tiempos de crisis periodos que suelen atraer sobre sí la etiqueta de contemporáneo como el suyo como el nuestro me parece una aportación fundamental para pensar el valor del experimento para ensayar desde el lugar del crítico diferentes interpretaciones de una realidad sea esta mundial o peruana y quiero irse con esta muy breve que también puedo expandir más adelante al mundo del performance que nos lleva de vuelta al punto de partida me refiero por una parte al interés de Mariategui por los espectáculos y al hecho sorprendente de que sus artículos y su correspondencia permitan rastrear las giras de varias figuras por el continente en los años 20 también a los performance studies que nos instan a pensar en lo que él mismo puso en circulación los circuitos que creó y fomentó los viajes que ayudó a organizar el espacio de intercambio que creó Namauta que ha recibido últimamente tan lindo y fértil homenaje en la exposición itinerante organizada por Nathalie Mahluf es imprescindible que sigamos abriendo su obra a nuevos enfoques nuevas teorizaciones nuevos públicos nuevos contextos y que su radio de acción siga ampliando y aquí corto muchas gracias Michelle bueno abrimos a comentarios y sugerencias preguntas etcétera también el público que está presente a través de YouTube puede hacer sus preguntas sus comentarios etcétera bien ¿quién? ¿cómo? Nicolás ah sí sí Nico Nicolás ¿qué tal? bueno no antes que nada felicitaciones a Michelle me encantó la ponencia aún más porque obviamente me toca de cerca estoy investigando temas muy parecidos en relación al comparativismo de Mariatti y con las mismas intuiciones sobre ese comparativismo radicante o radiante o lo que he visto en otros lugares un comparativismo primordial comparativismo sin comporándum sin ese objeto para comparar itinerante y apenas quería comentar que yo mismo que trabajo con esa misma cuestión de método metodología siempre me ha servido mucho para afinar esa cuestión ir justamente a los textos de Mariatti que son ultracanónicos y que justamente trabajan con ideas que parecen hasta como maniqueas un poco ¿no? centraísmo contra regionalismo el proceso de la literatura donde habla de hay fases muy secuenciadas y ver donde justamente en esos textos muy canónicos hay como un él siempre está como socavando también esas categorías maniqueos ¿no? que por ejemplo en el caso del centralismo y regionalismo aparece de repente la categoría de federalismo también y ahí como hay cierta ambigüedad de qué quiere decir con eso o en el caso del proceso de literatura está la figura cosmopolita también ¿no? de la literatura así que quería apenas compartir eso y felicitar la ponencia muy interesante gracias Nicolás ¿alguien más quiere decir alguna cosa? ¿Álvaro? sí bueno fascinante igual realmente fascinante me parece que hace justicia a esta capacidad de traducir ¿no? en el sentido de Benjamin de extranjerizar la propia lengua que tiene Mariategui y hay algo justo que es interesante que tiene que ver con el papel de los abuelos de Claudio en el entorno intelectual de Mariategui que puede ser muy pertinente para el trabajo que estás elaborando ¿no? porque hasta donde sabemos y de esto hay registro escrito etcétera ellos tradujeron mucho del alemán al español para Mariategui ¿no? y esto conecta también con lo que está trabajando Claudio ¿no? la figura del cosmopolitismo judío y el vínculo directo que tuvo Mariategui con estos grandes cosmopolistas que fueron los abuelos de Claudio ¿no? Miguel y Noemí Milstein entonces yo creo que ahí hay algo que puede también darte una clave interesante pero fascinante está muy interesante te felicito ¿alguien más quiere señalar alguna cosa? ¿aquí en la sala o o por el por el canal de YouTube? dale ok bueno ah ok no yo simplemente a ver dice el método comparativo Mariategui sirve para pensar la cuestión de alianzas frentes partidos ¿en qué medida esos viajes y esas experiencias incidieron en su práctica política? es la pregunta que nos hacen desde el chat yo quería simplemente porque Michelle vos habías adelantado tu texto una serie de puntos no una parte de este proyecto incluso desde su título y esta por ahí esta pregunta va a aparecer o esta cuestión va a aparecer en distintas intervenciones tiene que ver con cómo leer a Mariategui hoy una pregunta desde el presente decíamos leer a Mariategui en el siglo XXI y entonces ahí en los puntos que adelantabas en tu escrito señalabas que también en el contexto norteamericano hay una concentración de las miradas en Mariategui desde una perspectiva política entonces quería simplemente preguntarte por si te parece analogable a estos modos en que se lo está leyendo en América Latina y si tu trabajo en particular se propone intervenir de algún modo también en ese contexto en este contexto de cómo se lo está leyendo Mariategui en los Estados Unidos que vos mencionás ahí en un puntito de tu texto bueno si no hay más preguntas o comentarios te damos unos minutitos más como para que retomes lo que tengas ganas bueno muchas gracias Martín gracias por las preguntas y las sugerencias fascinantes la traducción Álvaro muchas gracias lo voy a buscar para pensar cuál sería esa relación cuál es la relación también de Mariategui con el alemán quiero indagar un poco más en esa cuestión de la relación con Valden que me parece hay que explorar más ese punto de contacto comparar a Mariategui con Valden con Barbuz con Mariategui pensarlos a todos como mediadores de un circuito cultural y político transregional y translingüístico en este momento que me parece que ha sido muy poco estudiado y para contestar a Martín también voy en esa dirección o pensar en la cuestión de los circuitos lo que está lo que Mariategui estaba facilitando pero también lo que Mariategui facilita hoy cómo nos abren nuevas miradas sobre estos intercambios yo comencé a trabajar o a retrabajar Mariategui pensando en su relación como algunos saben con el mundo del performance que pude tratar así muy brevemente al final lo que vi leyendo sus cartas y también leyendo muy de cerca algunos de los textos canónicos y estoy totalmente de acuerdo con Nicolás como toma cierta forma que parecen estar congeladas y las abre y las pone en diferentes configuraciones con celaciones y me parece que entrando en estos textos entrando en estos circuitos se empieza a percibir cómo Mariategui está fomentando otro tipo de circulación en la época que tiene que ver con textos tiene que ver con ideas y tiene que ver también con debates en torno a lo que está circulando entonces pensar por ejemplo cómo recibe a figuras de bailarinas que pasan por Lima cómo facilita su ingreso a diferentes conversaciones que son mucho más interesantes que las conversaciones que las bailarinas están entablando en Europa donde se están están en la estela básicamente de Edward Duncan están indagando en ciertas posibilidades de reanimar una cultura neoclásica europea y aquí habría que pensar también en Abby Warburg como otro punto de contacto mientras que Mariategui entre otros pone a estas bailarinas en contacto con diferentes mundos donde empiezan a elaborar diferentes prácticas que tienen que ver con una versión o tienen que ver con tentativas de rescatar de animar diferentes prácticas nacionales que después se pongan en circulación me estoy extendiendo en muchas direcciones diferentes con esta pregunta pero para volver a lo que preguntaba Martín esta cuestión de lo que se conoce en los Estados Unidos y un poco en Europa de Mariategui estuve viendo también un par de traducciones o antologías de traducción que salieron en los últimos 10 años hay muy muy poco todavía sobre sus escritos sobre arte que como intentado delucidar en este texto son lugares donde están meditando cuestiones que se conectan evidentemente con sus propuestas políticas y con debates que están teniendo lugar en Lima en Buenos Aires en México y también de vuelta en París y en Berlín entonces me interesa arrojar la atención sobre estos textos para pensar cómo podemos colegir o cómo podemos entender otra mirada sobre la política del momento que pasa por la cultura y pasa por cómo la cultura está procesando estas preguntas y de manera muy diferente en diferentes lugares entonces para volver al punto de Nicolás del principio me parece que más que itinerante quiero insistir en la noción de los radicantes entonces una conexión momentánea con estos diferentes lugares una entrada en los debates en los lugares por los que pasa un intento por conectarse y por entrañarse con lo que se está gestando en estos lugares en vez de pasar por encima que es lo que Marietti le critica al principio al cine lo que llamó al principio esa movilidad demasiado lisa que después se va a obstaculizar como decía Paulo en el caso de Marietti pero que le ha dado ya una experiencia de engranaje en diferentes contextos que después va a llevar más adelante a través de las cartas a través de la correspondencia Bueno, muy bien Michelle, muchas gracias Bueno, teníamos previsto hacer una pausa pero yo diría lo siguiente por un lado como ya les anticipé Patricia Artundo no va a estar hoy con nosotros entonces sí es parte del proyecto pero no va a estar entonces a ella era la siguiente expositora entonces en la mañana tenemos una exposición más entonces mi propuesta es que sigamos y en todo caso si el almuerzo lo hacemos más prolongado un par de horas entonces el turno y en todo caso aquí tenemos café y si quieren jugo, etcétera pueden ir a buscarlo en vez de hacer esa pausa que teníamos pensada hacer en este momento entonces el próximo expositor es Jorge Myers claro claro que sí este bueno mientras tanto mientras claro hay varios que van a buscar sus respectivos cafés este lo 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 voy presentando a Jorge Jorge Myers es investigador del CONICET y del Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes bueno y es autor de numerosos trabajos en historia intelectual latinoamericana tanto del siglo XIX como del siglo XX tanto en el Río de la Plata como en otros espacios latinoamericanos y bueno y su su trabajo el que va a exponer se titula por lo menos ese era el título provisorio aquí se los se los comento bueno Jorge decilo vos mismo porque ya estás acá y yo no lo estoy encontrando perdón me tomo de sorpresa que iba a exponer ahora acá sí buenas tardes bueno buen día a todos bueno ya tardes y buenas tardes porque ya son las 12 el título de mi exposición es hacia una nueva intuición de la vida es una cita a Mariátegui dos puntos los años italianos y europeos de Mariátegui como fragua de un socialismo cosmopolita y plural bueno voy a leer y ver hasta donde llego ningún lector de la obra de Mariátegui ignora que los años pasados en Europa habiendo sido Italia el epicentro de esa experiencia fueron decisivos en la formación intelectual suya y en efecto existen dos estudios muy importantes al respecto de Estuardo Núñez y el detallado y polémico de Robert Paris el contacto directo con los países que históricamente habían constituido los centros metropolitanos de la cultura letrada occidental y la posibilidad de una inmersión intensa en el clima de crisis y renovación civilizatorios engendrados por la gran guerra con sus debates sus conflictos institucionales del nuevo cuño sus mudanzas económicas y sociales vertiginosas permitieron al intelectual peruano definir de forma a la vez nueva y más precisa lo que él mismo entendía por socialismo corriente a la que había prestado su adhesión algunos años antes de su viaje y también lo que entendía por cultura y uno podría decir un término relacionado civilización en un mundo arrojado a una tormenta tan sin precedentes que parecía haber desamarrado la experiencia del presente de todo vínculo productivo con el pasado ese contacto directo no pudo sino ser crucial en la formación de un pensador tan atento a la experiencia cotidiana que le tocaba vivir al punto de marcar un antes y un después en su obra este es el consenso general entre los estudiosos de Mariátegui dicho esto el sentido preciso de ese impacto de su viaje europeo y de la transformación operada en su pensamiento se ha visto sin embargo parcialmente obturado por una serie de lugares comunes que solo comenzaron a despejarse plenamente a partir de la caída del modelo soviético en los años 1990 ¿qué estoy pensando? en muchísimos textos que se preguntan por Gramsci y Mariátegui ¿cuál era la relación entre ellos? textos que aseveran que sí o sí se debieron haber conocido y yo creo que en vez de proyectar sobre los escritos y el periplo de Mariátegui en Italia colecciones que debieron haber tenido lugar es importante seguir el hilo de los indicios que la propia conversación de Mariátegui con sus lectores peruanos y latinoamericanos nos propone y en este sentido no sé si llamarlo método pero la estrategia que he seguido es la que propone Stefan Colini para la historia intelectual que es de quien uso el término en inglés se constituye el eavesdropper quien está escuchando una conversación entre otros y buscando entenderla en este trabajo me concentro en los años italianos de Mariátegui con el propósito de reconstruir el contexto intelectual preciso dentro del cual produjo su obra de entonces y a partir de ese contexto el significado de la misma sobre la base de este examen que está todavía en estado de work in progress he buscado he buscado comprender las siguientes cuestiones primero cuál era la orientación ideológica concreta de Mariátegui en los años 1919 a 1923 al margen de su propia identificación con el rótulo socialista si el socialismo ha sido siempre un término particularmente polisémico como todos los conceptos más densos tratados por la historia conceptual estos fueron años particularmente prolíficos en novedades y rupturas vertiginosas en su gama de sentidos el socialismo bolchevique estaba todavía en vías de definir su propia identidad en medio de polémicas cuyo desenlace ulterior no estaba bajo ningún punto de vista predefinido salvo quizás el aura mítica proyectada por Lenin y la apuesta doctrinaria por el internacionalismo todos los demás temas que más tarde definirían al naciente comunismo estaban en ascuas el socialismo asociado a la tradición de la segunda internacional estaba también en estado de fluctuación intensa tironeado entre la atracción evidente que el éxito de la revolución de octubre ejercía sobre sus militantes y la desconfianza ante la vía revolucionaria inmediatista y en Italia el propio fascismo estaba todavía terminando de cortar el cordón umbilical que lo había unido a la matriz socialista de que había surgido siendo que su líder Mussolini había sido nada menos que el director del principal periódico socialista de Italia antes de la ruptura provocada por la gran guerra si bien el fascismo ya estaba en camino para gobernar su contrario por estas razones y por otras he buscado interrogar a los textos de Marietta y siguiendo una vía inversa a la más común he prescindido de su identidad socialista para examinar en cambio qué estaba leyendo y cómo lo estaba interpretando para intentar reconstruir a partir de ese denso y nutrido acervo de lecturas e ideas o posibles sentidos que el término socialista pudo guardar en aquellos años mi hipótesis preliminar que adelanto aquí es que tratándose de un pensador que integraba en su acervo intelectual insumos de procedencia muy variada y a veces hasta opuesta podía admirar tanto a Jean Jauré como a Sorel a Francesco Nitti como a Govetti y hasta rescatar aspectos del pensamiento de precursor de la democracia cristiana italiana el Popolare Luigi Sturzo al mismo tiempo que adhería a la propuesta bolchevique el socialismo entonces de Mariatti me parece que era plural en su orientación teórica deliberadamente carente de formulaciones que lo cristalizaran demasiado en un contexto histórico marcado por la extrema fugacidad de los hechos y las situaciones y cosmopolita en un sentido que integraba lo americano con lo europeo y ambos con lo mundial era de Mariátegui un socialismo que colocaba en el tiempo en la época más que en el espacio la nación el referente primordial para cualquier sentido de identidad propio elaborado por un lector para quien nada de lo humano crecía de interés y por un periodista acostumbrado a intentar el difícil ejercicio de captar al vuelo el sentido de los hechos políticos y culturales que se sucedían de forma cotidiana el suyo parecería haber sido un socialismo cinético aferrado al movimiento de un tiempo siempre evanescente un socialismo también si se quiere cinematográfico que producía el movimiento a través de su capacidad de captar la realidad cambiante y fugaz en instantáneas cuadros de una cinta de cine sin seguirse nunca una imagen si esta estaba siendo contestada y erosionada por las imágenes siguientes de la realidad social y cultural del momento para una concepción como esta la combinatoria de dos teorías fuertes apropiadas por Mariatti y para su acervo en los años italianos le permitiría transformarlo en un dispositivo poderoso para el análisis político y social de ese tipo de transformaciones la teoría del mito tomada de Sorel de cuya centralidad ningún lector ha dudado hasta ahora y la menos examinada teoría del cómo sí hallada en la filosofía del alemán Hans Weinger en este estudio he buscado entonces cotejar la lectura de Mariatti con sus fuentes este es el trabajo que estoy ahora mismo en vías a llevar a cabo espero tenerlo terminado para el año que viene para el libro colocando el principal he estado colocando el principal poco en su momento italiano y los debates políticos y culturales que estaban contribuyendo entonces a definir tanto al naciente partido comunista como el embrionario movimiento fascista cuya guerra civil callejera impresionó de modo notable al mariátric y periodista más que Gramsci que merece apenas unas pocas menciones a mayor parte oblicuas en su obra más que los dos filósofos que entonces dominaban el campo intelectual italiano Benedetto Croce y Giovanni Gentile fue junto con otros órganos de prensa afines el periódico Lordi de nuevo entre cuyos colaboradores además de Gramsci estuvo en esos años Piero Gobetti el que le ofreció a Mariatti un acervo nuevo de ideas para pensar y repensar el sentido de su propio socialismo y que le acercó algo quizás más valioso para un novel explorador de una cultura tan densa y compleja como la italiana ¿ustedes oyen algo? yo no oigo nada igual se congeló no se oye nada se congeló sí yo no oigo nada tampoco voy a avisarle a Martín ¡Gracias! Gracias. Gracias. El micrófono está apagado. En Buenos Aires el micrófono está apagado. Ahora sí. Ahora. Quizás deban empezar un poquito antes porque ha sido como varios minutos que no hemos escuchado nada. ¿Ah, sí? Sí. O quizás mejor porque está texto escrito, ¿no? Lo estoy leyendo. Hay tiempo, bueno. Lo que pasa es, ¿a dónde se habrá cortado? Bueno, se funciona el orden de nuevo, por ahí, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, entonces sí, decía que más que Gramsci, fue junto con otros órganos de prensa afines, el periódico Lordi de nuevo, ¿se cortó de nuevo? Entre cuyos colaboradores estuvo en esos años Piro Govetti, el que le ofreció a Mariatti un acervo nuevo de ideas para pensar y repensar el sentido de su propio socialismo. Y que le acercó algo quizás más valioso para un novel explorador de una cultura como la italiana, densa y compleja, un itinerario intelectual posible representado por la propia obra de Govetti y por los autores agrupados más tarde en la colección coordinada por Govetti, Edizioni della Rivoluzione Liberale. Cuando se cortó yo decía que ahí aparecen Adriano Tilger, Mario Misiroli, Giuseppe Prezzolini, Giovanni Amendola, Giuseppe Renzi y figuras que no, que estaban más alejadas del campo socialista como Francesco Nitti o Luigi Sturzo. Lector, voraz y universal, la cantidad de autores y vías de análisis contenidas en su obra italiana, en la obra italiana de Mariátegui, son tantas que abruman por momentos al lector, pero de entre ellas se destacan algunos nombres clave, Tilger, Máximo, Bontempelli, Papini, Pirandello y sobre todo Croce y Govetti. Dentro de la tradición de izquierda es la figura de Govetti, que pudo haber sido también la vía principal por la cual llegara Mariátegui la teoría del mito de Sorel, es decir, además de su lectura de Sorel, la que mayor impacto tuvo. Entonces, de Mariátegui y Gramsci, que yo había anunciado al principio en mi abstract, este texto ha pasado a centrarse en Mariátegui y Govetti, y por esa vía en Mariátegui los nuevos valores de la Italia de la joven generación. Al ingresar a Italia, Mariátegui aterrizó en medio de un proceso de mutaciones intelectuales y culturales realmente vertiginosas, que implicaron un reordenamiento completo del tablero político y literario de la cultura italiana. Lo importante a destacar es que él ingresó a esa conversación en medias res. Las repercusiones del reordenamiento wilsoniano de la Europa postbélica dominaban la prensa italiana, dando fuerza a un nacionalismo resentido por lo que se percibía como un ninguneo en el reparto de los botines territoriales y económicos de la guerra. Los congresos menores que se siguen reuniendo para definir y ajustar los términos del tratado de Versalles todavía daban esperanza al sector nacionalista italiano de que la expansión territorial significativa podía estar en el horizonte y la aventura danunciana de la República del Fiume, objeto de una cobertura detallada y muy iluminadora por parte de Mariátegui, fue su secuela más inmediata. El liberalismo yoritiano, que con su política de transformismo había dominado la política italiana durante casi tres décadas, se derrumbaba a ojos vista, dejando un vacío de poder que no tardaría en ser disputado por nuevas fuerzas de derecha y de izquierda, así como por otra formación política novedosa, un catolicismo convertido en partido político, el Partido Popular. El socialismo ingresaba en el periodo de definiciones y rupturas que en el Congreso de Livorno daría nacimiento al Partido Comunista de Italia como escisión del Partido Socialista. Como observara Mariátegui, un elemento que complicaba la consolidación del Partido Comunista como representante único de la tercera internacional en Italia era el hecho de que en relación a gran parte de los puntos programáticos que exigía la tercera internacional, los socialistas no comunistas también coincidían con ellos, colocándose de ese modo a la izquierda de todos los demás socialismos europeos. El fascismo, por su lado, avanzaba de ser un movimiento centrado en periódicos como Hierarquía, dirigido por la antigua socialista y feminista, amante de Mussolini, Margarita Sarfati, y grupos de choque, los Fashi, a ser un partido político movimentista con capacidad de disputar el poder supremo en la nación. Entre 1919 y el 21 esa fuerza pasó de ser un movimiento ideológicamente ecléctico y con una organización laxa a convertirse en partidos nacionales fascistas. Los efectos de la guerra seguían estando visibles en todas partes, como lo evocara de forma tan elocuente en su fundamental texto, sobre la casa de ciegos de la guerra en Frascati. Y también el clima de tiempos nuevos que auguraba la posibilidad de transformaciones profundas y globales de una envergadura antes inimaginable. Un clima auroral que imbuía tanto a las derechas como a las izquierdas revolucionarias. Ironeada entre el experimento de los consejos de fábrica y la violencia redentora y auroral, se esperaba, protagonizada en las calles por los grupos de choque del embrionario comunismo y el igualmente embrionario movimiento de los Fashi de combatimento, y su promesa de una regeneración nacional por la vía de la violencia, la cultura intelectual italiana había ingresado también en un momento de reordenamiento acelerado y brusco que imprimió a los itinerarios individuales giros abruptos y cambios de posición vertiginosos. Si para un novelista formado en el liberalismo crociano, como Giuseppe Antonio Borghese, que más tarde se gobierna tuyo un pariente político de Thomas Mann, la violencia de derecha e izquierda podía parecer fundirse en una sola, como subrayaba la potente imagen que cerraba su novela de 1921, Rubé, en que las banderas negras y rojas de los muertos en la batalla callejera se mezclaban y confundían, para la mayoría de los escritores y pensadores italianos de ese momento, la época exigía definiciones políticas e ideológicas tajantes, refrendadas por el enfrentamiento con el contrario. En ese ambiente político, muchas de las figuras que más tarde han sido interpretadas como paros que iluminaron el itinerario italiano de Mariátegui, presentaban todavía perfiles tan informes y lábiles como la del propio peruano entonces. Gramsci era casi un desconocido fuera de un pequeño círculo torinés en 1919. Su creciente fama emergería más tarde a través de su breve carrera política, un ascenso hacia otra fama comenzada luego del retorno de Mariátegui a Perú. Gobetti, por su parte, que pocos años más tarde volvería a confrontar su ideal de un liberalismo revolucionario con el comunismo de Togliatti y de Gramsci, como se puede apreciar en su libro La revolución de liberales de 1924, estaba en el preciso año 19 a 20, completando su acercamiento al grupo del Ordine Nuevo, luego de las agrias polémicas que con ellos se había librado desde las páginas de su primer periódico importante, Energía 9. El Gobetti que conoció Mariátegui, aquel de la primera impresión, fue el colaborador de Togliatti, Bordiga y Gramsci, el intelectual crítico profundo que estaba redefiniendo el propio concepto de liberalismo de un modo que enfatizaba su costado más de izquierda, al mismo tiempo que sus reseñas teatrales y artículos sobre cultura para el periódico de Gramsci establecía un canon de nuevos intelectuales, un canon para uso de pensadores de izquierda. Voy a avanzar un poco, no sé cómo ando de tiempo, porque con el corte... Bueno, creo, me voy a saltear un poco lo del contexto italiano para pasar directamente a la Italia comunicada por Mariátegui. Decir que la estancia italiana fue decisiva en la formación del pensamiento de Mariátegui es una verdad a medias, si por ello se entiende tan solo que su resultado fue hacerle conocer ideas y teorías, obras y autores europeos que circulaban en ese momento por Italia. Si bien fue crucial para su transformación, lo fue no porque él haya podido rellenar la tábula rasa de su intelecto con saberes europeos, sino porque le permitió apropiar y modificar conceptos y discursos que circulaban en ese momento preciso en la península italiana al cotejarlos con su experiencia previa y al examinarlos a la luz de las problemáticas en las que ya se había formado en su Perú natal. La declaración que aparece en Roma y el arte gótico, que luego fue incluido en el alma matinal, confirma hasta qué punto tenía conciencia de su propia peruanidad a transitar por Italia, pero además de cuánto había asumido ya, como propia, una interpretación cosmopolita de esa identidad nacional. Cito. Yo soy un meridional, un sudamericano, un criollo. Soy una mezcla de raza española y de raza india. Tengo, pues, algo de occidental y de latino, pero tengo más, mucho más, de oriental y asiático. A media soy sensual y a media soy místico. Si bien en esta cita Mariatti enfatizaba los componentes raciales de su identidad, no por ello deja de confirmar que tanto en el plano cultural como en el intelectual tenía una clara conciencia durante sus desplazamientos por Italia de que su forma de aprender la realidad de ese país, de interpretar sus debates y los conceptos acuñados en su seno, era distinta de la de los propios italianos. Era una mirada otra. Sus preocupaciones más viscerales referidas a Perú y el continente que dejó atrás eran diversas de aquellas de los italianos. Sus herramientas para interpretar y analizar tanto la realidad nueva que el continente europeo le acercaba cuanto a aquella americana en que se había formado, también lo eran. Operó una selección deliberada de temas y conceptos a partir del rico acervo intelectual que, según los testimonios de todos sus compañeros y compañeras de viaje han ofrecido, los libros italianos le ofrecían como materia para su constante trabajo de lectura en esos años. Más aún, emprendió el viaje desde el inicio con una actitud que no era la del viajero típico, ni aquella del turista común y corriente, ni tampoco aquella del turista intelectual. Cuenta Estuardo Núñez, que abordó, antes de viajar, un estudio intensivo no solo del italiano, sino del latín, lengua que consideraba fundamental para poder indagar plenamente las profundidades históricas de las que había emergido aquello que ahora se reconocía como italiano. Y subrayo esto porque creo que un tema relacionado al latín de estos años es que justamente por la apropiación fascista del tema de Roma, de la tradición romana, se suele pensar que estudiar el latín era cosa de derechas. Y yo creo que en esto Mariatti coincidía con Alfonso Reyes cuando pedía un latín para las izquierdas, una tradición clásica para las izquierdas. Armado con las necesarias herramientas lingüísticas que no dejaría de perfeccionar durante su estancia, se propuso como tarea una comprensión radiográfica de Italia, de la Italia contemporánea con su gente de carne y hueso, con sus conflictos y dilemas, con sus modos de ser intrínsecos y concretos. Declaró por ello que, cito, yo soy un hombre que ha querido ver Italia sin literatura, con sus propios ojos y sin la lente ambigua y capciosa de la erudición. Fin de cita. El dispositivo intelectual del que se valió Mariatti fue aquel ofrecido por el futurismo. Él captaría una realidad italiana concreta, no velada por la historia ni por la literatura, siguiendo el mismo método de los futuristas italianos, quienes se habían propuesto ignorar o rechazar deliberadamente el legado del pasado. Ese pesado acervo de milenios de acumulación cultural. Y por ello, su mirada sería iconoclasta. A través de ella buscaría captar tan solo la realidad italiana desnuda del presente, pudiendo de ese modo, sin cartografías previas que pudieran extraviarlo, comprenderla en su esencia concreta. Cito a Mariatti de nuevo. Para comprender Italia desnuda, viviente, hay que desvestirla de historia y literatura. Fin de cita. Mientras el viajero oculto, atribulado por el peso de su erudición, miraba en el paisaje italiano una selección de imágenes, de íconos si se quiere, previamente formulada y falseada por Oropeles, Dante, Petrarca, las ruinas romanas y griegas, Venecia de los románticos, el arte inacabable del renacimiento, él visualizaría una imagen despojada y pura, habitada por toda la bulliciosa espontaneidad de una sociedad moderna. Bueno, ya casi estoy. Cito. Siento y pienso también muchas veces que en Italia están de más tanta gloria, tanta leyenda y tanta arqueología. Fin de cita. Si el dispositivo intelectual empleado para su interpretación de Italia fue aquel de la mirada iconoclasta que le acercara el futurismo, el resultado de ese escrutino analítico del paisaje y de la gente de Italia consistió en una apuesta en relación directa con los demás paisajes y gente del mundo. Y en este sentido, a mí me llamó muchísimo la atención el texto donde él lleva a cabo una operación retórica fascinante que le permitió vincular directamente al paisaje virgen del Amazonas con aquel hipercivilizado de la campiña italiana. Esto era una operación cosmopolita. La mirada de María Ategui, su interpretación, buscaría prender la cultura como si fuera la selva prístina del Amazonas. Al colocar en relación directa esos dos planos de la experiencia humana, como en la técnica del montaje de atracción de Eisenstein, indicaba una vía posible para la apropiación de los objetos, las ideas y las experiencias italianas dentro de un marco cosmopolita que también era al mismo tiempo americano. Bueno, y está mi texto. En lo que sigue ofrecí algunos detalles mayores sobre cuáles eran sus lecturas italianas, cuáles eran los temas que fue acercando a sus lectores peruanos. Y comento que este es un trabajo en proceso de elaboración. Las últimas partes no las he escrito, si bien tengo ya un punteo armado para el siguiente tema. Leo simplemente las cuestiones que deseo abordar desde ahora hasta que entreguemos ya al libro son, primero, el valor de la indefinición, le puse de título a esta sección, que sería un análisis del concepto del socialismo efectivamente elaborado en Italia por Mariátegui. Primero. Segundo, la idea de revolución que desarrolló durante su estancia italiana. Y por último, me imagino, no sé si esto va a ir o no en el texto, concluir con un análisis breve del vocabulario conceptual general de Mariátegui en función de su relación con el contexto italiano. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias. Sí, Mónica. Ahora te paso el micrófono. Bueno, entonces, abrimos la ronda de comentarios y preguntas. Recuerden que quienes están en el canal de YouTube también pueden hacer sus comentarios y preguntas. Y aquí los leemos. Adelante, Mónica. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Hoy estuve al margen. La verdad que me parece extraordinaria la lectura esta de Jorge. Me resulta muy interesante. Él apunta a una serie de temas, pero a mí mientras lo escuchaba se me ocurrían otras cosas que creo que también aporta a otro costado de las lecturas, que es para mí el gran tema, que es el de los viajeros. Y el viaje es cosmopolita. Porque hay, por lo menos, los lugares comunes desde los cuales se ha analizado el viaje vanguardista. Estaba pensando, mientras te escuchaba, la relación que siempre se ha hecho del viaje vanguardista con París y pensaba inmediatamente en Vallejo, ¿no? Vallejo en París y todo lo que se ha escrito en torno a esa experiencia. Y lo que escuché en tu trabajo, Jorge, es una versión diferente del viaje cosmopolita. En general hay, como se contrasta, en los estudios literarios al menos, el viaje cosmopolita decimonónico con el del vanguardista. El viaje vanguardista va en busca, en cierta medida, también de la novedad, que es esta... Y pensando en todos estos viajeros latinoamericanos que en general eran cronistas y que vendían un producto a los lectores latinoamericanos, que básicamente era el de la actualización, ¿no? De la novedad. Y me parece que ahí la beta que estás planteando con María Tegui es bien diferente, ¿no? Y aparece esta cuestión nuevamente de la experiencia. que, por lo menos en esta lectura que hiciste rápida y que después, bueno, cuando leamos más tranquilo el trabajo, me parece que ahí hay una beta para explorar en función de lo que vinimos escuchando, ¿no? De cómo pensar esa experiencia europea a partir de ese lugar que parece marginal dentro incluso de los viajeros vanguardistas latinoamericanos que es Italia, porque en general la experiencia del viaje fue parisina. Entonces me parece... Quería señalar eso, ¿no? Que la verdad que me resultó sumamente interesante. Gracias. Pablo, adelante. Pablo, dale. Gracias. Sí, un comentario que apunta en una dirección similar. Pensaba en quizás una reflexión en torno a... O sea, hay una literatura nueva, estoy pensando en particular en el trabajo de Michael Goble sobre París como la cuna del anticolonialismo, ¿no? Y me pregunto cuál es el estatus de Roma vis-à-vis París en ese sentido. Es decir, si París es donde se encuentran Ho Chi Minh y etcétera, ¿quién se encuentra en Roma? Y es posible hacer lo que hace Goble para París, que es hastear estas redes de sujetos coloniales que están, no sé si descolonizándose, pero desarrollando un discurso anticolonial desde el centro mismo de la metrópolis colonial. ¿Qué ocurre en Roma? ¿Hasta qué punto ese tipo de visión es abarcable desde Roma? Bueno, el periodo europeo es uno de los temas fascinantes, muy atractivos, pero que realmente ha sido muy poco trabajado, fundamentalmente por el tema del idioma, por un lado, y el hecho de tener que hacer el periplo, repetir el periplo de Mariátegui para reconstruirlo ha sido, digamos, las limitaciones más importantes, ¿no? Por eso, en ese sentido, lo han hecho Estuardo Núñez, bueno, Robert París, en otra manera, Carlos Roca, un dirigente aprista, y por supuesto, Javier Mariátegui y José Carlos Mariátegui han hecho esta, digamos, si han hecho este recorrido. En cuanto a un recorrido más, digamos, a la distancia, está la reconstrucción de, en la última biografía de Servais Thyssen, ¿no? Él hace una muy detallada seguimiento, ¿no? Y más recientemente, hace unas pocas semanas, se ha puesto en la página web del archivo Mariátegui un mapa, un mapa reconstruido a partir de la correspondencia de Mariátegui con su hermana Guillermina durante ese periodo, ¿no? Que justamente permite no solamente hacer el recorrido, saber dónde estuvo exactamente, sino qué escribía en ese instante, ¿no? Porque el asunto es, muchas veces nos ceñimos a los textos, ¿no es cierto? Pero el asunto es dónde estaba, con quién estaba y por qué, ¿no? Eso es, o sea, y eso creo que también es un avance con respecto a los estudios Mariátegui, ¿no? O sea, ya no es meramente textual, ¿no? Abstracto a la distancia, sino que realmente es tratar de combinar las diversas fuentes con los momentos, etcétera, ¿no? Que es lo que justamente permite estos análisis más precisos. Y dos cosas, ¿no? La primera, bueno, justamente hace poco releí a Robert París para una reseña que me pidieron reseñar a París después de 40 años. Y bueno, la relectura fue fascinante, ¿no? Y entonces, tu reconstrucción sobre el concepto de socialismo, sobre revolución, va más en el campo, digamos, de lo político, ¿no? Pero también hay elementos literarios que obviamente provienen de su etapa juvenil, ¿no? Que también ayudan a construir ese discurso. Se ha hablado, por ejemplo, hace un momento, hemos estado conversando sobre el tema de la imagen del cine que él pone, ¿no? Pero él usa un concepto, que a mí me encanta, que se llama el dramatis personae, que justamente proviene del teatro, y particularmente del teatro pirandeno. Esa idea de que el marxismo hace un escrito desalejado del individuo, que el individuo no es inexistente en el proceso histórico, demuestra que me está haciendo unos perfiles personales, justamente, y claro, no es solamente con la información que recibe, sino que a través de estos artificios, digamos, o herramientas literarias, le permite esa reconstrucción, ¿no? Habría que ver cuánto realmente acertaba y cuánto había de entusiasmo, digamos, muchas veces, ¿no? Y lo otro, en todo caso, no digo que lo tengas que hacer, pero la verdad es que no eran pocos los peruanos que estaban en Italia, ¿no? Las gentes cercanas como Pirandelo, como Caña, hicieron muy amigos ahí hasta el final, hasta la muerte de María Térez, pero pensando un poco entre comillas exiliados y viajeros, habría que agregar a Abraham Alderomar, su gran amigo, que fue nombrado también a Italia durante el gobierno de Billingus y que tuvo que volver abruptamente con la caída del gobierno y que tiene una serie de artículos, no son muchos, que se llaman Crónicas de Roma, ¿no? Ribagüero, bueno, él no escribió sobre eso precisamente, alguien insinuó, no recuerdo quién fue, que dijo que María Térez no solamente había conocido a Ribagüero o tratado de Ribagüero en Roma, sino que habían visitado la ciudad juntos, lo cual es completamente imposible después de lo que escribió Ribagüero, también cosas muy terribles, ya en el año 16. Y ser va a ir quizá, ¿no? Bueno, eso en todo caso es imposible porque si hay asesinio, se criticó su discapacidad, Ribagüero lo que le criticaba era el ser supuestamente hijo natural, no sea, que era inaceptable. Entonces, en todo caso, hay algunos de estos peruanos que sí han escrito, el caso de Valderomar es el más claro, ¿no? Y yo, bueno, una de las cosas que me interesaba es ver esto del seguimiento de la influencia de Valderomar, ¿no? Y también cómo la etapa juvenil tiene gran importancia en la forma como él ve Europa, ¿no? En todo caso, este, bueno. En el momento de colonia. Claro, especialmente en el momento de colonia, ¿no? Y bueno, hace poco se está justamente también rescatando el concepto de revolución pasiva de Goveti, que es bien interesante porque esa interpretación que hace sobre Italia es la que aplica en los siete ensayos para entender por qué el Perú ya en la etapa de una revolución liberal, democrático-liberal, ha sido superada y que lo que viene es una etapa socialista, ¿no? Un poco también eso, lo de la idea de dos Perúes, dos Italias, la del norte, la del meridiano, está ahí y es realmente fascinante. Gracias. Bueno. ¿Natalia? ¿Estás montada, Natalia? No, no, sí. Perdón. Brevemente, me pareció muy interesante, yo he tratado de seguir un poco el rastro a través de su mirada sobre la plástica en el ensayo que hice para Mauta, pero quedan muchísimos vacíos que la documentación actualmente existente difícilmente permiten llenar. Sin embargo, una de las cosas que queda claro desde el punto de vista de la plástica y mi pregunta para Jorge es hasta qué punto esto es extensivo a otras esferas políticas, sociales, literarias, incluso, cuando Mariatevi viaja a Italia está yendo a una dirección absolutamente inusual a Italia y Alemania. frente al recorrido de otros latinoamericanos que terminan siempre en París y sobre todo en este momento París está ya ocupando un lugar de primacía absoluto y me parece muy interesante que Mariatevi no pase por París y creo que su paso por París sea tan fugaz. según lo que yo puedo entender él está yendo a Italia y Alemania en busca de unas situaciones sociales que analizar, complejas y creo que no prevé en ese tránsito, o sea, mi teoría muy intuitiva es que él no va en busca del arte de avanzada necesariamente, no me queda claro que así sea, me parece que es más algo que descubren Italia y Alemania, que ese recorrido le permite ver una vanguardia que no habría visto en París, o probablemente no hubiera visto en París de la misma manera, que lo que lo conduce a Italia y Alemania es más bien un interés por entender procesos sociales complejos. Entonces, me gustaría saber desde la perspectiva de tu análisis tan interesante si crees que se puede decir algo más preciso en relación a eso. Gracias. Muy bien. Jorge. Gracias. Sí, un poco algunos de los comentarios que se acaban de decir. Es una pregunta que va más bien hacia ese tema de qué aprende Mariatti, qué presta y cómo se forma a través de sus contactos tanto con prácticas artistas y culturales como sociales y políticas. Lo que me interesa y ahí estoy pensando en línea con lo que acaba de mencionar Natalia, es las prácticas que presta de las reuniones políticas, de los intercambios con sujetos subalternos, por así llamarlos, ya sean obreros, ya sean otras figuras en ese contexto y además también de lo que aprende de lo que se podría llamar los foros o las dinámicas entre estos tipos de sujetos, porque tanto en Italia como en Alemania hay movimientos de izquierda politizados que pasan por los sindicatos, que tienen ya años de organizarse o buscar el poder o resistir el poder o ya sea lo que fuese y me parece que ahí esa es una de las grandes lecciones que Mariategui se lleva digamos o bueno que trae de vuelta al Perú cuando vuelve. Entonces para Jorge sería cuestión de preguntar ¿qué podemos entender de esa parte de su educación que no es más bien textual? O sea que no es puramente de su interacción con objetos de arte o objetos textuales. O sea cómo entender esa sociabilidad política que creo que está muy bien constatada en el récord sobre su viaje a Italia y a Alemania. Gracias. Muy bien ¿Alguien más? Omar ¿Alguien más? Omar ¿Alguien más? Bueno es muy interesante tu trabajo Jorge te quería hacer una pregunta sobre aquello que vos encarás para continuarlo vos decías que querías definir el vocabulario conceptual que se elaboraba que se elaboró en ese momento y yo veía que había quizás una tensión entre el desarrollo que realizás en la ponencia y aquella a la cual te dirigís que es definir conceptos si definir conceptos no es como decía Coselec no necesitando a Nietzsche de alguna manera sacarlo de la historia para poder definirlo y otra operación que no sea la definición podría ser más justicia a tu propio análisis gracias Claudio gracias me perdí una parte de la exposición por desgracia pero si tuve oportunidad de leer previamente el texto en que aprendí muchísimo la verdad realmente fue interesantísimo y me encantaría escuchar un par de palabras más sobre cómo conciliar o cómo se relaciona por una parte el interés de María Tegui por el latín y por otro lado sus sospechas sobre respecto de la relevancia de la historia y de los diferentes residuos o la presencia digamos de lo residual o del pasado no solo de lo residual del pasado y de lo residual para entender lo que sucede en Italia porque me pareció fascinante esa no sé cómo decirlo como me fianza esa sospecha respecto de la relevancia del pasado para entender la realidad y al mismo tiempo el interés por algún tipo de arqueología aunque fuera en el terreno del idioma entonces me encantaría escuchar un poco más sobre eso muy bien yo tengo un breve comentario bueno a mí también me gustó mucho la ponencia digamos sabemos que el capítulo del viaje a Europa es decisivo absolutamente decisivo en su biografía y también sabemos creo que lo decía Natalia que lamentablemente no hay tantas tantas fuentes que han quedado para todo lo que representó ese viaje de varios años evidentemente sucedieron muchas cosas que probablemente nunca podamos reconstruir lamentablemente pero bueno me encantó digamos el seguimiento efectivo que haces y los contextos la reconstrucción de los contextos intelectuales etcétera de figuras algunas hoy olvidadas me parece que es muy interesante te iba a decir también que yo también diría que el trabajo de Natalia y el de Patricia Artundo en relación a su encuentro con la plástica y con las distintas con las muestras de arte etcétera etcétera creo que es una dimensión que podrías incorporar más y finalmente creo que la figura de anuncio tiene un lugar especialmente importante que no está del todo enfatizado en tu texto creo que ahí hay una bueno además sabemos que de anuncio era una de las referencias literarias de juventud de todo el núcleo claro de todo el modernismo etcétera pero más en particular la aventura del filme la así llamada aventura del filme lo fascina en un punto él habla de la epopeya de anuncio etcétera y yo pensaba y hasta lo he escrito en algún lugar si digamos la cuestión del mito no tiene ahí una experiencia práctica digamos incluso antes de su encuentro con Sorel si todo lo que despierta digamos la espuma imaginaria que hay en ese momento en relación a la inmediata posguerra y bueno y lo que y lo que lo que lo que está detrás o acompaña esa intervención de de anuncio si no si ahí no hay un momento donde la cuestión de esta dimensión de lo imaginario en la política puede tener lugar incluso la propia noción de aventura porque de hecho este si no recuerdo mal él también habla de la aventura del filme para 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 hablar del anuncio bueno nada más y ahora sí creo que podés contestar sí claro bueno agradezco todos los comentarios preguntas me sirven muchísimo para seguir pensando este tema empiezo por Mónica me parece interesantísimo lo del viaje cosmopolita y su contraste con el viaje bambuardista y el tema de Italia yo creo que eso es fundamental la elección de Italia en una parte de mi texto que no leí lo voy a leer brevemente ahora reflexión mi reflexión mi reflexión sigue este camino leo su gesto al elegir Italia en este sentido fue tan rupturista tan de vanguardia como de José Luis Borges a preconizar la superioridad de la literatura inglesa a la francesa cito cito el yugo francés resulta peor que el yugo hispano bien de cita es decir el conocimiento de Italia ofrecería una vía de emancipación al pensamiento peruano y latinoamericano conocimiento importante tanto por el valor de la propia producción de ese país cuanto por la impresionante labor de traducción que llevaban a cabo las editoriales italianas haciendo de la cultura editorial de ese país una de las más cosmopolitas del mundo entonces en ese sentido yo creo que sí que el tema de haber escogido Italia tiene un sentido que va más allá de la simple casualidad es decir ahí había una apuesta fuerte por un paro si se quiere intelectual por un por un centro en el cual dialogar distinto al que hegemonizaba la el mundo intelectual latinoamericano en esos años que seguía siendo París y por ahí más que nunca París porque estos son años de tremenda densidad exactamente y sí y entonces en ese sentido creo que también respondí a 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 París versus Roma eh yo diría la pregunta no es qué ocurre en Roma sino qué ocurre en Italia porque eh Mariate tiene una imagen bastante crítica de Roma misma eh y en cambio le fascina lo que está pasando en Turín eh en Milán eh viaja viaja por gran parte de la península eh lo que lo que sí eh es eh es cierto que él en Italia y justamente por eso yo creo que las fechas son tan importantes él se va antes de la marcha sobre Roma de Mussolini entonces le tocó vivir un momento de cierta fortaleza todavía aparente porque obviamente se derrumba al poco tiempo de la democracia italiana entonces ahí el contraste con el Perú de elegía desde donde venía hizo sumamente atractiva esa experiencia que después bueno todo cambia en Italia entonces efectivamente en cooperación con Perú era un clima más benigno eh bueno agradezco todos los comentarios de Ricardo me me fascina esto de no sabía lo del mapa del viaje intelectual por Italia voy a ir después de nuestra reunión derecho a verlo y efectivamente hay mucho que el toma de la literatura que incide sobre su conceptualización política ahí Pirandelo es una figura importante pero no la única y también es cierto que obviamente uno tiene que hacer recortes en un texto para un libro colectivo yo pensé en la cuestión de los otros peruanos en Italia efectivamente Riva Güero Valdelomar había ido antes César Falcón lo acompaña durante un tiempo en Italia pero ese sería otro tema que me sacaría de expandiría los límites ese texto y Marotín y los demás editores me matan yo tiendo a ser larguero por el mismo motivo yo sé que la mirada sobre la plástica es fundamental en el pensamiento de Mariategui dejé eso afuera porque sabía que había otros trabajos que se dedican a esto estoy respondiendo ahora a Natalia y efectivamente yo creo que es un es un aspecto fundamental de su pensamiento pero es uno que yo decidí dejar al margen al menos en este texto respondo a Jorge Coronado efectivamente esa experiencia de la la sociabilidad política proletaria en Italia o en Alemania fue fundamental yo en este texto decidí concentrarme en el momento italiano o sea dejar de lado el los meses que pasa en Alemania de todos modos uno no puede dejar de pensar en su descripción de Viena y la miseria popular que él ve ahí la visita al Arrur cuando esa ocupación francesa y la interacción con el movimiento obrero allí y en Italia obviamente él estaba muy pendiente de todas las reuniones que estaban dando origen a lo que iba a ser el Partido Comunista de Italia yo creo que sí eso es fundamental como parte del contexto dentro del cual él estaba desenvolviendo su propia concepción de socialismo mi formación es de historiador de las ideas historiador conceptual historiador intelectual y entonces he preferido concentrarme en los textos y en la relación entre los textos italianos que él leía y los textos que él escribía pero esa inmersión en la experiencia popular italiana obviamente que es fundamental como un elemento más para entender los caminos que iba tomando su pensamiento en aquellos años a ver bueno sí yo no no sé si efectivamente puede haber una tensión Omar entre el modo como yo desenvolví mi argumento en este texto y lo que es el centro de el proyecto de la historia conceptual de todos modos cuando hablo de conceptos yo estoy pensando justamente en esa formulación Nietzscheana en el sentido de que aquello aquello que tiene historia no se puede definir entonces efectivamente mi intención es tratar de entender este momento preciso de la historia de este concepto de socialismo y una serie de conceptos afines de conceptos que formaban parte de ese campo semántico de todos modos eso todavía no lo desarrollé y puede ser que siga por otro camino eventualmente y Claudio me pregunta por la relación entre el latín y esa esa mefión de Mariategui frente al peso del pasado el peso de la historia ahí yo creo que y esto es lo fascinante de Mariategui la complejidad de las las puestas en relación que él hacía entonces leyendo las cartas de Italia llama la atención que él simultáneamente está criticando todo el discurso musoliniano sobre la terza Roma sobre la recuperación de un tradicionalismo que es una vía muerta le preocupa mucho el 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 hecho de ser Italia un país que está como decirlo colapsado bajo sus ruinas es decir un un país donde las ruinas dominan todo y al mismo tiempo yo creo y esto tiene que ver con algo que que vos Claudio decís en tu texto sobre sobre Mariategui y y la experiencia judía la 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 situación de 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 los judíos en el mundo contemporáneo de Mariategui y y esto yo creo que tiene que ver como decirlo mientras yo escribía y leía algo que me daba vueltas en la cabeza es el tema del sorelismo porque Sorel desde desde el libro de Sam Sternhell está condenado como fuente originaria del fascismo y efectivamente el sorel hay muchísimos elementos que llevan a leerlo así sus discípulos cantidades de ellos terminaron desembocando en los movimientos fascistas más más tremendos y yo me me preguntaba hasta qué punto uno no podría decir que lo que toma Mariategui de Sorel es esta idea del mito que Sorel ejemplifica con la cuestión del cristianismo primitivo del origen del cristianismo y Mariategui lo pluraliza lo amplía lo vuelve más cosmopolita y le da un un giro un matiz si se quiere un matiz de izquierda que lo hace más amigable con la idea de revolución que en la propia formulación de Sorel y entonces en ese sentido yo creo que la cuestión del latín tiene que ver también con esta cuestión de la ambivalencia de la tradición en un país es decir que esa tradición puede ser algo que obtura algo que obstruye la posibilidad de un cambio de un progreso de entrar a esta vía matinal que era el momento que el mundo estaba viviendo en los años 20 que son los años de mayor productividad de Mariategui podía obturar esa vía o también podía servir como un elemento mítico que movilizara fuerzas a favor del ingreso en ese momento y yo creo que ahí es donde yo situaría este aprendizaje del latín y el hecho de que si bien sistemáticamente él condena toda esa mirada sobre una Italia que solo ve la antigüedad solo ve la herencia clásica yo diría que eso no es lo único que está en Mariategui entonces era eso un poco lo que yo quería hacer y al hablar de este aprendizaje del latín y finalmente Martín sí Danuncio Danuncio es fundamental y ese texto sobre la república del fiume la aventura del fiume es para mi gusto seminal es un texto modélico porque ahí él ve un tipo de socialismo poético él habla de o sea de nuevo Danuncio es una figura complejísima y la experiencia del fiume es compleja porque de ahí sale por un lado el fascismo pero por otro lado había danuncianos de izquierda en el fiume algunos autores lo llaman fascista de izquierda me parece que es un término poco feliz pero efectivamente había un componente bolchevique en esa aventura en la constitución del fiume que redacta Danuncio yo creo que ese es un texto que ofrece un punto de partida importantísimo para pensar cómo él estaba reconceptualizando lo que él mismo entendía por socialismo entonces agradezco la recordatorio y bueno ya hablé suficiente así que dejo acá Bueno muchas gracias Jorge bueno y tal como habíamos pensado nos vamos a tomar un buen momento para el almuerzo al menos aquí en Buenos Aires es la una de la tarde yo sé que a varios los agarra en otros momentos espero que puedan adaptar su pausa para el almuerzo nos reencontramos en el mismo link a las tres de la tarde de acá es decir en una hora y cincuenta minutos y vamos vamos a tratar de ser un poco más esta última ponencia como no estaba Patricia fuimos un poco más generosos con el tiempo pero vamos a tratar de diseñirnos a los cuarenta minutos en total entre exposición comentarios y cierre de cada uno de los cuatro ponentes que tenemos en la tarde así que bueno muchas gracias y nos vemos en un rato a las tres este aquí llegar de Hyde Park a Evanston se necesita auto casi a fuerza y el transporte público es muy malo sí bueno hay partes de la ciudad donde no pero justamente Hyde Park es bien difícil de llegar para allá al norte es una especie no digamos es una especie de isla lo cual implica un montón de problemas pero es sí sí es mi experiencia bueno también he tenido muy poco tiempo acá o sea que en realidad casi he estado encerrada hay dos personas en sala de espera ¿no? el tren funciona bien para ir al centro de Hyde Park de ese Hyde Park sí llegas al centro pero los domingos por ejemplo los fines de semana se puede durar cuarenta minutos entre tren y tren bárbaro ya estamos bueno vamos a empezar entonces con las presentaciones de la tarde un programa que sigue intenso y muy interesante tenemos cuatro cuatro presentaciones ahora en la tarde vamos a hacer una pausa en el medio de las cuatro entonces primero le toca a Jorge Coronado Jorge es profesor en Northwestern University ahí en la ciudad de Chicago y bueno adelante Jorge gracias ante todo gracias a a Claudio a Víctor a Martín por la por la invitación y pues por organizar este evento y luego pues a todos los colegas que aquí están presentando ya ha sido de gran interés escuchar sus sus intervenciones y pues con muchas ganas de esperar los que quedan quiero compartir pantalla si podría ser lo a ver espera un momento Jorge no dije el título de tu ponencia en realidad no dije el de casi ninguno porque como algunas han cambiado pero si quieres puedes decirlo tú no pasa nada porque lo tengo aquí en el no es esto funcione espérame un momento no perdón estoy teniendo un problema con esto que siempre ocurre el problema ven eso si no es exactamente lo que les quería mostrar a ver si lo puedo hacer para que sea simplemente esta imagen ok ya creo que está ¿no? bueno ahí está el título Marieti entre los indios recepción y percibio y más importante hay una primera imagen quería voy a leer porque si no me recuerdo las ramas quería decir que esto estoy agradecido por la invitación en parte porque esto es parte creo de un proyecto más amplio ¿no es cierto? y he podido volver ¿no? al proyecto ¿no es cierto? que no se centre Marieti sin embargo Marieti es muy importante para para ese ese libro bueno serie de artículos que vendrán ¿no es cierto? entonces el fallecimiento de José Carlos Marieti en abril de 1930 sería el motivo según José Luis Ayala de una producción poética coetánea y poco conocida en lenguas indígenas entre esos textos se han rescatado ejemplos como Marieti Amauta de 1930 Canto Aymara del poeta Manuel Camacho Alja y José Carios Marieti Huehenchis nuestro hermano del poeta quechua Eustaquio Rodríguez Arehuanca y se señalan otros en diversas lenguas incluyendo amazónicas estos textos sugieren un impacto de influencia de Marieti escasamente comentados siguiendo las observaciones incisivas de la historia de la ciudad peruano Ricardo Melgarabá respecto a los intercambios entre indígenas e intelectuales que de alguna forma fomentó Marieti en esta ponencia pregunto por los sentidos que tuvo y tiene tanto la obra como la figura de Marieti una vez ellas se transfieren a otras esferas ya indígenas políticamente heterogéneas y a menudo iletradas para ello y pensando ya en las líneas de investigación que propone este coloquio me parece oportuno entender el cosmopolitanismo de Marieti la primera línea planteada desde su proyección filosófica y política es decir en lo más básico una propuesta respecto la igualdad y pertenencia a un mismo mundo de todos los humanos aquí estoy pensando en la crítica feroz y constante que Marieti dirige al estatus quo tanto local como global la conocemos todos así conceptualizado su cosmopolitanismo también se puede entender como una práctica de convivencia que excede lo textual y nos permite observar un legado insuficientemente considerado en las actividades de Marieti como activista y animador cultural que por supuesto constituye la segunda línea en nuestras conversaciones concretamente veo una instancia de este cruce entre este cosmopolitanismo y activismo mariateguianos en una anécdota que relata el historiador César Lévano en 1972 el ya anciano líder campesino indígena Saturnino Wilka ahí hay una imagen fotográfica dejó su provincia del Cusco por primera vez para encontrarse en Lima con el general Juan Velasco Alvarado presidente de la república Wilka nos dice Lévano fue monolingüe quechua que no escribía ni leía durante su recepción en el palacio presidencial Wilka se dio cuenta que en la sala donde se encontraba colgaba en la pared un retrato fotográfico de mariategui inmediatamente exclamó Kaisapi que en quechua quiere decir aquí está la raíz a ver si a la luz del cruce que he señalado esta anécdota inspira varias preguntas ¿qué significa que Wilka haya entendido la figura de Mariachi como el origen de la larga reforma agraria peruana? en los 40 años desde el crecimiento del mismo ¿en qué se había transformado su imagen y pensamiento para indígenas como Wilka? ¿cómo y cuándo comenzó a formarse esa imagen? admito que estoy lejos de tener respuestas satisfactorias a estas preguntas pero nos ayudan a abrir un interrogatorio respecto el efecto más o menos concreto que Mariategui tuvo en un imaginario céntrico en la historia peruana y albina y además nos permiten plantear propuestas respecto los efectos de su indigenismo en cuanto a política aplicada y colaborativa ¿acaso un primer paso hacia contextualizar y entender el significado de este cosmopolitanismo es a través de las lenguas de su presencia múltiple y heterócrita en ese momento corto y denso que le tocó vivir a Mariategui por supuesto quien me oye podría pensar en el francés fundamental para él o en el italiano que fue su puerta para los textos de Marx o el alemán que le permitió no solo lecturas pero también el entablar conversaciones con intelectuales y animadores de la talla de Herbert Walden ya en Berlín en Potsdam como nos contó Michelle en fin podríamos pensar su cosmopolitanismo desde su comentado viaje a Europa y el conocimiento de los últimos acontecimientos intelectuales y políticos que le vendió pero pensando en un cosmopolitanismo más local y acaso por ello más heterogéneo me gustaría plantear ese momento europeo como una especie de preparación para la coyuntura cultural que encontraría su vuelta a su vuelta a Lima en 1923 pues aunque sea discutible cabe preguntar si la heterogeneidad cultural con la cual se topó Mariátegui a su vuelta no puede ser más compleja o al menos más sorprendente que la que había vivido en Europa una idea aproximada por esquemática que sea de las actividades organizativas llevadas a cabo por Mariátegui en esa heterogeneidad limeña durante esos últimos años de su vida no se ayudará para reventar la discusión felizmente existen algunas fuentes secundarias que al tratar las cooperaciones complejas entre intelectuales e indígenas nos encamina la más completa a mi ver son los estudios de Mel Garbao radicado en México hasta su muerte el año pasado su obra resulta un punto de referencia indispensable por su atención al contexto y de protesta de los años 20 y 30 en particular en un artículo de 1993 él plantea la noción de traducción intercultural en lo que concierne el trabajo de Mariátegui para el historiador recuperar las conexiones que Mariátegui tuviese con activistas indígenas como por ejemplo Carlos Condonena y Mariano Pajo nos permite entender su esfuerzo por traducir sus propuestas políticas a otras esferas es decir más allá de los soportes letrados archiconocidos como los siete ensayos y Amauta según Mel Garbao ese esfuerzo se conecta en primer lugar con el viaje al interior del Perú en invierno de 1918 y al partir del próximo año con sus contactos con la vanguardia indígena entre comillas caracterizada como anarco comunista en la ciudad de Lima este contacto se renovaría en 1923 explica Mel Garbao que los intercambios entre Mariátegui y activistas indígenas llevarían a la cito necesidad de recuperar la comunicación intercultural de reconfigurar un saber ecuménico desde el corazón mismo de los Andes de encendiar nuevamente las palabras de la Mauta ¿sí Rosita? Creo entender en la propuesta del historiador un rastreo de las interacciones de Mariátegui en su cotidianidad que más allá de una recuperación biográfica revelan una praxis que tiende puentes entre dos convivisiones que sin embargo comparten una misma meta política asimismo en su estudio sobre las configuraciones letradas del llamado socialismo indígena durante el auge del indigenismo Gerardo Liebner nos recuerda que en ese momento activistas indígenas crearon cito una red que conectaba las comunidades en lucha con el centro en Lima permitiendo así cierto grado de coordinación el sistema de mensajeros indígenas serranos fue una respuesta organizativa auténtica nacida en el sur andino para hacer frente a los recientes intentos de despojo cierro cita de gran interés para nuestra discusión hoy es el hecho que Liebner señala que a menudo esos mensajeros indígenas lo que la antropóloga Marisol de la Cadena ha llamado recientemente caminantes indígenas aprendieron a veces a leer y escribir en castellano como herramientas para la defensa de sus comunidades ahora bien este último detalle nos es revelador en la medida que deja entrever una diferencia significativa entre los dos estudiosos que a su vez nos abre el espacio para nuestra intervención mientras Mel Garbaus señala usando fuentes como testimonios la presencia de Mariategui y su enseñanza en el pensar y la inuncia son indígenas es decir los indígenas como receptores que reaccionan ante lo que enseña Mariategui Liebner implícitamente enfatiza una perspectiva más agencial de los mismos que se ve claramente en las redes nacionales los soportes propios que los indígenas emplean al margen de la ayuda de indigenistas como Mariategui en otro contexto y ya pensando desde el indigenismo y los indigenistas vistos en grueso he llamado facilitación la dinámica que en ese momento histórico se dio entre intelectuales e indígenas a través de ese término he buscado distinguir las prácticas representacionales del indigenismo sus novelas sus ensayos su arte de lo que podríamos entender como la sociabilidad del indigenismo la facilitación enfatiza la tutela que emprendieron algunos intelectuales mesocráticos como Mariategui pues buscaban instruir a indígenas y obreros en una historia y política para que a su vez ellos puedan transformar su presente esa instrucción transcurrió en espacios concretos como las aulas de la Universidad Popular Manuel González Prada reflexionando sobre los trabajos de Melga Brau y Liebner es necesario enlegar en la manera en que la sociabilidad entre intelectuales e indígenas como enseñanza colaboración y apoyo genera también nuevos imaginarios a veces transformados en texto por lo tanto y aunque a menudo enfaticemos la transferencia de ideas desde los intelectuales hacia los indígenas en la función facilitadora de indigenismo encontraríamos las condiciones para un cosmopolitanismo compartido pero identificable como producto de las conjugaciones de intelectuales mesocráticos por una parte e indígenas activistas por otra en el activismo correspondiente insisto compartido surgirían las respuestas de los propios indígenas a la compleja cultura política y cultural de los años 20 como veremos precisamente por transformar sus reflexiones críticas en pedagogía y socialidad activista Mariatti ocupa un papel principal en esas respuestas por ejemplo y volviendo a la escena que ofrecí al inicio de esta presentación según los intercambios dinámicas que vengo comentando sería insuficiente juzgar la reacción de Saturnino Wilka ante el retrato de Mariatti como un simple homenaje a una figura histórica en cierta parte me gustaría entender la enunciación de Wilka en la significancia más plena que le presta la noción de facilitación el peso de una frase quechua pronunciada en voz alta por un indígena en el mismo palacio presidencial lo propongo entender como un índice de una utopía política por ello y siguiendo a Charles Sanders Pierce quiero decir que la escena entera constituye una forma de señalar ese objeto no realizado pero tan caro a Mariátegui que fue la visión de una modernidad para todos además para nuestro entendimiento de la solidaridad y su lugar en la historia peruana no deja de tener importancia el hecho de que el líder campesino más importante del siglo XX cobije su triunfo en la imagen de un intelectual limenio pienso aquí en la muy inventada división cuyos comentaristas y secuelas son múltiples entre costa y sierra pero también quiero designar la brecha entre cosmovisión indígena y teoría crítica intelectual en este caso de Mariátegui resulta sorprendente que esa brecha famosamente identificada por muchos incluyendo Mariátegui como infranqueable en la medida que una cultura no podría expresar lo propio de la otra se disminuya en el campo de la lucha política que es seguramente el trasfondo para el comentario de Wilka en fin se trata de la unión de dos perspectivas críticas de la edad peruana cuyos mecanismos íntimos aunque no del todo claros parecerían originar en lamentada facilitación por otra parte es evidente que la exclamación Kaisapi moviliza sentidos vitales que de forma extraña pero innegable aproximan la acción política con lo vegetal y el campo pero de nuevo lo hacen lo hacen centrando una figura urbana y por supuesto letrada la metaforización vegetal que lleva a cabo Wilka sorprende aún más por el hecho de que se inspira no en un texto maletegano sino en una foto probablemente como la que tenemos aquí presente de alguna forma el gesto de Wilka aleja al crítico de sus obras escritas y al hacerlo nos sugiere un mariachi cuyo legado e influencia no depende de sus textos o al menos no se puede interpretar a través de perdón ni atribuir exclusivamente a ellos en efecto estamos ante un mariachi cuyo peso histórico se puede comunicar a través de una foto y en la ausencia de la alfabetización un mariachi que actuó y circuló en otros espacios no textuales que Wilka conoció bien desde este espacio escribe Manuel Camacho Alca autor del mentado poema Emara Emadora Mariachi el poema aparece en el último número del boletín Titicaca luego de la muerte de Mariachi en 1930 la traducción al castellano es de José Luis Ayala muy posterior las noticias escasas que tenemos de Camacho Alca esbozan un líder indígena del Ayucutimbo en Puno quien participó en el movimiento orcopata al lado de figuras como Gamale Churata y se esforzó en particular por desarrollar la educación rural su elogio constituye en realidad un lamento por la desaparición de Mariachi que se asemeja a la administración de Wilka al subrayar la vitalidad vegetal especialmente de sus escritos por ejemplo Amauta sembró palabras el poema está aquí con su traducción la expresión de Camacho Alca el título lo señala al central honorífico de Amauta busca dejar huella de la enseñanza de Mariachi y de aprendizaje a la vez personal y comunitario correspondiente así y de nuevo se enfatiza el intelectual para textual si se me permite por ello para nada quiero disminuir la importancia de los escritos al contrario arguiría por la necesidad de entenderlos en su continuidad con otras intervenciones como lo hizo el mismo Camacho Alca el poema reconstruye una escena pedagógica que evidencia las huellas profundas que dejó el trabajo de Mariachi en el espacio andino así Camacho Alca habla de su hermandad con sus semejantes indígenas ya sea desde su ayo o desde su lucha más amplia por los derechos indígenas pero a la vez repetidamente invoca universalismos o sea las dos cosas a la vez dice cosas como y cito lloro en los nombres de mis semejantes y la humanidad o dice también nosotros jamás lo olvidaremos su mensaje escrito agotó sus fuerzas luchando por el hombre mayúscula cierto a estas invocaciones que de alguna forma articulan la especificidad cultural racializada del indígena con una humanidad igualitaria habría que observar el efecto de la elección de Mariátegui pues ha llevado a lo que acaso todo profesor desea la voz propia del estudiante de esta manera el poeta declara cito para hablar de su doctrina le he prendido fuego a la palabra y hablo desde la cumbre del mundo a los hombres libres cierro cita camacho alja enfatiza la sierra ya no como lugar olvidado o meramente marginalizado pero como parte cumbre de un mundo entero es una descripción de una pertenencia al mundo tanto del indígena que escribe como del lugar desde donde se escribe no deja de tener importancia que el vehículo de su expresión saemara eso sí escrito finalmente a lo que podríamos entender como un ejemplo particularmente complejo de un cosmopolitanismo afirmado viene a cuento la imagen e historia de Mariátegui como profesor sabemos que más allá de sus textos enseña a indígenas y otros tanto en la Universidad Popular Manuel González Prada como también en su casa de la calle Washington en el centro de Lima a menudo a través de intérpretes otra escena extraordinaria la relata el indígena activista Mariano Larico Yujra que en los años 20 fue testigo ocular de las interacciones de sus pares con Mariátegui Larico Yujra cuenta del encuentro de este con Mariano Pajo un indígena sublevado en la duramente reprimida rebelión de Bancané de 1923 el truco de información está en el meollo del encuentro nos dice Larico Yujra cito Mariano Pajo le había contado a Mariátegui todo lo que pasó en la sublevación Pajo se había bajado el pantalón y le había mostrado sus cicatrices sus piernas su espalda sus brazos todas las cicatrices le había visto a Mariátegui a Mariano Pajo que Rosita acá y para terminar se resalta a un Mariátegui ya en postura de estudiante pues aprende al ser presentado con un texto tan escalofriante como eliminador conocemos bien la imagen de un indígena desnudo ante un intelectual que lo examina pero esta escena dista del todo de la ciencia positivista y sus prejuicios racialistas en su lugar creo ver en esta interacción una reciprocidad que no existió entre científico y sujeto una parte de ella la constituye la instrucción que recibe Mariano Pajo la otra la otra parte consiste en la constatación no simplemente del castigo corporal sino sino en lo que este significa para Pajo y por extensión los indígenas que representa sería acaso la instancia de una comunicación genuina por falta de mejor término de la experiencia de una colonialidad vivida y sufrida sin hay que enfatizarlo los obstáculos que podría presentar el idioma sea en Maro sea en Mara o castellano de ninguna forma quiero sugerir que en este intercambio se borraran las jerarquías de clase y raza dentro de los cuales los partícipes existían sin embargo en esta intimidad corporal es difícil no detectar los gérmenes de una comunidad que por poco o mucho que dure se sobrepone a ellas muchas gracias Jorge entonces vamos a a tenés que dejar de compartir pantalla por favor ah sí y y bueno y abrimos a los comentarios recuerden quienes nos están viendo por YouTube que también pueden hacer comentarios y preguntas a través del del chat y bueno a ver quién quiere comenzar levanta la mano sí dale Natalia yo solo tengo una pregunta que yo sé que Jorge no puede resolver eh porque hasta ahora no he visto quién la haya podido resolver y es muy difícil eh pero pregunto y lanzo la pregunta al aire ¿cuál podría ser la fuente que permite entender el impacto real del trabajo proselitista de María Tegui en eh lugares fuera de Lima más allá de eh los eh agentes intelectuales que de hecho promovían la revista en cada uno de esos lugares me pregunto si qué fuentes habría eh para reconstruir esa historia que me parece que es lo que a lo que estás buscando apelar aunque gran parte de lo que mencionas en realidad son narrativas posteriores y ahí la pregunta es si el efecto María Tegui no es una construcción más bien de el el mito posterior construido eh ya a partir de mediados del siglo XX es una pregunta un poco amplia yo sé disculpa pero muy interesante la idea gracias gracias Natalia Paulo eh gracias primero un comentario y después una pregunta el comentario es que me llama la atención la presencia del del retrato de de María Tegui en una instancia velasquista que mencionas al comienzo es decir eh María Tegui no no está muy presente en el en el en la en la en la iconografía del gobierno militar a diferencia de Tupac Amaru digamos ¿no? Entonces creo que, o sea, no es para poner en cuestión ese relato, sino simplemente quizá poner una nota de pie de página sobre lo potencialmente extraño de eso, ¿no? Y la pregunta es un poco sobre la interpretación que haces al final de ese encuentro, que me pareció sumamente sugerente y bueno, si bien señalas que evidentemente no se borran las jerarquías el énfasis que pones es en diferenciar ese encuentro de lo que sería un encuentro entre un científico y un sujeto indígena estudiado o lo que sea, ¿no? Pero la característica de muchos de estos encuentros era precisamente que María Tegui era un un intermediario hacia algo, ¿no? Entonces si bien esa jerarquía quizá no es la misma y si bien el rol de María Tegui no es el mismo que un positivista no deja de ser una relación en la que María Tegui tiene una función buscada por el interlocutor ¿no? Y creo que eso quizá quizá está está en lo que piensas plantear pero no en lo que tal como lo presentaste está quizá un poco sin expresar Ricardo creo que el tema de fondo aquí es la relación ¿no es cierto? se ha planteado la relación entre el intelectual digamos y el indígena o sea gente de estudio propiamente dicho entonces yo creo que no se comprendería mejor para tratar de encontrar esas relaciones esas referencias o cuentos históricos o pruebas si reconfiguramos un poco a los sujetos porque como justamente acaba de adelantar Paulo estamos hablando de dos personas pero son interlocutores son representantes son personificaciones de movimientos o sea no son individuos aislados del resto ¿no? o sea cada uno representa uno al movimiento indígena de las regiones del sur mientras que el otro un intelectual limeño sí pero que ha logrado articular una red muy importante de intelectuales a nivel nacional que no era la primera ¿no? o sea ha habido bueno el caso de la proindígena está clarísimo entonces estas relaciones no son entre individuos son entre personas personificaciones de movimientos ¿no? y entonces en ese sentido como se ha dicho cada uno busca en el otro algo o sea conectarse con ese movimiento porque consideran que la unión de ambos movimientos puede este servirle a los objetivos de cada uno lo otro es que bueno en términos históricos la clase proletaria digamos y los campesinos indígenas no tenían una diferenciación tan grande como se piensa o sea no son dos clases separadas aisladas dentro de la de la sociedad como es bien sabido se ha estudiado el caso de Flores Galindo los trabajadores por ejemplo del centro que además vinieron a visitarlo a Lima son de origen campesino ¿no? porque en esa época no había un proletariado minero pasaban seis meses trabajando en sus tierras en el campo y luego otros seis meses iban a trabajar en la mina con el objetivo de conseguir dinero para luego invertirlo y en el caso bueno en el caso de la de la costa muchos de los llanaconas de Ica por ejemplo o de Huacho o sea de las zonas del norte de Lima de donde María me vio tenían una característica similar ¿no? para no hablar del proletariado también azúcar entonces habría que mi pregunta es ¿no habría que reconfigurar un poco los sujetos a los cuales estás analizando para quizás poder encontrar mayores lazos relaciones o entramados entre ellos? Perdón sí no Mónica está bien sí bueno Jorge me resultó muy interesante tu propuesta la pregunta que te quería hacer es va por lo menos de mis lecturas hay una idea algo cristalizada de ese indigenismo del 20 y de María Teí ¿no? básicamente creo que lo más canónico que existe es la razón de ser del indigenismo en el Perú de Arguedas en la que se pinta a un indigenismo sin prácticamente contacto con 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 los indios entonces la pregunta es esto que estás planteando abriría la posibilidad de repensar volver a reflexionar sobre esa imagen tan cristalizada ¿no? con respecto a la cuestión indígena y el indigenismo de María Teí bueno y Mirko Lauer y todo todas las elaboraciones posteriores Álvaro Sí bueno es curioso porque mi intervención es exactamente la misma ¿no? iba por el mismo lado me imagino que tiene que ver con que viene desde el ámbito de estudios literarios a mí me parece de lo más relevante Jorge esta esto que tú acentúas ¿no? esto que remarcas que es poner atención en que el cosmopolitismo de María Teí tiene una relación directa con su disposición políglota su disposición políglota pero tú conduces esa disposición más allá de las lenguas de Europa Occidental es el francés el alemán el italiano lo que se ha explorado bueno hace falta explorar más pero de esto sabemos entonces es muy interesante cómo tú conduces la comprensión de esta disposición políglota que es cosmopolita en María Teí hacia las lenguas andinas hacia el quechua y lo que dice Mónica es lo que yo iba a preguntar también iba a señalar que me parece interesante cómo esto que tú remarcas tiene la consecuencia de cuestionar de raíz cuestionar a fondo esa dicotomía entre cosmopolitismo y literaturas andinas que se establece grosso modo en los 60 70 el debate emblemático y triste entre Cortázar y Arguedas Cortázar como el cosmopolita ligado a París etcétera y Arguedas como el escritor indigenista local etcétera y esa es una imagen falsa es una imagen demasiado tergiversadora de la complejidad cosmopolita de la literatura de Arguedas y entonces yo creo que tiene mucha tiene una consecuencia directa lo que está elaborando para romper ese esquema dicotómico demasiado simple eso bueno muy bien si no hay otros comentarios y preguntas y además ya estamos en tiempo Jorge podés retomar lo que vos quieras en unos 5 minutitos si puede ser bueno entonces hablaré rápido lo otro es para que sigas pensando bueno ante todo gracias por los comentarios que me son sumamente útiles en lo que voy pensando este tema quizás comiencen al final y vaya hacia atrás porque esencialmente es una pregunta es una misma pregunta la de Mónica y de Álvaro por esta cuestión de bueno cómo se comienza a revaluar lo que es digamos las prácticas indigenistas de Mariatti en el contexto de hoy en el contexto y yo estoy pensando es mucho más amplio ¿no es cierto? digamos un indigenismo que va mucho más allá mira en un primer momento yo me había planteado este proyecto como continental y un amigo cubano me dijo que no me bastaban los años para hacer eso y tiene razón o sea creo que me bastan simplemente para hacer quizás la zona andina quizás una otra región de América Latina porque lo que me interesa y ahora y ahora pensando en la pregunta también de Ricardo son las relaciones entre intelectuales y en este caso indígenas pero en realidad podría ser cualquier sujeto subalterno racializado yo estoy pensando más en términos de raza Ricardo tiene toda la razón ¿no es cierto? digamos Mariatic aquí es o sería en lo que yo he presentado una especie de de ícono ¿no? que se refiere a una clase intelectual o a una es parte ¿no es cierto? de una intelectualidad que tiene cierta relación histórica específica ¿no? a otros grupos en este momento también puedo decir en grueso y tener tiempo de darle demasiados nuances o sea de darles muchos detalles en sutilezas ¿no? que este momento de la intelectualidad en América Latina es muy distinta digamos a lo que es el 19 ¿no? por la simple diferencia de que hay muchísimos más espacios que se suelen dar ¿no? no exclusivamente ¿no? pero muy dentro del marxismo y el socialismo el anarquismo ¿no es cierto? a donde se encuentran estos sujetos con los intelectuales entonces Mariatti como sabemos trabaja ahí en frente a otros indígenas en su casa ¿no es cierto? trabaja muy de cerca y eso crea digamos otras condiciones para la transmisión de los saberes de los conocimientos y también de la colaboración ¿no? entonces es el contexto y por lo tanto no puedo hacer otra cosa que estar de acuerdo con lo que con lo que se llama Ricardo ¿no es cierto? Pablo ¿no es cierto? gracias por el comentario sobre lo de José Carlos Marietti y Blasco Obrado para pensar un poco más en esto y volveré al Ébano para ver si hay algo ahí ¿no? que no vi algo que algo que señalas ¿no es cierto? sí ¿no? evidentemente como decía estas jerarquías que están ahí presentes ¿no? no 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 se borran ¿no es cierto? o sea no estaba pensando en en la relación entre Camacho Alja y y Mariatti como una como bien notaste como una donde se podían borrar estas estas jerarquías de clase y de raza ¿no? más bien pensando desde el cosmopolitanismo estaba pensando y pienso que es una oportunidad para pensar ¿no? ese término en cuanto dos cosas la comunicación entre dos sujetos diferentes ¿no? y lo que Anthony Appia que es un filósofo que ha tratado estos temas ¿no es cierto? lo que él define como care ¿no? cuidado es decir ¿no? me parece ver en esta escena entre entre Camacho Alja y Mariatti esa especie de de cuidado ¿no es cierto? de uno hacia el otro ¿no? entonces a través de esa óptica es es absolutamente imposible dejar de de lado esas jerarquías y también esta esta cosa entre ¿no? el intelectual que observa al objeto que es indígena ¿no es cierto? pero si es posible verlas creo que por lo menos solapadas o coexistiendo ¿no? o por lo menos a mí me gustaría verlos así ¿no? Natalia hace una pregunta absolutamente clave ¿no? ¿cuáles podrían ser las las fuentes? ¿no? ahí puedo decir dos cosas la primera es que no por ser posterior la construcción imaginaria ¿no? ya sea del mito lo que fuese no creo que por eso sea de menos importancia o que nos ofrezca menos pruebas ¿no? o sea creo que es útil también pensar en eso que viene posterior ¿no? por ejemplo lo que surge testimonios precisamente porque nos abre ¿no? nos abre perspectivas sobre ¿no? toda toda una producción a la cual no solemos ir porque bueno a menudo tenemos el archivo escrito del momento ¿no es cierto? entonces eso por una parte por otra parte ¿no? también puedo decir que hay testimonios ¿no? y cartas de ese momento ¿no? que podremos pensar por ejemplo Marisol de la Cadena en el creo que el cuarto o quinto capítulo de Earth Beings ¿no? revela un un archivo ¿no? que ahorita creo que está en Lima en alguna parte de los indígenas caminantes que ya castigaron en ese texto ¿no es cierto? a donde se encuentran ¿no? pruebas respecto cómo ¿no? se articularon estas políticas en el mismo momento ¿no? ese archivo está disperso andando por ahí ¿no es cierto? pero no quiere decir que no existe la posibilidad de encontrar otros archivos como ese ¿no es cierto? y que no nos falte todavía ¿no? adentrarnos más en los testimonios en las cartas ¿no es cierto? si alguien tiene el testimonio de bajo ¿no? que lo he buscado lo he identificado que existe pero no lo tengo porque no me llega y la pandemia ya sabemos ¿no? mándenmelo por favor ¿no es cierto? entonces esas serían mis dos respuestas ¿no es cierto? a esa pregunta muy muy útil y me callo creo porque ya Martín está moviéndose gracias buenísimo Jorge muchas gracias bueno nuestro siguiente ponente es Omar Hacha lo tenemos aquí in situ en Buenos Aires acá en la UNIPEN en la mesa bueno simplemente decir que Omar es investigador del CONICET y profesor en la Universidad de Buenos Aires estoy haciendo presentaciones brevísimas de cada uno así que para bueno nada porque ya además nos conocemos bastante bueno Omar hola a todos y a todas primero quiero agradecer a los coordinadores del evento por invitarme por permitirme participar en este encuentro el tópico que yo voy a desarrollar es la relación de Mariategui con el psicoanálisis y el freudismo pero quisiera comenzar reflexionando sobre algunas implicancias que puede tener este objeto este tema de la cuestión del psicoanálisis en el sentido de que nos convoca un coloquio que invita a pensar a Mariategui o repensar o releer a Mariategui en el siglo XXI y eso involucra un conjunto de circunstancias que no necesariamente podemos controlar en el sentido de que si tomamos en serio algunas de las consecuencias del psicoanálisis para el pensamiento para la reflexión e incluso para el sentimiento entre estas consecuencias se cuenta la de que no podemos aspirar a analizar un objeto de una manera puramente objetiva sin reconocer la distancia que nos separa con él con ese objeto y todas las mediaciones todas las temporalidades y los horizontes culturales que también nos distancian me parece que esto en el caso de Mariategui involucra reflexionar y tener en considerar la distancia histórica que nos separa respecto de su tiempo en la medida en que para Mariategui tanto el marxismo como el psicoanálisis o el freudismo luego voy a trabajar sobre esta distinción suponían participar de una época en la cual estos dos conjuntos de saberes involucraban un vector que llevaba hacia el provenir suponían una dimensión crítica o potencialmente crítica que podía trascender la misma época en la cual Mariategui pensaba tanto al marxismo como al psicoanálisis en cambio me parece que ese horizonte y pienso en el horizonte en el sentido gadameriano de la hermenéutica gadameriana como esa trama de prejuicios o presupuestos que son las condiciones del pensamiento y que no necesariamente siempre tenemos una conciencia clara de cómo participamos en esos horizontes culturales significativos y simbólicos pero en todo caso me parece bastante claro que tanto en términos del marxismo hoy estamos participamos de un horizonte que es claramente diferente a aquel en el cual Mariategui adoptó las ideas marxistas y socialistas con el con el psicoanálisis ocurre algo parecido también el psicoanálisis como el marxismo hoy se encuentra en crisis por varias razones que no voy a no voy a analizar aquí pero en todo caso utilizando las categorías de Raymond Williams sería muy difícil o sería muy polémico en todo caso defender la idea de que hoy el psicoanálisis es un saber o una teoría emergente yo no estoy seguro si es como algunas voces apasionadas sostienen residual es decir que la época que el tiempo del psicoanálisis ya ha declinado y va a ser sucedida por no sé otras terapias medicaciones formas de autoayuda etcétera pero en todo caso ese vector del provenir que aparecía que hacía que para Mariategui el psicoanálisis y el freudismo participaran en una cadena equivalencial con las vanguardias con el futurismo por ejemplo ya no está vigente y creo que esto involucra desafíos para el pensamiento para nuestra reflexión porque justamente otro de los aspectos que supone el psicoanálisis como problema como tema es que no solo nos conduce a pensar o intentar interpretar un objeto sino también interpretarnos en psicoanálisis a la asociación libre del lado del analizante o la analizante le corresponde desde el lado del analista la atención libremente flotante es decir que tanto el analista como el analizante son sujetos del inconsciente entonces yo lo que estoy tratando de pensar es cuáles son esos inconscientes teóricos políticos culturales en los cuales nos estamos acercando a un objeto tan complejo como Mariategui pero quisiera introducir otro plano otro horizonte temporal significativo y político que fue otro encuentro que se realizó parecido al nuestro en 1980 en Culiacán conocido como el coloquio de Sinaloa que fue una emergente de una nueva ola de estudios mariateguianos y ayudó a relanzar los trabajos la investigación sobre José Carlos Mariategui en un contexto que también es diferente del nuestro en la medida en que hacia 1980 si bien existía ya circulaba la noción de la crisis del marxismo no obstante como los estudios que están realizando actualmente Martín Cortés y Diego García que están por editar las actas del coloquio de Sinaloa señalan es importante no proyectar hacia 1980 lo que va a ser cinco años más tarde el momento y el espíritu epocal de la transición democrática que en América Latina va a conducir a un abandono de las proyecciones teóricas y políticas revolucionarias y socialistas a partir de una agenda más democrática y reformista en 1980 con la convocatoria de ese coloquio mariateguiano tenía el título de José Carlos Mariategui y la revolución latinoamericana y entiendo que los lenguajes y los modos de comunicación las proyecciones en las cuales habitamos en este coloquio son bastante diferentes y entiendo que sería interesante poder reflexionar también sobre esos planos de significación que no necesariamente ante los cuales somos soberanos y soberanas ahora bien yo voy a volver sobre estas cuestiones hacia el final de este encuentro bueno como les decía el tema concreto es el psicoanálisis en Mariategui las ideas que me interesa proponer en este encuentro con el propósito de recibir críticas y sugerencias para la redacción de un texto posterior más desarrollado son las siguientes primero que el uso mariateguiano de freudismo es tan relevante en sus trabajos de crítica literaria y cinematográfica como en los más directamente políticos de defensa del marxismo invirtiendo un énfasis usual en la bibliografía para la cual el centro gravitatorio giró alrededor de una respuesta al revisionismo identificado con el belga Henri de Mann y parcialmente con Max Eastman me parece que esta era en gran medida una herencia de los enfoques prevalecentes en Sinaloa donde había una clara un claro énfasis puesto en las problemáticas políticas en detrimento de la problemática cultural sobre la cual yo voy a insistir en este trabajo segundo que para Mariategui comunicaba el psicoanálisis por una concepción de la ideología en términos de un cuestionamiento de las certezas del yo y las deudas afectivas de índole inconsciente y finalmente tres que un diálogo posible se torna viable por una afinidad entre las temporalidades freudianas y la pluralidad de vectores de tiempo característicos del marxismo de Mariategui bueno respecto de la cuestión del freudismo que es el modo en el cual el psicoanálisis separado en gran medida de las dimensiones clínicas está presente en Mariategui la presencia de esta cuestión freudista en sus textos parece de una localización relativamente sencilla estos son los textos principales los artículos en gran medida el freudismo en la literatura contemporánea de 1926 el caso Pirandello del mismo año Giorgio Brandes del 27 Freudismo y Marxismo luego incorporado del año 28 incorporado a defensa del marxismo el artículo crítico las novelas de Leonard Frank Carliana de 1929 esquema para la explicación de Chaplin de 1927 y la novel o la pequeña novela de Mariategui Siegfried y el profesor Canela o Canela a esto se podrían agregar un conjunto de otros textos menores en los cuales hay alguna referencia a la cuestión psicoanalítica pero lo que es muy interesante es que el conjunto de tópicos de temas y autores están vinculados con el freudismo están presentes en un artículo anterior que no trata la cuestión freudista de 1925 con el título el semitismo y el antisemitismo luego incorporado en la escena contemporánea es conveniente realizar algunas puntualizaciones previas a la revisión de los textos mariateguianos en Mariategui Freud es la pieza central de una galaxia freudiana que lo excede ampliamente no es una constelación identificable por una forma determinada una galaxia está compuesta por elementos heterogéneos por entidades de diversa naturaleza y está en permanente transformación en rigor Mariategui participa de un rasgo propio de las recepciones del psicoanálisis confirmadas por los estudios especializados es decir impactan el discurso psiquiátrico y psicológico en la literatura y en el arte y en los medios masivos de comunicación su divulgación es tan fluida en las publicaciones periódicas y libros de difusión popular que en un lapso de una década hacia 1930 el psicoanálisis constituiría un filamento de la problematización de lo nacional el caso de Ezequiel Martínez Estrada con su radiografía de la Pampa es uno de los ejemplos más conocidos en América Latina pero hallamos casos y usos similares en Brasil y en México menciono a Martínez Estrada porque facilita establecer una puntuación distintiva del freudismo en el argentino y aquel del peruano el Mariátegui no opera una oposición entre realidad y ficción entre mitos y fuerzas primitivas el primer número de la Mauta tiene a la galaxia freudiana presente de varias maneras la más significativa es la retraducción del ensayo Resistencia al Psicoanálisis vertido desde la traducción de la versión francesa de la Raúl Juive ¿cómo explicar la presencia del texto freudiano en una publicación cuyo director marxista declara en la presentación de su entrega inaugural que no hará concesiones al cito criterio generalmente falaz de la tolerancia de las ideas fin de cita a Mauta procura constituirse en una plataforma para estudiar abro comillas todos los grandes movimientos de renovación políticos filosóficos artísticos literarios literarios científicos cierro comillas su objeto es esclarecer históricamente al Perú pero nuevamente comillas dentro del panorama del mundo fin de comillas propongo que si después de 1928 partidas las aguas con Víctor Raúl Haya de la Torre y toda proyección entre comillas reformista y demagógica en clave otra vez comillas populista verificándose una afirmación marxista como irrenunciable frontera estratégica y teórica antes y después de 1928 el marco conceptual de la relación de Mariatti con el psicoanálisis fue el de un socialista peruano ante el alcance mundial del pensamiento y acción críticos en ellos se manifiesta la novedad lo nuevo en Mariatti es casi una categoría no es tanto un referente como un artefacto para ordenar el mundo en sus múltiples vectores temporales si en Mariatti coexisten varias temporalidades como aquellas de la costa y la sierra de la manufactura y el AYU lo que le interesa es la interacción conflictos amalgamas y desencuentros cronológicos suscitados por la innovación en tensión con las eficacias postergadas de lo pretérito y el freudismo participa de esa estética de los anacronismos dinámicos me refiero a la estética en el sentido del siglo XVIII como en Kant por ejemplo cuando involucraba el estudio del tiempo y del espacio ¿no es acaso una estética afina la característica del marxismo situado promovido por Mariatti? ¿he allí una razón para la selección de resistencias al psicoanálisis? pues en ese texto Freud se detiene ante los reparos generados por el análisis de los fenómenos inconscientes y sexuales objeciones que son en su opinión de índole básicamente afectivo me explicaré luego a propósito de un elemento central de las resistencias explicadas por Freud a propósito de la humillación que el psicoanálisis luego del elicentrismo y el evolucionismo darwiniano asestó a las complacencias humanas las huellas del psicoanálisis en Amauta no son exclusivas de Mariatti también en la entrega inaugural el libro Sigmund Freud del psiquiatra Honorio Delgado es reseñado por un lector declaradamente lego en la materia Alberto Guillén Delgado quien cultiva una prolongada correspondencia con Freud es una figura de importancia al menos sudamericana en la difusión del psicoanálisis en números sucesivos Delgado también colabora con sus propios artículos en el número sexto Carlos Velázquez realiza una crítica de la romantización de la psicología atribuida al braxognismo y lo opone al psicoanálisis más precisamente a propósito de las referencias políticas en el número quince Manuel Ceoane refiere al entre comillas sincronismo revolucionario entre arte y vida que no sería ajena ni a Lenín ni a Freud el poeta Javier Abril con el propósito de explicar el surrealismo convoca en el número veinticuatro de Amauta una con receptividad mariateguiana a la revolución social a Freud a Chaplin y al cinematógrafo en su artículo de mil novecientos veintiséis en torno al freudismo en la literatura contemporánea Mariategui sostiene que su alcance excede al propio psicoanálisis como terapia si su momento fue el del siglo veinte como germen y potencia perdura activo dice Mariategui en la conciencia del mundo antes del advenimiento del psicoanálisis es decir el freudismo sería más amplio que el psicoanálisis incluso lo antecedería el freudismo involucra dice Mariategui una actitud evidente evidente abro comillas mucho antes de que los estudios de Freud se vulgarizara entre los hombres de letras fin de comillas los ejemplos más notorios para Mariategui son los de Marcel Proust sobre el que es de una lectura de Jacques Rivière y de Luigi Pirandello que son que serán objetos de otro texto mariateguiano Mariategui halla en Pirandello un freudismo larvado desde siempre dice ya en el difunto Matías Pascal aparecido en el alba del siglo veinte expresa la posibilidad de liberarse del pasado para conquistar un sí mismo perdón la imposibilidad de liberarse del pasado para conquistar un sí mismo pleno de certezas Pirandello es freudista por su inclinación a destacar el carácter imposible de una subjetividad choica de una personalidad en las últimas obras de Pirandello sostiene Mariategui el freudismo se torna consciente y deliberado los personajes no son soberanos de sus palabras ni de sus sentimientos respecto de la obra de Proust según Mariategui un caso de freudismo dice incluso aún más curioso emplea un término que reaparecerá en la conexión con el marxismo esto es el de parentesco aquí respecto del freudismo hay una hipótesis que quiero trabajar que por cuestiones de dificultades de acceso a algunas fuentes no pude seguir y es que entiendo que Mariategui le debe el concepto de freudismo centralmente desarrollado en el análisis de la literatura pero luego expandido a Jacques Rivière que fue director de la Nouvelle Revue Française la NRF entre 1919 y 1926 esta es una huella que todavía tengo que seguir desarrollando pero me interesa incorporar respecto de estudios precedentes sobre los usos de Freud y el freudismo en Mariategui la importancia del cine del cine y de este texto que Michel citó en su intervención de la mañana sobre Chaplin porque en ese trabajo Freud dice respecto de Chaplin algo parecido a lo que señala en torno a Pirandello habla de una sensibilidad en Chaplin para captar la subconciencia de su época incluso en otro momento de ese texto subraya que la relevancia de Golden Rush es el objeto de ese artículo para representar la subconciencia de su época dice es mucho más aguda incluso que el teatro de Pirandello y las novelas de Joyce y de Proust me parece que esta es una incorporación que yo haría respecto de los estudios precedentes para no demorarme demasiado voy a avanzar muy rápidamente en torno a los textos que fueron más visitados en los estudios precedentes a propósito de defensa del marxismo donde se observa una coexistencia crítica no siempre pacífica entre psicoanálisis y freudismo y donde hay que decirlo Mariate hace un uso digamos bastante salvaje en el sentido del build del psicoanálisis silvestre o salvaje en términos freudianos para calificar las resistencias al marxismo sobre todo en Henri de Man pero en todo caso luego en el desarrollo del artículo vuelvo sobre algunos textos posteriores y me interesa particularmente la producción por parte de Mariate y de su texto de la novel Siegfried y el profesor Canela porque allí en otro texto anterior el propio Mariate hace referencia a por qué escribe eso y dice que una de las razones es que así sea para mostrar que no aplico inmediatamente el marxismo a todos los objetos reduciendo la experiencia a la lucha de clases y me parece que esa es una indicación interesante yo aquí no dispongo del espacio para poder desarrollar las implicaciones de ese texto de 1929 Siegfried y el profesor Canela pero es interesante porque muestra que Mariate no se siente obligado a establecer amalgamas entre freudismo y marxismo en todos sus análisis lo cual coincide con aproximaciones en las cuales en todo caso él procura un parentesco que puede haber en los tipos de análisis como críticos de las ilusiones de la subjetividad o de las ideologías en una sociedad de clase por eso una de las tesis centrales que propongo en mi capítulo es que en diálogo con algunas lecturas previas que es incorrecto o no es plenamente convincente situar a Mariate en la trayectoria del freudomarxismo latinoamericano porque el freudomarxismo supone que existe una amalgama una síntesis o una sistematicidad que conecte internamente marxismo y psicoanálisis y entiendo que en los términos del freudismo que es más propio del vocabulario mariatellano más bien se trata de una coexistencia que no necesariamente supone un sistema o una totalización teórica la primera afirmación de esta revisión del nexo entre Mariate y el psicoanálisis freudiano subraya la decisión de horizontes que nos obliga a la asunción de una historia efectual donde se reconozca la mutación de horizontes involucrado por la crisis del marxismo y del socialismo desde ese punto de vista y a pesar de los múltiples matices epocales la vocación reconstructiva del socialismo en clave democrática y de un marxismo de características no totalizantes que sobrevoló los debates en el coloquio de Sinaloa permanece abierta en nuestra actualidad el debate sobre si una izquierda debe ser hablando de un tema similar sobre si una izquierda debe ser por ejemplo populista es una discusión razonable pero nos sitúa en un ámbito diferente en un horizonte epocal distinto ¿cuál es la relevancia del vínculo posible entre psicoanálisis y marxismo para la reconstrucción de una crítica socialista de la cultura y de la sociedad? Más exactamente ¿cuál es el lugar de Mariátegui en esa proyección? O mejor aún ¿por qué convocar a Mariátegui en tal coyuntura donde su definición por los extremos parece inactuales ante el avance de las ultraderechas para las cuales las izquierdas reformistas incluso muy moderadas se nos presentan como opciones ineludibles ante la crisis de la política socialista anticapitalista planteo estas preguntas para invocar el espíritu práctico que fue el de Mariátegui sin desmedro de reconocer que excede las incumbencias de las reconstrucciones académicas bueno termino acá para en todo caso desarrollar en las preguntas muchas gracias bueno muy bien Omar muchas gracias bueno abrimos entonces la ronda de comentarios dale Mónica yo también me voy a anotar muchas gracias muy bueno muy interesante abre abre un montón de preguntas la pregunta que yo tengo para hacerte es escuchándote recordé porque en realidad es tan amplio lo de Mariátegui que para revisar algunas cosas otras no pero sí digamos retornó la cuestión del surrealismo entonces yo lo que te quería preguntar es si ese freudismo en ese freudismo cuál es digamos el el efecto o la estela que dejó en Mariátegui y ahí vuelvo a revisar algo que dijimos en la sesión anterior que es si bueno Mariátegui no pasó por París es un es un viajero cosmopolita vanguardista bien diferente pero hay algo ahí con el surrealismo que lo que reconecta a Mariátegui con París que a mí me parece que es la digamos la lección más fuerte que Mariátegui es una impresión a lo lejos ¿no? que tengo y que por ahí me parece que es un factor interesante para bueno esa es la pregunta ¿alguien más? bueno digo yo mi comentario bueno me gustó mucho la intervención de Omar tanto el texto que había hecho circular como la presentación y hay algo que me gusta mucho de la intervención es que Omar recoge una de las incitaciones del encuentro que era el de leer a Mariátegui en el siglo XXI dice en el texto Omar recoge el título del encuentro y lo coloca en relación a otras dos coyunturas otros dos momentos el momento del propio Mariátegui y efectivamente ese otro momento muy importante ese hito en los estudios mariateguianos que fue el coloquio de Sinaloa con el cual nosotros queremos efectivamente conversar y entonces ahí en algún momento del texto Omar se pregunta si no estamos ante una revolución copernicana en el sentido de los acentos que le damos a Mariátegui o a nuestras preguntas sobre Mariátegui porque efectivamente algo que hemos venido discutiendo con algunos de los presentes aquí es que el encuentro de Sinaloa fue efectivamente importantísimo muchos de nosotros nos hemos formado con algunas figuras de la generación de Sinaloa en mi caso y en el caso de Omar también Oscar Terán fue una figura muy importante para nosotros y sin embargo reviendo revisando las lecturas predominantes en el encuentro de Sinaloa y los efectos de lectura posteriores que han dado lugar efectivamente hubo un recorte muy bueno muy atado a las preocupaciones del momento que son las que Omar resumió la cuestión de la revolución entonces lecturas donde la política aparecía en primer plano pero si entonces una de las de los propósitos de este encuentro es efectivamente abrir el archivo mariateriano para ver por ejemplo todas las conexiones con la cultura etcétera tenían un sentido amplio ahí Omar entonces hace como pregunta me parece a mí si entonces estaríamos ante una inversión de los acentos y hago todo este comentario porque a mí realmente me parece muy interesante que reflexionemos colectivamente si este lugar que le otorgamos desde las distintas intervenciones o trabajos a distintas facetas de la cultura no implican en todo caso una recolocación de la política o digamos volver a pensar o volver a hacer la pregunta de dónde estaría la política en las lecturas contemporáneas de Mariáte entonces bueno esto me suscitó el texto de Omar que me parece que efectivamente se hace esta pregunta y lo otro que quiero decir muy breve es que bueno me gusta mucho el abordaje de la noción del freudismo como algo que excede a Freud casi como un ingrediente de época la de época es una categoría central y mi intervención de mañana va a tener que ver con esta con esta categoría y bueno entonces me parece que efectivamente es muy productiva pero recojo lo que decía Mónica si bien tu texto es sumamente rico me parece que el surrealismo podría tener un lugar un poco un poco mayor porque sabemos la importancia que tuvo para Mariáte y hasta sus últimos textos en 1930 escribe dos o tres textos sobre el surrealismo bueno gracias Michelle gracias Erwin Michelle y Paulo si bueno iba en otra dirección pero muchas gracias Omar fascinante el rastreo y las lecturas que estás planteando acá me hizo pensar en Vallejo hay un momento es casi inevitable pero un momento en un cuaderno me parece que es el del 29 o del 30 donde dice y no sé si es porque está leyendo a Mariáte y finalmente quizás con un poco de delay que está leyendo el texto de Mariáte sobre el freudismo en la literatura contemporánea pero juega con la noción de releer sus propios textos unos a través del marxismo y otros a través del freudismo entonces él divide en ese momento y dice el marxismo para la poesía para Trilsen y el freudismo para fabla salvaje y escalas melografiadas entonces el freudismo para la la prosa y el marxismo para la poesía y quería invitarte un poco a reflexionar sobre esto ya que una cosa que está como en el trasfondo de lo que estás planteando son hay una división acá de géneros literarios y también una división de espacios porque llama la atención en el artículo de de Marietti que está citando que los referentes son todos casi todos europeos también hay Wolder Frank también está ahí pero me pregunto por qué no habría allí por qué no entrarían referentes latinoamericanos y si hay algo allí que podría también explorarse pero sí gracias paulo un comentario en respuesta tanto a la presentación de Omar y también a tu comentario Martín sobre el papel que cumple el congreso de de Sinaloa y qué representa en términos de si es una revolución copernicana un giro conceptual o no y me parece que quizá hay que introducir ahí otra otro congreso o en todo caso texto que es este la aventura de Mariate donde creo que digamos ese giro hacia otra cosa ya se está dejando entrever y muchos de los de los textos son precisamente sobre temáticas que podríamos pensar como más culturales que que políticas y bien hay una sección sobre que se que se titula María Tegui y la política pero la mayoría de los textos tienen más bien que ver con otros tipos de de temáticas que que ya entonces en el 95 es decir unos 15 años después del congreso de Sinaloa ya marcan ese ese giro y entonces quizá al preguntarnos cuál es nuestro giro en relación a ese quizá nos estamos pareciendo más a una espiral que a un un giro bueno eso espero en todo caso nada eso y mencionar que obviamente el único que participó en ese y que está en este congreso es Ricardo Claudio estaba antes me parece Claudio me parece que estaba Natalia primero ah no está abierto levantado siempre en este caso gracias bueno pues me 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 pareció de lo más interesante la la presentación de Omar y y y muy buena para para llamarnos a la autorreflexión respecto de hablando por mí por lo menos respecto del tipo de 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 lectura contemporánea aparte de la dificultad que yo tengo por ejemplo para comparar con la general el coloquio de Sinaloa es que la teleología para mí por lo menos la dirección imaginada de la historia en este momento es muy muy difícil de 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 ver de entrever ni siquiera de ver cuáles son las las alternativas por ejemplo análisis que yo he estado realizando en los últimos meses sobre México y tratando de entender el tema de la violencia y me queda cada vez más claro que la la polaridad izquierda derecha realmente no describe eh la naturaleza de lo que está sucediendo respecto del Estado en México siguen existiendo izquierdas y derechas pero esa polaridad realmente no está en el centro de lo que se está debatiendo en la realidad entonces volver a una lectura más ecuménica de de Mariategui que que finalmente está inserto en una en una época por un lado de muchas posibilidades pero por por otro lado de una apertura poco usual digamos breve en la historia me es personalmente útil entonces en ese sentido no no yo por mi parte no imagino esta lectura contemporánea como algo que pueda tener una finalidad tan clara como la fórmula la fórmula revolución quizá la tenía todavía en 1980 entonces eso no lo digo para la colectividad sino simplemente para poner mis propias cartas sobre la mesa y agradezco muchísimo que Omar me esté obligando por lo menos a pensar en esos términos porque honestamente quizá no lo he hecho lo suficiente entonces por ese lado creo que ese llamado tanto colectivo como para cada uno puede ser muy productivo lo segundo que tenía era más una pregunta para Omar y se relaciona con la presentación que hizo esta mañana Pablo es decir en la presentación de Pablo sobre el tema de la discapacidad y todo eso y el hecho de que no aparezca la discapacidad propia digamos en ni siquiera la propia ni en general en los escritos de María Ategui si hace pensar un poco sobre realmente dónde está hacia dónde está dirigido este freudismo en el análisis en los análisis diversos o en los distintos escritos de de María Ategui no estoy seguro de que y no recuerdo bien si haya por ejemplo en cierto momento un uso de de ese freudismo para por ejemplo tocar puntos tan claves en la discusión de la época como el uso de la palabra virilidad tan frecuente no solo en el Perú tan frecuente para hablar de cierto tipo de valores positivos en la política o el tema de la abyección por ejemplo a la hora de analizar la cuestión del indio o la cuestión de la cultura del tradicionalismo criollo si podía haber sido vista también desde ese punto de vistas sublimaciones abyecciones tipos de temáticas que aunque muchas de ellas se desarrollaron después de Freud o algunas de ellas por lo menos se desarrollaron más después de Freud están digamos dentro del dentro del tipo de esquema general de lo que podría ser un punto de vista del freudismo es decir por qué es correcta la idea de que el freudismo en Mariatri realmente no alcanza mucho su análisis de la política esa sería digamos la síntesis de mi pregunta ahora sí bueno no sé si se escucha no a mí me encantó tu texto Omar me parece realmente muy denso en el buen sentido complejo que abre muchísimas vías para pensar la obra de Mariatri yo me voy a detener solo en una cuestión ahora que es una pregunta está entre una observación y una pregunta cuando decís que que convendría rescatar por así decirlo a José Carlos Mariatri de de esos intentos ubicarlo en una tradición muy fuerte teórica como la del preudo marxismo latinoamericano ahí yo me quedé pensando que efectivamente más en general uno podría decir que una de las cuestiones que nos diferencia a nosotros ahora en este encuentro de lo que fue el coloquio de Sinaloa es que buscar una coherencia general para una teoría en Mariatri no necesariamente es un camino demasiado productivo entonces ahí yo me preguntaba primero el tipo de obra de Mariatri es una obra siempre fragmentaria son textos pequeños incluso su obra con mayor voluntad teórica que se pensa del marxismo o el otro siete ensayos sobre la realidad peruana son textos construidos en distintos momentos respondiendo a distintas incitaciones y donde quizás lo más interesante sea el diagnóstico que hacía Mariatri de su época que la propuesta es decir rescatar en la obra de Mariatri esa capacidad de formular un diagnóstico que parotía de una cuestión que tenía que ver con su vivencia más miserable y ahí yo retomo lo que decía recién Claudio sobre el tema de la discapacidad pero también el origen social es decir yo leyendo ahora en paralelo a Gramsci Gobetti y Mariatri una marca común en todos ellos es el hecho de provenir de sectores no letrados de sus sociedades y de haber accedido a la cultura letrada a través de todos esos elementos de violencia que significa provenir de un un estrato donde eso no estaba presente Gramsci que venía de Sardeña o sea desde el mundo sardo a comienzos del siglo XX Gobetti era hijo de campesinos y Gramsci sabemos que tuvo una infancia marcada por la precariedad económica entonces ahí yo lo que me preguntaba es si estaría de acuerdo con esta idea de enfatizar el diagnóstico por encima de la teoría y de y de buscar justamente ver usos de por ejemplo Freud la galaxia Freud o de Marx y la galaxia Marx uno podría decir en vez de seguir intentando ver cuál era la teoría de Marietta y esa sería mi pregunta para terminar rapidito sí a partir del comentario de Pablo no sobre mí sobre lo de Sinaloa yo creo que no se trata de una distinción entre que antes se hacía más político o sea bueno si se hacía más político pero que no hubiera temas culturales o sea simplemente el caso de Alberto Flores Galín obviamente yo me estudié con él y la cuestión el capítulo sobre la revista Mauta en la agonía de Marietti es cultural ¿no? este y obviamente también justamente en Sinaloa el texto que se publica no es el mismo que él presenta en Sinaloa y es sobre el joven Marietti ¿no? entonces él abrió un campo digamos en el caso del Perú que fue recogido por su digamos lo que estábamos allí digamos entonces era no tan joven pero había me había dejado dedicar al tema Marietti dentro de la militancia para empezar el Marietti dentro del mundo académico digamos ¿no? y justamente en el texto el trabajo sobre las universidades populares que para mí era un tema cultural y político porque tenía que ver con la formación de la clase obrera y cómo eso había cambiado luego de la muerte de Marietti cómo el PC había cambiado su línea de trabajo cultural político-cultural después de la muerte de Marietti para señalar los cambios con respecto a Eudócio de Rabin entonces los temas culturales están en el Congreso del 94 en la reunión de la Católica que se hizo en el 94 aunque el libro se publicó en el 95 el evento que hicimos en la Casa Marietti con Sur sobre Amauta publicamos todo un simposio que desgraciadamente las actas no fueron publicadas justamente Peña presentó ahí por primera vez su texto ¿no? entonces sí hay en los 90 una preocupación por el tema de la cultura ¿no? entonces el tema es cómo se relaciona cómo se entiende esta relación si es tensionada si es complementaria en fin y sobre simplemente ya puntualmente sobre el tema de las influencias peruanas o en todo caso nacionales sobre el fraudismo es una pregunta que me he hecho y durante años y nunca he pasado pero Honorio Delgado ¿no es cierto? escribí en el héroe de la prensa cuando era estudiante de San Marcos y dejó de hacerlo cuando se graduó y Mariategui fue justamente uno de los que ocupó la sección de noticias este de criminal digamos de criminal ¿no? de policial digamos entonces Javier Mariategui publicó un hermoso libro muy olvidado en la Universidad de Carlos Palma donde justamente publica los textos de Delgado y hace un estudio muy importante que si no has tenido oportunidad de consultar yo podría ver la manera de facilitar Bueno ¿podés contestar? Bueno muchas gracias por los comentarios y observaciones a ver si digo en orden Mónica ¿no? Bueno cuando escuchaba el trabajo el trabajo de Jorge ¿no? y la importancia de la importancia digamos de la estancia italiana y justamente a partir de lo que yo había trabajado a propósito del freudismo me parecía que me faltaban referencias ¿no? ¿por qué? porque como les decía una de las tesis que quiero fundamentar leyendo la NRF la revista ¿no? la revista francés es la permanente relevancia que al menos para este tópico tiene Francia ¿no? y particularmente París el surrealismo parece está muy presente la cuestión de Freud y como la vinculación entre los surrealistas que de alguna manera amalgaman o hacen converger freudismo y marxismo ¿no? es importante en Mariategui incluso para leer a autores alemanes ¿no? como Leonard Frank Mariategui recurre a críticas que aparecen en la NRF ¿no? y aquí entonces me parece que la cuestión de Francia y Alemania todavía son tópicos por investigar por desarrollar ¿no? además de Italia que por supuesto es importante pero sí ese es un tema relevante a propósito la intervención de Martín de alguna manera converge con la de Paulo y con la de Ricardo ¿no? a propósito de Sinaloa bueno en el texto yo hago referencia al libro de de Geoff Ely A Crooked Line ¿no? y particularmente cuando Ely toma esa esa frase que Bertolt Brecht le hace decir a Galileo ¿no? en su obra Galileo Galilei ¿no? cuando dice que ante obstáculos o cuando hay obstáculos la línea más más corta entre dos puntos puede ser una línea sinuosa ¿no? y digamos lo que Ely planteaba es que el desarrollo de la historia cultural del giro lingüístico de la historia de género ¿no? durante los años 80 y buena parte de los años 90 no necesariamente debería conducir y de hecho conduce necesariamente a un abandono ¿no? de la problemática o de los problemas de la historia social y de la historia política y esto es justamente lo que suele ocurrir o ha ocurrido en general en América Latina a propósito de estos turns ¿no? por ejemplo respecto a la historia de género o la recepción de los trabajos de John Scott en América Latina se ha mostrado como por ciertas determinadas circunstancias que tienen que ver con las situaciones económicas con la persistencia de la desigualdad la perdurabilidad de la noción de dependencia entre el latinoamericanismo y otro conjunto de temas específicos de la experiencia no solo social sino académica latinoamericana la recepción de Scott ha sido mucho más diríamos mezclada respecto de otro tipo de problemáticas que no aparecían que no estaban presentes en el paradigma postestructuralista y de giro lingüístico si nosotros pensamos por ejemplo en la historia intelectual ocurre lo mismo en América Latina los paradigmas lingüisticistas están mediados están mezclados con la historia agrobana con la historia de los transportes con la historia social entonces se da esa forma mezclada esa forma sinuosa que creo que tiene razón Paulo cuando habla cuando menciona más bien un recorrido que no sería una vuelta de campana sino más bien otro tipo de recorrido espiralado bueno respecto del análisis de la esto es Claudio el análisis de la relación entre freudismo y política en Mariate bueno una primera cuestión que señalaría que no lo pude desarrollar porque pasé raudamente sobre en defensa del marxismo es que es importante el análisis de Mariate no solo digamos las iluminaciones que pueden aportar con sus peculiaridades el marxismo y el freudismo diferenciadas pero con algunas homologías homologías que él no explica cómo se producen efectivamente como decía Jorge Mariate no es un teórico no elabora conceptos no necesariamente elabora conceptos en la misma época por ejemplo en la cual Mariate está pensando en las relevancias freudistas de Chaplin es decir de la cinematografía Walter Benjamin lo está haciendo con la fotografía pero Benjamin que tiene inclinaciones filosóficas y conceptuales elabora un concepto que es el concepto de inconsciente óptico que es algo que sería muy difícil de encontrar en un espíritu creativo y crítico como el de Mariate que escribe textos efectivamente breves que son iluminaciones otro concepto benjaminiano pero que de alguna manera como decía un cronista incluso cuando fue un teórico y un crítico fue un cronista pero de todas maneras si existen en defensa del marxismo como les decía no solo están presentes estas iluminaciones sino también hay un aparentesco entre las críticas que se le dirigen al freudismo y al marxismo en términos del antisemitismo como Freud y Marx como judíos que producen en determinado sentido distinto del espíritu europeo etcétera este es un elemento importante me parece pero el propio Mariate y hace les decía a veces usos también del freudismo en sus debates políticos por ejemplo un documento que me parece interesante es una carta que Mariate le envía a Moisés Arroyo Posadas en julio de 1929 donde el populismo inspirado por Haya de la Torre merece una explicación en términos de dificultades edípicas dice Mariate dice que la empresa de Haya de la Torre involucra un freudismo político que pretende resolver estas dificultades edípicas a través del caudillismo y también las posiciones antimarxistas de Henri de Mann o las matizaciones de Eastman también son explicadas por ejemplo a partir de resentimientos etcétera pero este es el límite en el cual se alcanza yo creo que el freudismo mariatelliano aplicado a la literatura y a la cinematografía es mucho más interesante que aquel dirigido a la política pero bueno esto es algo más normativo que no podría justificar adecuadamente y bueno Jorge coincido plenamente no tiene demasiado sentido preguntarse si en qué teoría en qué horizonte teórico encajan los textos mariatellianos porque son como esos falsos problemas vittgensteinianos que uno crea una pregunta equivocada y va a buscar y se choca la cabeza y se hace chichones contra esa mala construcción del lenguaje y efectivamente me parece es más un productor de diagnósticos y un hombre práctico apasionado bueno gracias perdón me quedó una sola cosita me quedó bueno gracias Michelle por la referencia voy a seguir la huella de estos cuadernos de Vallejo y lo de bueno Honorio Delgado lo que vos mencionabas está mencionado pero también es una huella que se puede profundizar gracias buenísimo Omar súper interesante todo bueno en el programa tenemos ahora una pequeña pausa que creo que nos va a venir bien breve podemos hacerla de 15 minutos nos tomamos un café y regresamos acá en Buenos Aires a las 16 y 50 4 y 50 entonces tienen que salir de la reunión y en 15 minutos nos volvemos a conectar tenemos dos trabajos más los de Natalia y el de Víctor y ahí terminamos por el día de hoy y no sé por qué no me conecta 1255 1255 1255 1255 no, era la dirección vamos a testar vamos a testar nos vamos a testar vamos a testar ¿Alguien no? ¿Sí? ¿Alguien no está probando? ¿Está probando? Entonces, me parece que estamos. ¿Ya estamos? Un momento que chequeo y... Dale. Bueno, si les parece, retomamos con las dos últimas presentaciones del día de hoy. Ahora es el turno de Natalia Majlouf, que actualmente está como profesora visitante en la Universidad de Chicago. Es así, ¿no? Natalia. Bueno, adelante. Gracias. ¿Vos misma te presentás tu título, etcétera? Sí. No, todo bien, gracias. Bueno, gracias también por la invitación. Primero, no estuve muy contenta porque yo había regresado al siglo XIX y pensaba no volver más al XX. Pero al mismo tiempo, la invitación me permite sacarme un clavo. En relación al trabajo que hicimos sobre Amauta para la exposición del 2019-2020. Y creo que hice allí algo que va un poco contra lo que sería mi idea de lo que debe ser un programa sobre Mariátegui. Y para mí ese es un programa que tiene que descentrar a Mariátegui, para volver a Mariátegui. Descentrar a Mariátegui y descentrar, creo yo, a Mauta, si queremos pensar la gráfica de los años 20. Y eso es lo que este muy, muy incipiente esbozo de texto intenta. Y lo que voy a hacer aquí, en vez de leer, lo que mandé es recorrer las imágenes que no están en el texto. Y muchos de los argumentos que tampoco han llegado ya todavía al texto. Y ustedes habrán visto que empiezo con esta imagen, que es la de esa abogal dando su discurso como director de la Escuela Nacional de Villas Artes en 1933. Pero de allí quiero volver hacia atrás. Y este es Hernández en el 31, todavía director, con le guía. 29, 28, 27, 25, 24, 20, 22, no estamos seguros. Es decir, la consistencia de la presencia de le guía en las inauguraciones de la EMBA es indiscutible. Y eso nos permite pensar en la EMBA como un espacio en formación, efectivamente, pero un espacio que ya empieza a definir lo que podría llamarse un campo artístico en el Perú. Aunque todavía, de una manera muy incipiente, hay que recordar que la Escuela de Bellas Artes se funda en 1919. Y lo que estamos viendo es el surgimiento de sus primeras promociones. Sabogal, como profesor de la EMBA, como otros profesores de la EMBA, participa en muchos de los proyectos públicos, los grandes proyectos con los que el régimen de le guía buscaba afianzar su posición social, sobre todo en el marco de ese nuevo nacionalismo que surge en los años 20, y que se expresa en distintos proyectos bastante ambiciosos, incluyendo el Panteón de los Próceres, para los cuales Sabogal pinta estos murales inspirados en el Rivera de Chapingo. Y aquí la famosa guaca ornamental que hace para el Parque de la Reserva. Lo cual nos presenta esta imagen doble, casi esquizofrénica, de estar ante un artista que es a la vez director gráfico en la figura central de la gráfica de la revista de Mariátegui, y casi pintor oficial del régimen. Y al mismo tiempo, viendo un poco más allá de esa dicotomía, hay que pensar que Amauta sí es un espacio que va a terminar siendo cada vez más dominado por Sabogal, en términos visuales, en términos gráficos. La propuesta de Sabogal es la propuesta que se impone. Y esa propuesta, todavía en los 20, es una propuesta que se va forjando como una alternativa entre muchas otras. Es una propuesta que se explora por primera vez, siguiendo en gran parte el modelo mexicano, la estética del arte popular, como vemos en esta carátula, pero donde también vemos un giro que creo que habría que, en justicia, cuyo crédito habría que otorgarle en realidad a Juliaco De Sío, hacia esta gráfica indigenista con una intención vanguardista cada vez más clara en los últimos números de Amauta. Pero una mirada inmanente sobre Amauta, lo que hace es mantenernos dentro de la esfera de Sabogal, retenernos en su órbita, cuando en realidad esa propuesta de Sabogal es una, entre muchas otras visualidades en disputa, sobre todo en la segunda mitad de los 20. Y por eso me parece interesante volver sobre el labor, sobre el labor que, como mencioné en el texto, básicamente fuera de Carmen Sacco y una ilustración de Scherrilloff, no tiene imágenes de ningún artista peruano. Uno de los problemas con el análisis de la gráfica es que rara vez hay una discusión en torno a ellas. No hay texto asociado a la gráfica, realmente, no hay texto de elaboración sobre la práctica de la gráfica. Con lo cual, la gráfica misma es la que nos propone argumentos que debemos leer. Y esos argumentos no siempre son legibles, o no siempre son claros. Por lo tanto, estas interpretaciones deben buscar asidero en distintos, y apoyo en distintos tipos de fuentes. Primero, la constatación. El arte que se presenta en las páginas de labor es arte de artistas claramente comprometidos con una causa política. Cosa que, según el propio testimonio de Mariate, no era el caso de Sabogal. Y ahí están los mexicanos, hay obra de Rivera, hay obra de, sobre todo, de Gabriel Fernández Ledesma, y obra de Malanca, un artista, por cierto, muy comprometido, aunque con una obra bastante conservadora en lo formal. Entonces, para pensar labor y pensar a Mauta, quizás lo que hay que hacer es empezar a mirar qué no son. ¿No? Como una especie de definición por negación. No son, por ejemplo, esa gráfica que el propio Sabogal introdujo a inicios de los años 20, y que se expandió como pólvora en la Sierra Sur Andina, y que llegó a marcar la gráfica de revistas como el Boletín Titicaca, por ejemplo. Y al mismo tiempo, no es la gráfica de esos artistas que alguna vez colaboraron con a Mauta, pero que estaban siendo cada vez más desplazados de a Mauta, probablemente por presión de Sabogal. Figuras como Carlos Quispe Sassín, aquí en Jarana, una publicación, creo que salió solo un número. Estas pequeñas publicaciones, estas publicaciones muy frágiles, que contrastan con esa gráfica que emerge de México y de labor. Es decir, un vanguardismo muy volcado a lo formal, incluso cuando desde ese vanguardismo está intentando crear un lenguaje local. Este es el caso, por ejemplo, clarísimo de Quispe Sassín. Esa no es la apuesta de labor, claramente. Tampoco es alguien como Gross, que para Mariategui era uno de los paradigmas del arte nuevo, era un modelo. Es decir, para Mariategui hay casi dos modelos que se pueden identificar claramente. El arte mexicano de la revolución y el arte de George Gross. Esos son dos modelos que están permanentemente en la cabeza de Mariategui, como dos horizontes de expectativa sobre lo que él desearía para la plástica peruana. Pero Gross no es la caricatura de prensa tampoco. Y si hay algo de lo que se distancia Mariategui de manera muy enfática es de ese tipo de caricatura de prensa. Y me parece muy interesante volver aquí sobre su lectura de Gross, cuando dice, no es George Gross sin embargo un caricaturista, su arte no es buque. Ante uno de sus dibujos no es el caso de hablar de caricatura. George Gross no deforma cómicamente la naturaleza. La interpreta, la desviste con una terrible fuerza para poseer y revelar su íntima verdad. Y aquí volvemos sobre lo que es una de las ideas fuerza de la lectura de Mariategui de Gross, que creo yo deriva mucho de la lectura que René Arcos hace en Europe. Perdón, Paul Westheim hace de Gross en Europe, pero que también hay una cita que todavía no logro encontrar a un texto de Mariategui de René Arcos sobre George Gross que se publica en Europe y que Mariategui cita en su texto sobre Gross. Pero lo que es interesante es esta gráfica de labor, que no es una gráfica definida. Podríamos hablar de un proyecto fallido, pero por otro lado, lo que hay en labor es un tanté, creo yo. Hay una especie de exploración, es decir, hacia algo que no se conoce todavía. ¿Qué no se conoce todavía? La gráfica que sería la gráfica de un proyecto socialista. Que no sería, creo yo, ya para Mariategui, la gráfica de Amauta. Y esa es una idea que me parece muy interesante explorar. Es decir, Mariategui no va a rechazar nunca ni a Sabogal, ni a Codecido, y van a mantener un control férreo sobre la gráfica de Amauta. Pero yo creo que labor le permite explorar algo nuevo. Y yo creo que lo que vemos en labor es un tanteo, es una exploración que no llega a cuajar en los escasos diez números de labor, pero donde se ve a Mariategui intentando encontrar una alternativa. Y es muy interesante, por ejemplo, este grabado mexicano que está en la colección del archivo Mariategui, de una serie de grabados de artistas de las escuelas al aire libre que le había mandado Martí Casanova. Y que luego va a enviar a Chiclayo para una exposición que va a comentar Nicanor de la Fuente, que me parece muy interesante como proceso de intento de expansión de lo que sería una gráfica de vanguardia. Pero lo que es más interesante, también en el número ocho de labor aparece este, esta, que no propiamente una caricatura, esta ilustración de un artista obviamente autodidacta, de procedente de El Obrero Textil, un periódico que creo que ya había dejado de salir para la fecha en que se publica labor. Con lo cual, se nota que está apuntando a distintas propuestas. Por un lado, el arte mexicano, el arte de los, dentro de lo cual está no solo la gran obra de Rivera, sino también estos esfuerzos por crear escuelas para que los artistas, digamos, del pueblo puedan surgir y participar en esas propuestas de vanguardia. Y lo que es muy interesante es la persistencia, tanto en Amauta como en Labor, de la figura de Gabriel Fernández Ledesma, que llega a Mariátegui, sobre todo a través de los círculos apristas en México. Y aquí es el afiche que Gabriel Fernández Ledesma hace para la conferencia de Haya de la Torre en México entre el 25 y el 28. Esto está en el archivo de Mariátegui, aunque no llega a publicarse, quizás por la ruptura con Haya en el 28. Y estas son, la de la derecha, el retrato de Serafín del Mar por Gabriel Fernández Ledesma, sí se llega a publicar en Amauta. Y Gabriel Fernández Ledesma es, además, centralmente, el artista del APRA en México. Y es el ilustrador principal de Indoamérica, ese periódico aprista que apareció, creo que solo cinco números, y que circuló, me parece, y eso habría que estudiarlo más, bastante poco en el Perú. Pero esa gráfica de Fernández Ledesma combina una búsqueda formal bastante moderna en relación a la gráfica, digamos, proletaria, de las que había aparecido incluso en algunos de los periódicos, es decir, no es la gráfica política tradicional. Y reúye a la idea del realismo social, que es lo que rescata por oposición en George Gross. Es uno de los pocos lugares donde aparece obra de Carmen Sacco, la artista comunista cercana a Mariátegui, que publica esta imagen, una de las dos artistas peruanas que publica en labor. Y Mariátegui parece mantener siempre una distancia frente a este tipo de gráfica política que ya está muy presente en varias de las publicaciones argentinas que le llegan por esos años. Y como se ve en el propio Amauta, Mariátegui no promovió tampoco ilustraciones relacionadas con los artistas del pueblo. Esta es una obra de Jorge El Prado, que quizás pocos recuerdan, fue artista en sus inicios, en Arequipa, como parte de un grupo de artistas revolucionarios. Y esta es una foto de una obra perdida que queda en el archivo de Mariátegui. Y, nuevamente, no es el tipo de cosa que Mariátegui propuso ni publicó en su revista. En cambio, vemos aquí, otra vez, en el último labor, esta combinación de obra de Gabriel Fernández Ledesma con obra de alumnos de las escuelas al aire libre. Lo que es interesante, también, buscando estas oposiciones y tratando de encontrar qué cosa no promueve Mariátegui, no promueve para nada la ilustración fotográfica de ninguna de sus publicaciones. En primer término, porque definitivamente lo que está intentando hacer es separarse, por un lado, de revistas comerciales como Variedades y Mundial, y también de la noción del periódico de información, como puede ser el comercio, pero incluso de publicaciones como El Machete, que tenían poca ilustración y la que tenían era generalmente fotográfica. Hay una preocupación muy grande en Mariátegui de encontrar una forma de plástica que, de alguna manera, funcione en el contexto local. Y la obra de Gabriel Fernández Ledesma es un modelo para él, porque es una gráfica abiertamente política y a la vez moderna. Y yo creo que eso es lo que él buscaba, y americana. Casi no hay artistas europeos publicados en labor, mientras que sí los hay en Amauta. Lo que es curioso es que, de alguna manera, labor construye una imagen visual que no tiene nada que ver con el contexto local. Y que solamente se relaciona con el contexto local a través de alusiones. Jorge Coronado, en un ensayo sobre labor, ha hablado precisamente de cómo las imágenes de los mineros en Rivera sirven para hablar del gravísimo accidente en Morococha. Entonces, una de las cosas que resulta interesante de este proyecto, que creo que es un proyecto de exploración de las posibilidades gráficas de una vanguardia local, de una vanguardia política local, de un proyecto más abiertamente político local, no llega a cuajar, no llega a consolidarse en estos primeros esfuerzos que hace Mariategui en labor. Pero también tiene que ver con algo que me parece muy interesante de la lectura que José Arico hace de Mariategui, que es la idea de que el proyecto de Mariategui es ideológico antes que político. Yo creo que esa es una distinción muy interesante. Es decir, no es, según Arico, el poder lo que busca Mariategui. Mariategui, a diferencia de la APRA, no está en una campaña hacia el control del poder. Mariategui lo que está es en una campaña por transformar la sociedad. Y esa transformación es ideológica. Y entonces es interesante que donde vemos el surgimiento de una gráfica política que busca un lenguaje de vanguardia y que a la vez mantiene un compromiso y una retórica política propiamente, de apelar a un verdadero sujeto político, lo vamos a encontrar en la gráfica Prista, que se desarrolla para las elecciones y que desarrolla a Purímac, un artista de la Escuela de Bellas Artes, en varias ilustraciones. Este es un caso muy interesante de la incorporación de ciertos motivos de la gráfica y de la fotografía y del arte mexicano de esos años a la gráfica política peruana. Esta es obviamente la versión de Apurímac para la carátula de APRA de una imagen compuesta por Tina Modotti, que tuvo presencia en periódicos apristas de fines de los años 20. Y por supuesto, la figuración del trabajador como uno de los recursos visuales de construcción de ese nuevo sujeto político. Esta es una de las carátulas más sintéticas de Apurímac para APRA. Si bien estas carátulas son posteriores al fallecimiento de Mariátegui, creo que dicen mucho de las circunstancias que habrían sido necesarias para dar forma a una verdadera gráfica política que es una situación política. Y creo que esa distinción es interesante para pensar el lugar de Amauta y el trabajo de Mariátegui en los años 20. Es interesante que, tras la muerte de Mariátegui, al crearse presente esta revista sobre la cual ya Horacio Tarpus escribió muy bien, que es muy interesante porque es una revista que abiertamente rompe con la política. San Basadre, Sabogal y otros intelectuales antes ligados con Amauta que abren presente cuando ven que el proyecto de Amauta ya iba por un curso totalmente distinto. Esa ruptura del arte y la política que se anuncia en presente en realidad va a terminar obviamente con la represión en la década del 30. Este es uno de los dibujos que hace Julio Esquerre en la cárcel cuando fue encarcelado en el 33. Y esta es la imagen que Apurímac elabora para un folleto sobre la matanza de Trujillo. Y cierro con esta imagen del discurso que Sabogal da como director de la Escuela Nacional de Villas Artes en 1934 frente a José de la Riva Güero, entonces no solo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Benavides, sino que además ministro de Justicia, Culto e Instrucción. Lo que está ocurriendo allí es un reacomodo de los artistas frente a una realidad absolutamente cambiada. Sabogal evidentemente crea, rearticula su discurso y se inserta en una especie de posición de artista oficial, de artista nacional más que oficial, en un proceso de inserción de los intelectuales a entidades del Estado que les permite sobrevivir la década del 30 de una manera medianamente digna. Pero eso a la vez lo que hace es generar un divorcio. Si lo que hemos visto a lo largo de los 20 es una serie de lugares y cada uno de estos espacios que yo he descrito, Jarana, por un lado, que es una revista puramente intelectual, El Obrero Textil, las revistas políticas, las revistas comerciales, son espacios de expansión de unas nuevas visualidades en la década del 20, todas ellas desaparecen, prácticamente todas, sea por la desaparición de las revistas, sea por la represión política, y lo que va a perdurar realmente es el proyecto de Sabogal, re-transformado, reconvertido, pero aún así el proyecto de Sabogal que de alguna manera fue el proyecto que María Telly apoyó. En el momento de la toma de esta foto lo que está pasando es que el campo artístico se está divorciando del campo social y político y se crean espacios cerrados para la práctica cultural. Esa ruptura marca el fin, creo yo, de todo un momento de expansión de la plástica. Entonces, de alguna manera la exploración que busco hacer en este trabajo sobre la definición de un campo artístico tiene que ver con lo implicado que estaba ese campo artístico en distintas instancias y eso por el hecho de que las revistas fueron en realidad el espacio del campo artístico en la década del 20. Entonces, el trabajo que estoy haciendo lo que busca es reflexionar sobre sobre esos procesos tan complejos y tan fluctuantes que se dan en ese momento. Lo dejo ahí. Buenísimo, Natalia. Muchas gracias. Bueno, abierto el micrófono. Recordamos también que quienes están viendo por YouTube pueden hacer comentarios y preguntas. Bueno, yo me anoto pero está abierto también para otras personas. ahí está Michelle. Ah, Natalia, por favor, ¿podrías dejar de compartir así? A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Natalia. Fascinante las conexiones que vas trazando y tu manera de leer varios periódicos juntos, varias revistas juntas para ver las diferentes estrategias y el diferente manejo también de texto y imagen. Te quería preguntar una cosa muy concreta sobre Sabogal porque siempre me ha llamado la atención la carta que escribe Alberto Hidalgo desde Buenos Aires opinando sobre la exposición de Sabogal ahí que contraíce la versión establecida sobre el éxito de ese viaje. Y quería preguntarte un poco sobre y esto quizás para retomar algo que está también planteando Jorge que es sobre cómo se está vehiculizando el indigenismo contemporáneo el indigenismo de los años 20 para establecer vínculos entre diferentes partes del continente. O sea, cómo se está usando como un vínculo entre Perú y Argentina por primera parte entre Perú y México. estoy pensando un poco en el trabajo de Harper Montgomery el libro que ella tiene sobre The Mobility of Modernism donde también traza circuitos que nos han sido invisibles hasta hace muy poco y que tú estás abriendo con tu trabajo y con las exposiciones también. Muy bien. ¿Paulo? Sí, me gustó mucho la presentación y el proyecto de texto y es una pregunta de ignorancia en realidad sobre la ausencia de fotografías y o sea, tú lo planteas como una opción estética y y hasta quizá política pero me pregunto en qué medida también es una opción técnica es decir la imprenta que usa Mariate tiene posibilidad de incorporar fotografía y o no así de simple la pregunta Muy bien Sí muy breve efectivamente ahorita estaba pensando digamos cuál era la relación de Mariate con la fotografía ¿no? porque escribe bueno sobre cine escribe sobre arte sobre la plástica bueno se toma fotos pero no escribe nada sobre fotografía ¿no? o sí no hay nada ¿no? este estaba pensando en eso no sé si si hay algo simplemente yo quería comentar el modo en que está leyendo Natalia que me resulta sumamente productivo porque de alguna manera lo que a mí me quedó más o menos claro es que está pensando en una suerte de ecología visual de los 20 ¿no? de poder leer que eso me parece muy interesante y novedoso digamos que es leer a Mauta en ese concierto de publicaciones periódicas y que y que también de alguna manera incorpora o podría podría en un en un trabajo de mucho más esfuerzo también pensarse en el modo en que la industria cultural y digamos esa emergencia de los medios esto que que Javier García Liendo ¿no? fue trabajando y me parece como una suerte de un ciclo popular creo que dice Gabriel ¿no? el ciclo popular de la cultura letrada que que se abre a el en el caso de los 60 bueno la cultura letrada abriéndose a los kioscos pero evidentemente en los 20 ahí hay un esfuerzo ciclópeo de Mariátegui y ese grupo para poder ocupar un espacio o de alguna manera poner en tensión y ocupar ese espacio que solo ocupaba la industria del semanario ¿no? que me parece que ahí se abre un campo de estudio inexplorado eso es lo que quería decir no tengo preguntas sino de alguna manera agradecer era para agradecer eso Jorge ¿querés decir algo? Sí gracias gracias Natalia por la presentación sumamente interesante quería estás planteando ¿no? a a Mariátegui por una parte su trabajo dentro de de labor y amauta ¿no? como estos espacios a donde si te entiendo a donde está buscando articular ¿no es cierto? cierta ideología y buscando ¿no? la la plástica para ello ¿no? entonces sería pues un esfuerzo de una especie de tanteo ¿no? dentro de ese espacio y Sabogal por otra parte que se está integrando ¿no? quizás mucho antes de 1930 ¿no? al al Estado ¿no? a las prácticas visuales del Estado y y así haciendo independiente una esfera que sería la esfera propia de digamos ¿no? el el arte profesional por así decirlo entonces pensando en estas dos opciones ¿no? quería preguntarte por el lugar del mercado ampliamente entendido ¿no? o sea no simplemente mercado comercial sino simplemente no sé el 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 mercado para bienes simbólicos ¿no es cierto? sin pensar necesariamente en plata ¿no? entonces ¿no? pensando que que Mariette que también ¿no? dentro de la labor está buscando un mercado en cierta en cierta parte ¿no? y por supuesto Sabogal por otras partes ¿no? lo está haciendo también un punto de referencia para mí casi inevitable y y ahí también te tengo que agradecer tu trabajo ¿no? es es el es Iscue ¿no? donde claro el N Iscue ya pues ¿no? su producción tiene que ver ¿no? de de forma íntima ¿no es cierto? con el mercado o sea siempre está reaccionando ¿no? ante un mercado bueno no siempre pero digamos después de el viaje a París y quizás también antes ¿no? entonces pienso pues cómo entender ¿no? en estas estas coyunturas que has planteado ¿no? el impacto del mercado ¿no? en ambos ¿no? y ahí otra vez quiero insistir que el mercado significa diversas cosas ¿no? gracias Claudio es decir gracias interesantísimo el trabajo una pregunta que tiene que ver mucho con lo que acaba de preguntar Jorge pero un poco desde el otro lado que tiene que ver con el Estado como cliente porque al ver todas esas obras gráficas de todos estos personajes mexicanos imaginarme una estrategia parecida en el Perú pero aparentemente sin el equivalente digamos de lo que era en México la Secretaría de Educación Pública es decir o sea me pregunto si al final lo que hace Sabogal no tiene más parentesco con lo que hace Diego Rivera de lo que uno podría pensar es decir al final está buscando algún tipo de pareciera estar buscando algún tipo de puente con el Estado pero no me queda muy claro cuál sería la salida gráfica que le podía ofrecer no solo el Estado sino los gobiernos peruanos de esos años entonces ese era un poco porque el ejemplo que diste del del panteón aquel que organiza Leguía en México es más reminiscente digamos al tipo de estrategia estatal del tiempo de Porfirio Díaz es decir es ese otro tipo de intervención estatal pero este que está más orientado a la gráfica que implica una reproducción y tiene esto también tiene que ver con la pregunta de Pablo sobre el tipo de imprenta etcétera o sea si al final estás hablando de una revista como como Amauta y no hay una salida promovida por el Estado exactamente dónde estaría la salida para una gráfica así muy bien bueno yo tengo un comentario breve bueno me gustó mucho el trabajo como siempre se aprende mucho yo al menos aprendo mucho sobre estas zonas y también me gusta mucho esto de descentrar a Mariate y descentrar a Mauta acá digo prolongás lo que ya venías haciendo en el trabajo del catálogo etcétera que es el de pensar a Mauta como una revista realmente plural donde efectivamente esa abogal tiene un lugar digamos no es la revista de Mariate y nada más sino que es varias cosas a Mauta y entre otras el de la estética promovida por Sabogal un par de cuestiones en primer lugar no me queda del todo claro quería preguntarte por el título de tu ponencia otro lugar para la plástica el otro lugar son las revistas es la política etcétera entonces cuál es el lugar uno o digamos eso quería simplemente una duda para en relación al título y luego también es muy interesante este desdoble que mostrás entre a Mauta y Labor y pensaba si esa estética de Labor no tendría que ver también con cierto énfasis que me parece que hay en Mariate y desde la ruptura con el APRA desde 1928 1929 en la idea de construir un partido digamos en un énfasis en los trabajadores en la dimensión propiamente de trabajadores a partir de la ruptura con el APRA por ejemplo la correspondencia con Rabines eso está digamos el énfasis en un partido de proletariado más allá de que después el proletariado puede comprender distintas cosas y lo interesante es que como mostrás vos no necesariamente el APRA va a promover algo tan distinto es decir este énfasis en los trabajadores también va a estar me parece en la gráfica del APRA por lo menos en las revistas de ese momento el 30, 31 etcétera bueno eso dejamos acá porque además estamos un poquito cortos de tiempo así que te hemos dicho varias cosas pero te pedimos que no contestes todas o que en todo caso seas lo más breve posible ok gracias sobre Sabogal y Buenos Aires Roberto Amigo tiene un texto que creo que dice mucho sobre qué está pasando sobre esta visita de Sabogal a Buenos Aires que es un desencuentro de lo que formalmente como formalmente es leído Sabogal en Buenos Aires que es leído fuera de una vindicación indigenista como una política digamos revolucionaria o de transformación social esa es una especie de misreading para usar un término en inglés que se da justamente en la circulación internacional de estos objetos descontextualizados ¿qué pasa cuando circulan estas cosas fuera de su contexto? ¿cómo se leen? creo que allí hay algo por leer Sabogal es una figura muy compleja creo que tiene un mayor compromiso político en los 20 de lo que podemos suponer probablemente escondido en los 30 cuando intenta digamos posicionarse lo cual implica de alguna manera renegar de cierto pasado porque siempre será como dice Ricardo Gusunoki asociado a la política de izquierda lo de la fotografía no es un problema de opción técnica porque de hecho tanto Amauta como Labor publican fotografías hay una decisión muy consciente en Mariategui que es algo que exploro brevemente en el libro de Amauta pero que quisiera desarrollar aún más en este texto porque me parece que es clave es decir no es la fotografía en mi interpretación la fotografía para Mariategui es algo que no elabora sobre la realidad yo creo que en esto Mariategui está de alguna manera en la retaguardia y no está mirando la fotografía en las revistas surrealistas por ejemplo no está leyendo eso y eso a mí me parece que es muy interesante es decir el arte elabora sobre la realidad y esa elaboración es el plus que convierte la imagen en ideología yo creo que eso es algo que hay que todavía pensar y explorar un poco más eso es parte de lo que quisiera hacer en este texto también y en eso respondo también parcialmente me parece muy interesante lo de Mónica en relación a la idea de un ciclo popular de hecho hay hay una búsqueda de de imaginar un sujeto político y esto tiene que ver con el mercado porque lo que está tratando de construir y en ese sentido labor es fallido Mariategui es un periódico que se sustente en un en un mercado de de suscriptores de de lectores y no lo consigue y también eh eh no hay mercado para la para la plástica en los años 20 fuera de las revistas es decir los eh los artistas bueno salvo la Escuela de Villas Artes que tiene un número muy limitado de plazas en realidad eh todos los artistas visuales viven de de su trabajo para las revistas fundamentalmente no hay que olvidar que Zahual no exhibe en los años 20 prácticamente nunca salvo sus primeras exposiciones de inicio de los 20 en la segunda mitad de los 20 prácticamente no tiene exposiciones eh no vende no vende muy poco en un mercado muy limitado este y su trabajo es el trabajo de la EMBA es lo que lo sostiene a lo largo de su vida aunque luego ya en los 30 40 va a tener un mercado mucho más amplio eh ¿cuál es el otro lugar de la plástica? yo creo que es una buena pregunta porque el título se quedó de una primera idea de texto que ha ido evolucionando pero es una pregunta muy importante porque efectivamente creo que la pregunta es ¿cuál es el lugar de la plástica? en los 20 y creo que esa es la gran pregunta que se plantea en los años 20 con la explosión de un sistema de creación visual que no que todavía no es un campo artístico y que no logra eh hacerse un propio un espacio propio eh Mariate iba a ser el gran articulador de un espacio para la plástica y a Mauta en gran parte es pensado como una especie de trampolín a la fama internacional para los artistas peruanos lo cual es interesante porque luego labor que es pensado para un público más bien interno el énfasis cambia y se convierte en una especie de canal de difusión de ideas internacionales al medio local abrir en a contracorriente digamos abrir espacios a contracorriente parece ser lo que quiere hacer eh Mariate en esos proyectos editoriales eh y bueno creo que que una de las ideas para mí más interesantes que quedan por explorar en esta comparación entre Mariate y Labor creo que la más eh prolífica es que que sucede cuando no hay una situación política propiamente cuando bajo el régimen de leguía lo que hay es la posibilidad de intervenciones bastante acotadas y cada vez más eh acosadas eh eh por el régimen eh que ya para fines de los 20 está logrando digamos eh o está intentando ser eh bastante más represivo de lo que fue quizá en la primera parte de los 20 pero no hay una posibilidad de partido y eso es lo que Mariate también lee en esa ruptura con el APRA ¿no? es decir cuál es el momento de la política y creo que él piensa que el momento es eh es el momento de la transformación social pensada como una transformación de la sociedad eh como una transformación de las conciencias entonces la imagen en ese proceso eh tiene que ser algo que apele a la renovación por eso el énfasis en la imagen de vanguardia contra la imagen eh realista del realismo social que todavía no es realismo social digamos pero que que apunta en esa dirección que él va a recusar entonces esa esa gráfica del realismo social que él recusa de alguna manera eh es una gráfica que emerge donde emerge la política quizás ¿no? es una de las cosas que estoy tratando eh de pensar y bueno nada creo que 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 solo decir que también es la dificultad de todo esto es que las piezas que arman este gran ropecabezas están sumamente dispersas con decirles que el único ejemplar de jarana que existe es el que les he mostrado eh no hay otro eh muchos de estos periódicos apristas existen casi en ejemplares únicos eh Indoamérica creo que hay eh una colección en México y una en Nueva York parcial entonces estamos realmente en ante fuentes frágiles y esa fragilidad eh tiene que ver con la realidad de producción de esas de esas publicaciones son publicaciones que están eh que no sobreviven a los veinte por muchos factores el comercial el político pero también el hecho de que su propia materialidad es una materialidad eh frágil esos imaginarios de papel sobre los que habló Ricardo entonces creo que el 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 gran o sea creo que lo que nos puede dar una lectura amplia de esas visualidades de los veinte es una nueva mirada sobre lo que significa la política desde el campo visual gracias no gracias a ti muy buenas revistas muy buenos comentarios y sugerencias bueno y pasamos a la última presentación del día sí 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 no no vamos a y media terminamos sí como muchos sí 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 bien eh vamos a a la última presentación del día a cargo de Víctor Vich profesor de la Universidad Católica de Lima su su trabajo se titula Mariatey lector de poesía sí bueno este yo quería aprovechar ser el último para agradecerles a todos por la presencia virtual estar todo el día conectado a la computadora no es fácil y bueno este les agradecemos mucho a nombre de de los organizadores del evento y bueno espero este ser breve eh Mariatey fue un gran lector de poesía eh los versos ocuparon un lugar un lugar central en sus intereses y además de eso digamos buscó posicionarlos al interior de un proyecto político de transformación social las ideas de Mariatey la poesía no solamente era un agente de profunda experiencia estética sino también era un lugar para proponer formas nuevas de sensibilidad formas nuevas de experimentar el mundo y en ese sentido es que la considera como un dispositivo central para entender las condiciones de una época y para entender las maneras distintas en las que el sujeto se experimenta a sí mismo como sabemos Mariatey bueno no solo fue un lector sino que escribió poesía en su juventud ¿no? publicó 37 poemas que eran parte de dos libros que bueno estos libros nunca se publicaron Tristeza y Sinfonía de la Vida Metropolitana pero más allá de eso el punto es digamos sostener que este interés primario seminal por la poesía y en realidad bueno por las artes hacen de él digamos un intelectual que se acostumbra o que opta más bien ¿no? es una opción por leer la realidad estéticamente ¿no? leer la realidad bajo los paradigmas del arte digamos por un lado por la herencia del modernismo pero otro lado por la puesta política en la fertilidad de la imaginación entonces el punto es que poco a poco este interés por la poesía no solamente va digamos este acrecentarse sino que va a academizarse de alguna manera ¿no? es decir no solamente va a ser un crítico que va a alabar este el virtuosismo de los poetas sino que va a intentar conceptualizar ¿no? la poesía más allá de las elegías y más allá de los comentarios aislados sino que va a convertir la poesía en un objeto de reflexión y de pregunta ¿no es cierto? sabemos que bueno Mariate muchos han dicho bueno Mariate podemos observar el paso de la crónica al ensayo ¿no es cierto? de la simple opinión al argumento ¿no? y la idea es que Mariate como crítico de poesía también va a producir un argumento sobre ella ¿no es cierto? él entiende la poesía en grandes rasgos como digamos un bastión para criticar al racionalismo ¿no? una de las frases que a mí digamos más me impactan de Mariate es la que dice el racionalismo no ha servido sino para desacreditar a la razón ¿no? yo creo que esa es una frase que sirve ¿no? bueno para marcar su interés por el arte etcétera pero para marcar además lo que quiero sostener en este en este trabajo ¿no es cierto? Mariate por supuesto era un convencido de la importancia del saber racional e inclusive del positivismo alienta la creación de datos de mejores estadísticas ¿no es cierto? para estudiar los problemas sociales pero también reconoció que el racionalismo era absolutamente insuficiente para digamos captar la complejidad la opacidad la densidad de la realidad y para captar bueno esas dimensiones pasionales irracionales etcétera que sin duda contribuyen a estructurar la realidad más aún Mariate en realidad fue el fundador de la crítica literaria contemporánea en el Perú o sea en realidad Mariate renovó la manera de aproximarse al texto literario más allá de los paradigmas de erudición histórica búsqueda de fuentes o de la legitimación de un nacionalismo criollo del que él siempre quiso diferenciarse en realidad en sus artículos de crítica literaria lo que se ve es un esfuerzo por entender la lógica de los textos por entender la política inmersa en sus imágenes y por arriesgar y este es el punto categorías no sé si llamarlas teóricas pero categorías que permitan cartografiar procesos sociales y estéticos diversos digamos que Mariate busca por supuesto el placer en los poemas pero no le rehúye al pensamiento teórico que como sabemos siempre expone con una claridad envidiable y por eso en la editorial del número 10 de Amauta en la famosa en el segundo acto dice donde antes se ponía la declamación ahora hay que poner el pensamiento ¿no? dice Mariate que la opción conceptual en el artista y la época constituye el andamio indispensable para la construcción de tesis con ideas de varios pisos dice Mariate entonces lo que lo que quiero sostener acá es que él digamos lee mucha poesía en distintos si yo vas a poesía peruana y la poesía de Europa del momento y él construye tres categorías para cartografiar el panorama poético de los años 20 ¿no? y entonces dice he concebido tres categorías para entender el proceso poético uno es el lirismo puro el disparate absoluto y la épica revolucionaria y lo que me interesa es comentar cada una de ellas lo interesante es que Mariate no las explica no las desarrolla no las no dice a qué se refiere con cada una pero rastreando los intereses cuáles son los poetas que comenta cuáles son los poetas que valora podemos intentar reconstruir qué entendía por lirismo puro qué entendía por disparate y qué entendía por épica revolucionaria entonces sobre el lirismo puro lo que habría que decir es que Mariate fue un defensor de la autonomía de la literatura o sea no creyó por supuesto en una definición que pueda digamos prescindir de determinaciones sociales pero siempre afirmó que el fenómeno literario y artístico en general tiene leyes propias que exceden digamos a las rígidas determinaciones sociales ¿no? entonces el arte es una respuesta a las condiciones de la época pero lo interesante es que es un exceso frente a la época también y Mariate cuenta perfectamente de eso ¿no? y de hecho él dice en el ensayo sobre la literatura dice bueno a mí me interesa estudiar no sólo el valor histórico de las obras sino su extraordinario valor intrínseco y bueno ¿qué significa? ¿qué quería decir Mariate con esta palabra del valor intrínseco el lirismo puro parece ser la respuesta ¿no? la categoría de pureza en Mariate de pureza en arte refiere al cuidado de la forma al absoluto cuidado de la forma al intento por captar en una forma dinámicas centrales de la experiencia humana por eso es que no llama la atención o llama la atención ¿no? de que en el número 21 de Amauta se le haya rendido homenaje nada más y nada menos que a José María Eguren el gran poeta simbolista y este gesto me parece decisivo porque no puede sino interpretarse como una toma de posición respecto a las dinámicas a los debates que existían en ese momento sobre la necesidad del arte proletario el homenaje es absolutamente arriesgado porque en el número 17 la revista ya se había declarado absolutamente comprometida con la revolución social y sin embargo el número 21 le hace un homenaje a un poeta que no tiene nada que ver aparentemente con la política es decir María Atí no encuentra ninguna oposición entre una opción simbolista y una opción política la futura sociedad socialista tendría que construirse sobre una finísima sensibilidad estética una nota a pie de página me parece no estoy seguro para Natalia que en el ensayo sobre Guren en los siete ensayos creo que hace una referencia a las fotografías de Guren creo que se refiere brevísimamente a Guren como fotógrafo pero no estoy tan seguro ahorita bueno como se sabe Guren produjo pues una poesía absolutamente onírica cuyos símbolos misteriosos este sorprenden hasta el día de hoy no es cierto dice Mariaty con con Guren aparece por primera vez en nuestra literatura la poesía de lo maravilloso no y cita un un cuarteto en donde que de unos versos de Guren que a él le encantan y que dicen lo siguiente dice a la sombra de los estucos llegan viejos y zancos en sus mamelucos los vampiros blancos bueno y qué cosa es esto no es cierto Mariaty no comenta la estrofa solamente la cita la saca de la obra de Guren no la analiza pero se da cuenta de su importancia al citarla nota no es cierto que las imágenes muestran todo lo que la razón no puede captar no es cierto los vampiros retornan desde algún lugar desconocido para interpelar al presente el irismo el irismo puro sale entonces de la racionalidad habitual para representar algo que es digamos inubicable pero que tiene una experiencia y una presencia en la vida ¿no? lo que hay que anotar es que el irismo puro no es una evasión de la realidad para Mariaty sino más bien digamos es un un dispositivo para ampliar el concepto de realidad ¿no? decorador mágico de la noche lo nombró bueno no solamente le gusta Guren sino le gusta la casa de cartón ¿no es cierto? de Martín Adán le gusta digamos el esteticismo de los yaravís de Mariano Melgar la prosa melancólica de Valderomar etcétera ¿no? entonces el irismo puro refiere a la presencia de una voluntad estética más allá de cualquier racionalismo segundo el disparate puro como sabemos Marietti fue muy crítico de toda descripción de la modernidad que expulsara las dimensiones irracionales afectivas y pasionales y eso tiene que ver con el interés que le da al psicoanálisis ¿no? es absolutamente cierto que Marietti fue un pensador moderno pero al mismo tiempo como buen marxista criticó a la modernidad a partir de sus contradicciones y su silencio y para él como todos saben Marietti celebró a las vanguardias santísticas porque ellas obligaban a repensar los presupuestos básicos de la fundación de la modernidad en occidente las vanguardias eran importantes porque reaccionaban contra bases epistemológicas hondamente asentadas el mundo no es opaco el sujeto no es unitario la razón está en pugna con el deseo lo irracional y el sentido son dimensiones estructurantes de la vida humana etcétera etcétera y eso es lo que las vanguardias ponen en escena y que él sostiene ¿no? dice bueno esto parece un disparate pero en realidad cito los vanguardistas hablan de cosas muy serias dice Marietti ¿no? entonces por disparate puro él se refería también a las estrategias formales y simbólicas de la vanguardia pero pero también ¿no es cierto? a una poesía digamos que a una poesía que está guiada por la experimentación visual ¿no? por la estética del fragmento por la escritura automática por la metáfora irracional y por el riesgo hacia el absurdo y hacia digamos bordear el sinsentido y la locura ¿no? o sea Marietti no nunca vio ¿no es cierto? a las vanguardias como un simple juego formalista ¿no? es más Marietti apunta a una reflexión sociológica mayor ¿no? y dice bueno ¿y por qué a mucha gente no le gustan las vanguardias? ¿no? y entonces dice bueno porque en realidad el gusto no es sino el resultado de un proceso de educación y eso tiene que ver con lo que decía Natalia al final de la ponencia ¿no? que para él el proyecto es reeducar estéticamente a la sociedad el proyecto es cambiar el imaginario el proyecto es digamos la revolución socialista no puede prescindir de la revolución cultural la revolución socialista es fundamentalmente una revolución cultural y eso es lo que digamos lo diferencia y por eso digamos al inicio del seminario en las palabras iniciales decíamos bueno la izquierda peruana no parece heredera de Marietti ¿no? porque nunca ha tenido ningún proyecto de política cultural articulado bueno y finalmente la épica nueva ¿no? los años 20 son años para observar la decaencia de lo dominante y el valor de lo emergente digamos la posguerra reveló la crisis de algunos fundamentos de la civilización occidental y uno de ellos era digamos observar la sociedad observar la historia ¿no? como dice Nietzsche concentrada en individuos ¿no es cierto? pensar solo el actor individual y observar también el arte como producto de una imaginación individualizada sustraída de digamos este sustraída de el grupo social ¿no es cierto? entonces Marietti lo que va a observar es que en la poesía del momento por primera vez aparece un actor colectivo ¿no? por primera vez aparece la masa por primera vez aparece el pueblo aparece la clase trabajadora pero aparece no para dar una imagen digamos victimizada sino que la masa aparece en una posición afirmativa es decir es la portadora de lo emergente ¿no? y entonces él ve que la poesía es el espacio es un espacio ¿no? como bueno como es el muralismo mexicano qué sé yo en donde esta aparición de la esta aparición de la de la masa como actor él la entiende como un retorno de lo épico ¿no? de la vieja épica digamos clásica ¿no? y y y y entonces dice que después de un periodo larguísimo desde el romanticismo de pura exaltación del yo de pura exaltación del individuo aislado y de sus sentimientos y de su amor aparece por primera vez o sea o se hace se vuelve hegemónico y emergente una voz colectiva que demuestra además que el yo es una digamos es una entidad es un fragmento de un todo mayor de una colectividad mayor que el yo es una unidad digamos menos unitaria de lo que se suponía ¿no? y entonces aquí bueno comenta Mayakovsky comenta el poema este de 150 mil millones de obreros toma las calles comenta nada menos que Alexander Bloch un poeta digamos este hoy día un poeta de culto entre los entendidos en ese momento que Marietti haya leído y conocido a Bloch es muy impresionante los hisitas y los doce comenta y es interesante porque cuando comenta Vallejo claro dice Vallejo es el poeta ¿no es cierto? si hay un poeta Vallejo funda la poesía peruana contemporánea Vallejo va a ser el poeta no va a haber nadie más que Vallejo y lo interesante es que él no leyó los poemas épicos de Vallejo es decir Marietti lee Los Heraldos Negros y lee Trilce pero no leyó los poemas humanos y no leyó España aparte de Misticalis donde se comprueba digamos la poesía de la emergencia de lo épico ¿no? es decir podemos intuir que si Marietti hubiera leído los poemas de España hubiera alucinado ¿no es cierto? o sea ya lo alucinaba antes de describirlos pero o sea realmente lo hubiera alucinado o sea digamos casi una predestinación ¿no? bueno no solamente eso sino que lo interesante es la presencia bueno tengo algunas cosas más pero a corto lo interesante es la importancia que Marietti le da así como al grabado y a la plástica en Amauta la importancia que le da la poesía en Amauta ¿no? la presencia de la poesía en Amauta es notable yo esto me puse a contar ¿no? y el promedio de poemas por número es siete en cada número hay por lo menos siete poemas ¿no? a veces mucho más y a veces algo menos pero el promedio es siete y lo interesante es que los poemas que aparecen en Amauta varían en todo sentido en estéticas en temáticas en autores aparecen poemas escritos por hombres y por mujeres por autores consagrados y por jóvenes desconocidos por poetas de Lima y poetas del interior por poetas latinoamericanos ¿no? aparece poemas simbolistas poemas de vanguardia de disparate puro aparecen los clásicos poemas indigenistas de digamos la nostalgia por el pueblo hasta poemas de elegías a procesos revolucionarios inclusive aparecen poemas de amor y que como sabemos digamos María Tegui también pensó el amor como un objeto de reflexión cultural entonces la revista digamos se convirtió también en una especie de vitrina ¿no? que no solo mostraba la plástica sino también que mostraba la variedad de la poesía del momento y claro María Tegui fue muy crítico ¿no? de digamos este de un gusto uniforme único máximo de un mandato de una normativa frente al arte ¿no? ya todos sabemos lo que los comentarios que escribió sobre el tercer congreso panamericano bueno entonces quizás habría que terminar digamos con esta esta cita ¿no es cierto? muy conocida María Tegui donde dice el hombre como la filosofía lo define es un animal metafísico el hombre no vive fecundamente sin una condición metafísica de la vida y para María Tegui la poesía cumplía una función decisiva al respecto no solo era la construcción de formas y símbolos inéditos sino un lugar donde se revela algo de la verdad de la experiencia humana donde se expresa una época pero donde también se iba mucho más allá de las determinaciones de ella y de la especificidad histórica por lo tanto la poesía es un lugar estético es un lugar metafísico y un lugar poético un lugar político una sociedad nueva no podía quedar reducida nunca a un a un simple cambio económico ¿no? el hombre matinal debía ser también un apasionado lector de poesía eso gracias bueno muy linda la presentación bueno tenemos poco tiempo así que tratemos de ser breves en las intervenciones y también Víctor cuando te toque contestar bueno perdón Martín ¿estaba alguien antes? sí bueno dale Álvaro y después Monito sí bueno perdón rapidísimo yo creo que hay una conversación muy interesante que ya se gestó ahí involuntariamente entre Natalia y tu exposición tan interesante Víctor la primera categoría ¿no? de la poesía pura que nos retrotrae al Mariátegui juvenil al cronista modernista y al poeta cercano incluso al círculo de Guren directamente ¿no? Guren incluso le sigue escribiendo a Mariátegui cuando él está en Italia todo esto lo conocemos ¿no? y es interesante que se reproducen en Amauta justamente fotografías estas microfotografías de Guren de Guren ¿no? y esto conecta con lo que mencionaba Natalia perdón ¿alguien? eso simplemente entonces ahí tanto Natalia como Víctor nos tienen algo que decir sobre esta relación con la radical autonomía del arte que sigue defendiendo Mariátegui a lo largo de los 20 incluso en Amauta ¿no? eso bueno voy a ser breve y son varias cosas que anoté gracias Víctor la primera es que me parece importantísimo lo que decís cuando decís es el fundador de la crítica literaria moderna en el Perú a mí me parece que eso ahí ya está revolucionando y la segunda que quería marcar es que además de la de computarizar los poemas que aparecen en Amauta habría que con estos nuevos sistemas que de las plataformas estas digitales poder poder tener una referencia exacta de cuántas veces cuando él habla de política y de marxismo aparece la literatura ¿no? es decir que es es algo así como un contrapunteo permanente digamos habría que verificarlo y demás pero a mí me parece que la literatura es casi como el ejemplo privilegiado que él usa para la cuestión política tercero la cuestión esta que vos estás planteando del fundador de la crítica literaria a mí me parece que ahí hay un digamos está disputando también un espacio muy fuertemente aunque veladamente con Luis Alberto Sánchez habría que ver ahí pienso en el famoso colofón y el prólogo a la casa de cartón ahí hay dos críticos que están digamos planteándose los grandes lectores de la literatura nacional digamos la nueva historiografía me parece que esa cuestión está también en el séptimo ensayo de los siete ensayos que da para más digamos ahí revisar y con respecto a la poesía pura yo ahí tengo una pequeña tal vez ficción ¿no? pero María Eguren es su contemporáneo para mí ¿no? es decir no lo no lo remitiría Eguren a un pre-vanguardia sino que creo que él está leyendo la vanguardia ahí y entonces ficcionalmente digamos pensaba tomando esto que para mí es tan importante la cuestión del surrealismo en María Tegui ¿no? si ese Eguren no es el lotremón peruano ¿no? es decir ese raro ese personaje que escribe como en el siglo XIX pero en realidad es el contemporáneo ahí digamos me parece que que habría y un último punto que a mí me fascinó siempre es cómo María Tegui leyó a la vanguardia argentina es decir esa lucidez que tuvo para poder leer el martinfierrismo me parece que es también destacable porque no solo es lúcido para leer lo peruano sino también para por ejemplo un caso tan puntual como o sea ahí él se está adelantando a el escritor argentino y la tradición de Borges cuando plantea al final es por los caminos ecuménicos cosmopolita que tanto nos reprochan que nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos Natalia en realidad no en realidad se tocaron los temas pero básicamente sí creo que hay un paralelo digamos creo que hay cosas que no está o sea María Tegui escribió sobre literatura con una consistencia que no escribió sobre la plástica escribió mucho menos sobre la plástica que sobre la literatura en un hombre que surge de la literatura que llega tarde a la plástica que llega a la plástica a partir de su viaje a Europa y que no logra realmente o sea si bien puede ser considerado uno de los primeros críticos de arte no no logra hacer una crítica sustantiva digamos creo que que se encuentra relativamente poco si comparamos con literatura por eso creo que tu 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 análisis de su relación con la poesía puede ser muy útil para mirar la plástica es decir como señaló Álvaro creo que hay allí algo que se puede aprovechar digamos que yo estoy espero poder aprovechar en el desarrollo de mi texto pero seguren o sea es seguren el homenaje pero hay otro homenaje y es a González Prada es decir creo que la política y la poesía tienen digamos un espacio comparable en Mariate yo no creo que haya un espacio que sea más importante que el otro y esos dos homenajes de Amauta a esas dos figuras me parece que dicen mucho de de su perspectiva sobre el lugar de la cultura en la sociedad y es por eso que no se pueden dividir porque hay una idea de la de una transformación social que no pasa solamente por las luchas políticas nada más muchas gracias muy interesante bueno y Michelle tenías una preguntita que hacías en el chat decías este si si no había ninguna ningún texto de Mariate sobre música en la conversación ¿cómo? acá Ricardo dice que sí su hijo se llama Sidney por la ópera de Wagner bueno en todo caso Víctor si querés cerrar si no nada bueno este efectivamente este la el disparate puro si tiene un artículo brevísimo digamos este que él escribe sobre Girondo y que es un artículo brillante sobre la obra de Oliverio Girondo es un artículo fundador de la crítica sobre Girondo no este es un artículo de cara y media y ya está ahí no lo escribe perfectamente bueno no sé qué más no sí estoy de acuerdo claro lo lo de lo de Guren va va en paralelo con lo de González Prada y nada simplemente resaltar dos cosas o sea sí me interesa resaltar el esfuerzo conceptual que hay en él o sea él ve digamos una gran variedad de poetas y dice bueno pero qué hago con esto y entonces intenta agruparlos en tres ordenar la cancha y encuentra que esas tres categorías digamos están conteniendo las pulsiones de la época no es cierto están esas tres categorías permiten entender este la sensibilidad de la época no y lo segundo es que claro o sea por su por su por su origen como poeta por su sensibilidad poética él va a nunca producir digamos una incisión entre entre el pensamiento racional y la sensibilidad estética no es cierto y y en ese sentido bueno como alguna vez comenté con comentábamos con Álvaro con Álvaro Campuzano este de lo que se trata para él en última instancia es de es de que la práctica de la justicia tiene es en sí una práctica estética no muy bien bueno gracias y bueno y con esto terminamos el largo y muy interesante día de hoy ahí dice Michelle que hay una referencia a Wagner en el artículo sobre Chaplin bueno pero es una nota al pasar simplemente me parece una ausencia interesante que habría que remarcar y quizás comentar pero ese para otro momento bueno bueno nada y nos vemos entonces mañana mañana tenemos el segundo día del coloquio son menos ponencias y las vamos a concentrar todas en la mañana de la mañana y mediodía de mañana de 10 a 2 2 y media de Buenos Aires así que bueno como es el mismo link así que el mismo link para todos los ponentes y el mismo canal de YouTube también para quienes nos están viendo bueno gracias muchas gracias a todos y todas y nos vemos mañana chau chau chau